A ver qué metáforo, creo que es como el día 9 ya, está maravilloso, 46 horas. Está maravilloso. Había quedado aunque ya le puedo decir al maestro que encontré al que tiene la herencia. Así que veremos. Lo malo es en Flutter y eso implica una curva de aprendizaje ahora sí de verdad. ¿Y Flutter es un lenguaje como tal o como es? Porque yo es ahora en la vida, digamos. En la vida lo he llegado a usar. Un lenguaje creo, nunca en la vida lo he usado. Bueno, a ver, hay un par ya hechos, gracias por el like en Tik Tok, por cierto. Me perdí, suave, jale con... Este, no, jale con Stroll para ver si lo voy aumentando ya de nivel. Suerte, Jacob. Me limito a confiar en él. Vámonos, a ver, que ya sabemos dónde está la herencia de este maestro. Bueno, ya sabemos quién tiene la herencia de este maestro. ¿Quién le puede decir? Tienes que llevarme hasta él. Perfecto, vámonos. Por mí te conozco, bueno, en realidad ya te conocía, pero la última vez que te vi fue en brazos de tu madre. Él es la vida imagen de tus padres. Tu padre y yo hacíamos trabajos de caridad, echando una mano a los más necesitados. No es que fuera muy lucrativo, pero me dejaba llevar por su carisma. Hizo trabajos de caridad en la capital, la verdad es que no tenía ni idea de qué negocios le traían por aquí. Dada la relación que nos unía, tu padre decidió confiarme en tu herencia familiar. Es todo un placer poder devolvérsela a su legítimo dueño. No me gustaría meter una nariz en donde no me llaman, pero he decidido ya que eras con ella. Tenía pensado reconstruir nuestra casa, pero ahora sé que mi padre la usaba para ayudar a la gente. Ahora que sé que mi padre la usaba para ayudar a la gente, me han surgido ciertas dudas. A los refugiados de Alia les está costando salir adelante sin un hogar, puta que no sé hablar. ¿Cómo podría usar estos fondos para reconstruir mi casa sabiendo que ellos están así? Para restaurar nuestro territorio necesitaría muchísimo tiempo y dinero. Y pasarían años hasta que pudiera ayudarlos. No cabe duda de que eres un estrol. Tienes el mismo carácter fuerte de tu padre. Si me permites el atrevimiento, me gustaría plantearte otra opción. A ver. ¿Por qué no compres una parcela o un noble de tu elección? Muchos están desesperados por conseguir dinero y se desharían encantados de aquellas propiedades que no pueden mantener. Podrías ofrecerle ese terreno a tu pueblo para que construyera sobre él. ¿No le daría consuelo? No te falta razón, pero dudo que pueden hacerme con la parcela de tierra ideal, así como así. Si lo que te preocupa son las negociaciones, puedes contar conmigo. ¿Por qué? Os llegué a hablar del marqués de Idran, el fervoso santista. Es todo un experto en estos asuntos. El marqués de Idran. En este caso no me sorprende que se eche para atrás. En estas circunstancias puede resultar un gran aliado. Me atrevería incluso a decir que es precisamente a quien necesitas para llevar a cabo tu idea. Mi ideal. ¡Uf! Muy corrupto. Sí. Perdón, a todos estos cambios no han pillado desprevenido. Acepto encantado tu generosa oferta para... Puta, de ayudarme con las negociaciones. La esperanza acompaña a quienes defienden sus ideales. No. Eso lo decían a menudo mis padres. Prácticamente me lo grabaron a fuego. Son las palabras. Sí. Ahora es cuando he empezado a entenderlas. Antes era incapaz de apreciarlas. Si consigo nuevos tierras, todas estas personas podrían recuperar la vida que se vieron obligados a renunciar. Podrán volver a vivir días de paz como antes del ataque del humano. Just... Tú también juegas un papel importante en esta misión, lo sabes, ¿no? Si un traidor se hace con el trono, todo el país se sumirá en la ruina y no habrá esperanza de salvar el pueblo de Dahlia y mucho menos de alcanzar mis ideales. En otras palabras, el futuro de muchos depende de la batalla que tenemos por delante. Tenemos nuestras esperanzas puestas en ti, capitán. El diablo me dice que juegue Warzone. Si usted va a dejar botado el persona, de cualquier forma. Te estoy agradecido por haber encontrado al hombre que salvaguarda mi herencia. Seguro que no ha sido una tarea fácil. Perfecto. Aumento de tolerancia. Ojalá sea bastante, me. Por ni mierda, me. Yo no dije que lo iba a dejar botado. No, tampoco dijo que iba a dejar botado el Edith Finch, pero bueno. Ni el platino de Uncharted 4, ni nada de eso. Cosas que pasan, ¿no? Como dice usted. ¿Te has enterado de algo más sobre mi padre durante la búsqueda? Pero hombre, ya no había visto eso. Edith Finch, el otro, madre. ¿Usted me entiende? No me acuerdo el nombre del otro hijo de puta, madre. Siempre los confundo, esos dos juegos. ¿Usted sabe cuál es el juego que dejó botado, sin nada? No, bueno, entiendo. Madre, me va a hacer buscar el hijo de puta juego. Esas son las que tenemos, pedazo de cara y picha. El Ethan Carter, madre. El Ethan Carter. Si le pega. Me alegra que la gente aún lo recuerde con tanto cariño. Esos dos hijo de puta siempre se me van, hombre. Siempre se me confunden, quiero decir. Me hace feliz oír eso, incluso más de lo que me imaginaba. Que era mi padre si estuviera en mi lugar. No sé. ¿Por qué no se me iba el banco? Ah, el... El de... El del subpivot. Se le habrá olvidado. Ojo, ya puedo ir con el Negras. Está la Yuna también. Pero yo creo que me conviene más subir un token nivel del Negras de momento. No tengo ni idea de dónde está. Eso es lo que... No, ahora está el caer. No, ahora no. Si no quiero hablar conmigo ahorita es que no voy a subir de nivel. Vamos con Negras. Tengo una reliquia, justo. Sí. Tan alucinante como siempre. Absolutamente magnífico. Toda la sabiduría ancestral en la palma de mi mano. Esto da fuerzas a cualquiera. Ya estamos otra vez. Tus reacciones están resultando más interesantes que las propias reliquias. Así que este chisme va así. Entonces, quizás se puede usar con tecnología moderna. Heure, que he visto una luz. El Negras de hace unos instantes era un bufón comparado con el de ahora. Todo gracias a ti, metrobomba. No hice ni verga, pero bueno. Hoja de luz de héroe por seis. ¡Hue puta! Cuanto más las miro, más misteriosas me parecen. Su proceso y función son totalmente diferentes en comparación con los detonadores. Sin magla ni detonadores es imposible hacer magia normal. Ni para surcadores acorazados, ni para otra cosa. De hecho, la tecnología de este país depende prácticamente de los detonadores mágicos. Es una dependencia peligrosa. Quizás por eso nos fascinan tanto las reliquias. Sí que lo son. Hasta un niño puede usarlos, pero ese es el problema, claro. Si cualquiera puede usar un poder que no sabe controlarse, volverá loco. Tuve que experimentar mucho, preferiría olvidarlo, la verdad. A ese tiempo el gobierno me pidió que participara en el desarrollo de detonadores. Reunieron a muchos paripos desamparados que no tenían donde ir y los sometieron a una asociación de horribles experimentos. ¿Participaste? No, en aquel momento, por suerte, no me hacía falta el dinero. Perdí la pista de varios ingenieros que consideraba amigos y participaron de ello. Es difícil imaginarse las maldades que tuvieron que suceder allí. Los frikis de la tecnología somos unos borregos. Cuando aparece un invento nuevo, la curiosidad nos puede y pasamos por alto los valores. Nunca me puse abiertamente a los experimentos, sino que me volqué en investigar los surcadores. En retrospectiva lo hice para limpiar mi conciencia. Quizá fuera un poco iluso, quizá fuera, quizá fuera, no, un poco iluso por mi parte. Pero quería lograr una tecnología que inspirase sueños, no una destinada a la muerte y destrucción. Ahora, después de todo aquello, me veo de nuevo en el fondo. Eso en realidad es un ascenso. No te falta razón, hoy en día me paseo a mi antojo por el surcador personal del príncipe. Aunque debido precisamente a mi pasado, ahora puedo presumir de mi trabajo. Y el reino es un buen lugar para hacerlo. Es un sueño para cualquier erudito. Perfecto. ¿Por qué no me invitan a ir donde las malcrea? Playo, usted debería conseguir un bret, André. Perfecto, aumentando las ganuras de herencia del pistolero. Hay que traerle mato a estas varas. ¿Por qué las reliquias están esparcidas por todos los rincones del mundo? Que vayan a ver yo. A mí me ha quedado antes formado parte de algo mayor. ¿Se habrán dispersado de forma natural y aleatoria por algún otro motivo? Quizá la próxima que traigan no te la respuesta. Ahí está, perfecto. El tiempo marcha y la edad de un nuevo rey se mueve. Es correcto. Esa cueva de la que hablábamos se conoce como el dominio del bribón. Parece que ha aumentado los ataques a las personas que pasan por la zona. Dominio del bribón. Una guarida de bandidos que ahora utilizan a los monstruos. Sin duda, el problema viene de ahí. ¿A qué hora sale la metáfora? Playo, ya salió, weón. De hecho, ya han hecho varias metáforas. En el juego, así que ya ha salido. Centro de reclutamiento. Tengo que ir a aceptar esas varas. En alguno de esos tienen que haber unas reliquias. Aquí hay uno y en la otra ciudad había otro. Pero no me acuerdo el nombre de la otra ciudad. Está Eufa y está Alonso. 90.000 Debo matar a Siocropos del dominio del bribón, al sureste de Gran Trat. Ok, el informante de la abeja sabe. Todos los demás. Este está aceptado, pero no lo he hecho. Ok. Hay una cueva cerca de Gran Trat que usaban los bandidos. Unos gobornos los echaron y los convirtieron en sonido. Ok, están imitando a los bandidos. Dale, yo lo hago. El pueblo de Ligno pilla de camino. Dicen que allí venden cosas interesantes. Perfecto. Tengo que ir a hablarle al informante. Y me aumenta el valor más. El valor aumenta bastante rápido. No, sí. Oh, no, no está. Bueno, sí está en Toque León. Pero el pueblo queda en el pueblo por ahí. Aquí está otra vara, a la vara del Coriseo. Gracias, Andreu, por la gracias de TikTok. Ok. Y aquí también hay otro, man. Así que voy a hacer este ahorita. Bueno, no, mejor no. Mejor salgo con la eufa, supongo. Voy a ir antes también. A ver si en esta otra ciudad hay de estas varas. Me alegro verte también. No podemos permitirnos que el humano siga acercándose. Estamos listos. Ah, la puta. Es cierto que hay que ir a matar al bicho ese. No, 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 espere. Se me había olvidado, madre. Que hay que ir a matar. Y que es cierto. Hace como tres días que hay un humano ahí. Tipo que está acercando a esta mano. Al pueblo este. Ah, ok. En todo lado tiran las mismas varas. Perfecto, entonces. Creo que voy a hacer esta vara primero. Porque esta vara es lo que me está... O sea, siento que no puedo avanzar, entiendo. Vámonos. Hablar vergasos, a ver. Desde aquí se oye como retumba el suelo. Si esperamos aparecerá. Esa sensación tiene que ser aquí. Metrobomba. Hijo de puta. Es rápido, hijo de puta bicho. Yo no sé si traje un buen arquetipo a esta vara. Ah, bueno, me pone con todo el mundo. Defensa grupal muy mejorada. Ah, es el mismo. Hue puta que si tiene vida. Me imagino que no hay nada. Lo que sea como que muy débil, ¿no? Bueno, no hace mucho año por lo menos, parece. Más o manillos. No está mal. Al hielo, quizá. Madre, algo tiene que ser débil, ¿no? Sí, al hielo, perfecto. Sí, este es el gusano yendo a la ciudad. En este gusano, tipo, estuvimos dentro del gusano, de hecho. Fue el que salimos por el culo, literal. Ese es el middleman. Perfecto. Perfecto. Lástima que no tengo ningún ataque a los potentes de hielo, man. Ojalá haya tenido un buen día. ¡Híjate a mí! ¡Vámonos! ¡Estamos juntos! ¡Híjate a mí! ¿Le bajará más? Creo que no le puede bajar más. Tipo, ya tiene... ¡Ah, no! ¿Sí le produce la defensa en dos? ¡Mirá así! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Haisme! ¡Vámonos! 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 Perfecto... muerto. ¡Vámonos! Se ve como bugueado por un momento, ¿no? ¡Vámonos! 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 Mejor elevación contra ataques eléctricos. Mejor elevación contra ataques eléctricos. Mejor elevación contra ataques eléctricos. Pardon, cuidado, ¿se lo comió? Capitán, igual no hay más oportunidades. ¿Qué? ¿Lo mató? Bueno, no, no lo puede matar, no está al máximo en la hora de esta. Perdona, sé que no hago más que dar problemas. ¿Estás herido? Lo dices por una de las pocas cualidades que tengo es que soy un hueso duro de roer. Perfecto. Voy a terminar subiendo el valor de primero al máximo. En todo le da valor o sabiduría en este juego. He visto tu poder con mis propios ojos. Perdón. Así es como derrotaste al monstruo de la santoresa Joana. Es majestuoso y espantoso a la vez. Si controlas un poder así, está claro que no eres como el resto. Gracias, Metrobomba. Y darle las gracias a tus aliados. Así hemos protegido a Martira. Y contárselo a todo el mundo. Ajá. Ni idea. La gente se quedará más tranquila cuando sepa que el gusano de arena no va a ir por ellos. Lo único que quiero es que sepan que habéis vuelto a salvar la ciudad. Hay que volver y contárselo a todo el mundo. Después me marcharé de Martira para siempre. Mala puta. No he hecho ni picha. Solo fui a tocar trompeta en la mañana y pasé el resto del día. Usted toca trompeta. Qué putas. No se preocupéis. Que su vida no corre peligro. Solo se ha desmayado del cansancio. Mira que enfrentarse a un gusano de arena gigante. Lo de este hombre no es medio normal. Que descanse en el edificio de administración. Con lo que se ha hecho Duque de Gastreo que se ponga. Aunque no hay ni rastro de él a saber dónde habrá huido. ¿Por qué se habrá jugado la vida así? Y para proteger a quienes le hemos dado la espalda. Lo único que ha hecho este idiota es incordiar a esa criatura que ni siquiera iba a venir a la ciudad. Se nota que está desesperado. Largados. El que ha protegido la ciudad ha sido Bardem. No, vosotros no habéis hecho nada. Que sí, a veces da un poco de miedo. Pero en el fondo es un hombre bueno y nos quiere. Eso no es más que una fachada, muchachos. Solo le interesa el poder. Ha hecho que lo que quería con la ciudad ya actuaba en contra de vuestros deseos. Ya se os ha olvidado. ¿De verdad crees que solo busca hacerse con el poder? Yo lo vi en el taller de Actis eligiendo armas. Iba con la cabeza baja, sin mediar palabra. Cuando le temblaron la espada no lo vi alardear de una vez. Si solo le interesase el poder. Yo también lo vi antes del combate. Compré un montón de remedios para las heridas en la botica. No conocía el motivo, pero ahora... No dijo nada para no preocuparnos, ¿verdad? Quería que siguiéramos con nuestras vidas y que no se desatara el caos. ¿Cómo no va a ser buena persona? No ha sido más que alabarlo, pero lo habéis olvidado, como de costumbre. Bardon ha dejado todo en manos de otros. Creo que ya va siendo hora de despedir a Vidbar y pasar a otro personaje. ¿Cuál va a ser ahora, man? ¿Por qué fue que votaron contra él? Eh... Madre, porque el Madre como que se volvió a un toque bastante paranoico. Y empezó como a poner gente como a vigilar. Dobló la cantidad de guardias. Construyó una muralla. Para que este tipo de incidentes con los gusanos no pasara. Eh... Y otro man empezó a hablar mierda de él. Empezó a ganar como... Como popularidad. Empezó a llevarse a gente a hablar. Dijo, hagamos un voto público. Y al final ganó el otro man. ¿Pasa algo por pedir ayuda? ¿Tú no hablabas de responsabilidad colectiva? Tú eres el que aboga por la responsabilidad colectiva. Me tienes toda la razón. Hasta ahora siempre nos habíamos apoyado entre nosotros. No sé por qué esta vez hemos intentado que un hombre cargue con nuestros miedos e inquietudes. Cuando el impasible Bardón no los abordó como queríamos, nos indignamos y le echamos la culpa de todo. Él no quería manejar la ciudad a su antojo. Éramos nosotros quienes nos desaprovechábamos de él. Y por tanto de la ciudad. El autogobierno no debería ser así. Es cierto que perdieron las urnas y él no era tan perfecto como el pueblo quería. Pero nunca dejaba de esforzarse por mejorar la ciudad y quiero que la gente sea consciente de eso. La ciudad es nuestro hogar y hay que cuidarla entre todos. Queremos que Bardón no hiciera todo solo y eso está feo. Sí. ¿Ha ocurrido algo en Martira otra vez? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Menos malo. Perfecto maestro. Sube el vínculo. Perfecto. Nivel siete. Un nivel más que hay. Ya me accedo a este maestro. Salvo algunas excepciones siempre podrás huir de los combates. Perfecto. Irónico que sea un general el que le da esa... Muchas gracias. Sabana, gracias de todo corazón por salvar a Bardón. Podéis dejarlo todo en nuestras manos, incluso a la ciudad. Sé que saldremos adelante. Perfecto. Está bueno. Y no avanza, man. No cambia la cantidad de seguidores. Un baño. Sin duda. Ya está bueno. Sí. La paciencia no es mi punto fuerte Necesito irte a comprar si quiero que me acompañes Es escolta de mis amores Es mejor hacerlo de noche Así no se montará tanto jaleo si me ven Apenas podremos Hacer altos en el camino Así que habrá que aprovechar los momentos que tengamos para descansar En Rile Haven No hay nada mejor que el aire de una ciudad costera Y no te digo ya ir de compras ¿Qué quieres comprar? ¿Quieres que te haga una lista para empezar? Ropa y perfume Una damisela tiene sus necesidades Llevas usando la misma hijueputa ropa como 6 meses El surcador da pena de lo vacío que está Y si te soy sincera apesta a sudar Nos ponemos en marcha Si decides acompañarme tendrás que ser de escolta y portador Ah bueno De esclavo básicamente ¿no? ¿Eres ayuno de verdad? ¿Me cantas una canción? Claro, en exclusiva para ti No será que huele así porque la voz está de pijama Me encantan sus canciones Encima eres muy guapa Pienso esforzarme un montón yo también Se agradece Tienes todo mi apoyo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué viene esa cara? Yo también puedo ser maja ¿Sabes? Eres el surcador da este Y me da mi un pego Tan mamapichas por hablar Esa pequeña era Nidia como yo ¿Para qué decía que iba a asforzarse? Pues bueno Supongo que a ti te lo puedo contar Nidia guardamos un secreto El caso es que la gente no para de criticarnos Que si somos lameculos, mentirosos, cobardes, aprovechados Hasta se dice que nos disfrazamos para ocultar nuestra verdadera y monstruosa apariencia Es de risa ¿no? La vida se pone muy costa arriba cuando no encajas Así que no queda otra que esforzarse Ese es nuestro secreto Seguro que esa niña tampoco la ha tenido nada fácil Pero aún así los ojos Puta Ay madre Los ojos le hacían chiriritas mientras me voy a cantar ¿Qué agregas eso? Si mis canciones ayudan a niños como ella Que lo dan todo por salir adelante Pienso dejarme la garganta ¿Has visto a la cantora? ¿A dónde? Vamos a buscarla Cagadón El espectáculo llega a su fin El espectáculo llega a su fin Salgamos pitando de aquí Esas palabrotas Callate Una tribu que se pelearía con los malecos La tribu de Jacobo La fortuna me sonríe Me pregunto si aquí estaría a salvo He podido salir por patas desapercibidas Gracias a ti Suerte que me has acompañado Te lo agradezco de veras Ustedes Ustedes fueron que solo la cantora Yuna Me llamo Capra Soy un mercader de telas en la ciudad Tiene un segundo Verá, le debemos nuestra prosperidad a los trabajadores Y nos gusta agradecérselo como un festival una vez al año He sido el afortunado organizador de la celebración de este año Y me encantaría que fuera memorable Y supongo que quieres que cante Sí, por desgracia no somos la iglesia No podemos pagarle mucho No pienso regatear, acepto Perdón, tendría que haberlo consultado contigo Pero me gustaría aceptar su oferta Unos trastocas los planes Así que no pasa nada Creo que es maravilloso que el festival sea para los trabajadores Lo haré todo para que sea una actuación inolvidable Y tú tendrás un lugar privilegiado a mi lado Al fin al cabo eres mi escolta portador y un capitán digno de confianza Ok Esa madre como que mama mucho a Metrobomba Ya quisiera, Metrobomba de verdad Me temo que mi lista de la compra ha aumentado No hay que escatimar en gastos para el festival Y ni así la pone Ojo que ya estamos en septiembre Barden me ha enviado una carta y un paquete Perfecto Objetos Tengo bastantes de estos El asesino es el que estoy subiendo Ah, el otro que estaba subiendo ya Ah, bueno, no, el luchador era, ¿no? Sí, luchadores A ver hasta dónde lo puedo subir Perfecto Nivel 15 No me va a alcanzar, amad No, sí Apenas Aumenta el ataque y defensa del usuario durante 3 turnos Ok Voy a comprar ese Para ir saneando de momento De momento no puedo comprar ningún otro, parece Para este necesito Para este necesito francotirador al 10 Hubiera subido este, man En verdad Para seguir en este mismo linaje, digamos Porque el asesino ya lo estoy sacando Si me dan otras varas voy a subir eso El de francotirador Porque el de... Sí, el de pistolero ya lo tengo Se viene Metro Bomba Jr. como así ¿Quién le dijo a usted esa vara? ¿Qué recado tengo que hacer con Mario? ¿Por qué me sale así, güey? Ah, teniendo en cuenta mi tolerancia actual Ah, ok, ok, ok ¿Cómo subir la tolerancia? Piensa que los hijos se hacen mejorándose de la mano A ver, maje A ver Voy a ir con el Stroll Porque luego de esto quedaría solo otro nivel Y ya puedo empezar a salir con Eufa y tal Y seguir con el Alonso No se hacen por los besos De ser así, usted habría embarazado como a 27 tierras En aquel famoso día El famoso día del incidente Me han dicho lo de las tierras Y me hubieran mencionado los fondos De los que disponías de un principio No habría hecho falta dar tantas vueltas Bueno, ¿qué son esos documentos? No, puta El contrato Me ha parecido que tenía prisa Que tenía prisa, sí, perdón Así que he procurado prepararlo todo Lo más rápido posible Firme aquí, el terreno será suyo Lo van a estafar, ¿verdad? A pesar de que está en el campo Es una ganga El dueño lo perdió en una apuesta Junto con toda su fortuna Nah Apostó todo al rojo y no pudo Las tierras tenían dueño Entonces imagino que habrá inquilinos, ¿no? Bastantes Puede que Pero un toque Una vara de la U A ver que no sea nada raro Nada que sea miedo, digamos Bastantes Después va a hacer lo que le plazca Echarlos o ponerlos a trabajar La tierra va a ser suya Y como tal La gente le pertenece No le parece una ganga O sea, le está vendiendo esclavos La superficie total Es un poco más pequeña Que la de Alia Eso es lo de menos Que esté disponible de forma inmediata Ya hace que merezca la pena Incluso tiene una finca De la que podrá disponer Cuando quiera Yo creo que no es lo de menos ¿Qué pasó? Quiero que el pueblo de Alia se siente en esa tierra Pero no puedo echar a sus habitantes Además, este terreno no me permitirá llevar a cabo mi idea ¿Por qué le preocupan tanto a los ocupantes? Si no los quiere, échelos de ahí Sabe que un señor sin tierra No es un señor Aún así piensa rechazar este contrato Sé sincero Siento, Marqués Marqués de Idran Pero no me sentiría bien conmigo mismo Si firmara este contrato Es que quiero arruinar mi reputación Como no le sabe Sobra que eso tendrá consecuencias Un señor no es un señor Por muchas tierras que tenga Si no por proteger Si no Por muchas tierras que tenga Si no protege a su pueblo Los nobles que no sepan eso Se pueden ir al infierno De hecho, me gustaría hacerle una contraoferta Le compro 100 casas deshabitadas de aquí En la capital 100 casas Por mucho que estén vacías No hay nada tan barato Un muchacho de su calaña Jamás podría permitírselas Ya he comprobado el precio del mercado Y le aseguro que alguien De mi calaña Si se lo puede permitir de sobra Te sorprendes Estoy asesorándome Mientras me echabas una mano Recabando información de por aquí Buena idea No pretenderá cobrarme más Solo porque soy un noble de provincias ¿Verdad? Podría tener consecuencias Seguro que hoy voy a hablar de mi amigo ¿Verdad? Su reputación acabaría por los suelos Si saliera la luz Que intentaba estafarnos Me está amenazando muchacho En absoluto Simplemente le echo una buena oferta Por esas casas vacías Que tanto le cuesta vender En realidad sale ganando Eso es lo que se puede esperar De un hijo de un noble pueblerino Que no logró ni vivir Va a sacrificar su casa Por darle un hogar a unos campesinos Ya pues Estire todo su dinero Por la letrina Eso es un insulto A toda la aristocracia Se arrepentirá de esto El único que lo va a lamentar Es usted Este país va a cambiar Y los nobles corruptos Están a punto de desaparecer Mis padres Quienes dieron la vida Por proteger a su pueblo Representan la auténtica nobleza Son mis hermos ¿Qué tal si firmamos ese contrato Marqués de Hidran? Perfecto Ha utilizado su herencia Para comprarnos casas En la capital Es demasiado generoso No te preocupes amigo Ha sido una Ha sido pura cabezonería O puede que incluso Haya sido egoísta Por mi parte Cuanto más vueltas Le daba al asunto Menos claro lo tenía Pero cuando me paré A pensar que quería Realmente no tuve ninguna duda Lo único que anhelo Es veros felices Y que volváis a ser Los mismos de antes Cuando todo era más fácil Un noble no es más Que un escudo En manos del pueblo Lo bastante robusto Para protegerlos O sea Para protegerlos Más liviano ¿Qué? Lo bastante robusto Para protegerlos Más liviano Para poder levantarlo ¿Qué? ¿Qué valía Ostentaría si no? Otra perla De mi sabiduría De mis padres Ya sé que Quería reconstruir La casa de Aliathus Pero lo Pero lo siento Para nada Nos ha enseñado Que hay formas De vivir más dignas Que las que otorgan La fortuna O la gloria Madre Compró 100 casas Pa 5 Y fue putas Este madre Pero bueno Para mi es un honor Haber servido Una familia tan respetable Tanto es así Que ni siquiera Puedo expresarlo Con palabras Obviamente Más Lamento 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 Haberlos Dejados Solos Con vuestro dolor Tanto tiempo Ojalá que a partir De ahora Podáis vivir juntos Y ser felices Aceptamos Con la mayor De las gratitudes Estos alojamientos En la capital real Perfecto Comenzaremos Una nueva vida Con el sueño De algún día Desplegar Con el sueño De que algún día Desplegaremos El estandarte De la casa Stroll Serviríamos A su nuevo señor Con orgullo Perfecto Y cuál va a ser El último Verlo ahora Esta Fue todo Cosa tuya Es un amigo De los de verdad Aprestaselo A ver qué No he ayudado A esta gente Porque fuera mi deber Como noble De hecho Mi motivo Era más sencillo Si puedo ayudar A otros Lo hago Así de siempre Tu sinceridad Me ha abierto los ojos Si alguien necesita ayuda Jamás dudaré De tenerlo De tenderle la mano Sé que mis padres Pensaban igual Creo que ellos Esperaban que Viviera una vida Bajo esos valores Perfecto Un último nivel Que En el arquetipo Del samurai Ojo Debería ir a visitar La tumba de mis padres Creo que les debo Una disculpa Por no usar el dinero De la herencia Para reconstruir Nuestra casa Me alegro De que hayas Encontrado el refugio Aquí en la capital Rangief Yo incluso He conocido Un comerciante Con el que mi padre Entabló amistad Su padre Nos decía Que si alguna vez Había una emergencia Nos reencontráramos En la capital En Gran Trat Pero sí Da igual Le echaré un vistazo A nuestras casas Antes de volver Ok No cambia Más de la popularidad Seguro no va a cambiar Hasta después de la pelea Con Luis Ok Ahorita no hay nadie Momento perfecto Para intentar subir La tolerancia Supongo Aquí hay algún lugar Bueno Espere Acá Sí Hay un lugar Donde subir La tolerancia Voy a guardar Ante Voy a cerrar Los objetivos del torneo Son de lo más simple Si se me escapa algo Me encantaría saberlo No me opongo Ni atina Tus intenciones Solo quiero saber más Si es posible Perfecto Has visitado Nuestra tierra natal Me gusta creyérmelo Y ahora viajas Con la sacerdotisa De nuestra hilda Un momento Significa que la mustari Que vi antes en la plaza Era Si tus palabras son ciertas Si alguien va a luchar En nombre de la hilda Señora Está llorando ¿No te va bien? Sí Perdón No quería ponerme así Es la primera vez En mi vida Que oigo esas palabras Creía que nunca conocería Lo que es la felicidad No mientras el santismo Reinase en nuestra hilda Oír comentarios Por lo bají Ni cuando recorro las calles Que la iglesia me niegue Una medicina Al caer enferma Es media Es media día Que los santistas Ofrendaran La reliquia divina No fue ninguna sorpresa Pero decir verdad Sí que me frustraba No ser capaz De dejar salir Mi vida Ahora que se la Ahora sé Que la esperanza No me había abandonado No lucháis Para salvar La ciudad Sin más Sino a toda su gente Ayudamos a quien Ayudamos a quien Lo necesite Dices esas palabras Con la mano En el corazón Eres un joven De lo más extraordinario Te lo ruego Guía a nuestra isla Guía al país Nivel 4 Ya está Perfecto Puedo hablar con María En principio Ya se supone Pero volveremos a hablar Me gustaría Que me contaran Más cosas De nuestra yendo Va a estar No había tomado En cuenta Que también fue Al fin y al cabo Fue la iglesia Quienes pidieron La reliquia Como dijo esta madre Luis nos mandó A tenerla primero Pero Esencialmente La iglesia También quieren matar A Luis Obviamente No les conviene Un detalle curioso Supongo Comerciente me comentó Que los ataques Del dominio del Bribón Se han recrudecido Que esto Lo tengo que ir a hacer De hecho 3 al stream De las 4 Man Usted siempre agarra La primera hora Que yo digo Y no la que digo Después Que es la más probable Así que No me reclame Hijo de puta Hágame el favor Lo van a quebrar Usted un día Esto Ve si ya me parece María Rango 6 Pero buenas tardes Después dijo 5 Y empezó a la 6 5 y algo Empecé a la 5 y algo No a la 6 Hágame el favor Pero yo puse En Discord Que estaba haciendo Un brete Que tenía que dejar Listo Es lo que hay Ve por qué No me quedo tarde Si me quedo tarde Yo me levanto Como a la 1 De la tarde Si no me hubiera quedado Tarde Y me despierto Como a las 9 De 10 Hago el brete Temprano Y puedo prender Temprano Pero no Me quedé hasta las Que me quedé ayer 2 y media 3 de la mañana Me desperté Como a las 12 1 de la tarde Tuve que hacer el brete Corriendo Ya quedó subido Y ya pude prender ¿Me entiendes? ¿Se puede comprar Pues ese game Paso de un año? Creo que sí Es de esa gente Que paga el año entero Andreu Joder puta Para tener plata Vale con María Además hace rato Que no sale La hija Y recién subí esto ¿Me lo van a pagar? Si, si Claro Se lo van a pagar Obvio De fijo Pero cuánto duerme usted Di playo Si yo termino directo Póngale a las 2 y media Le recuerdo que yo soy alguien Que tiene problemas serios Para dormir Serios Tipo Le estoy hablando Que yo me mando 3 pastillas para dormir No me duermen Entonces póngale Que me dormí Como a las 4 y media 5 Aproximadamente Entonces me levanté Como a las 12 o 1 Y en medio de eso Me levanté Como a las 9 de la mañana Pero no me podía levantar Así que me volví a dormir Luego como a las 10 y media Luego a las 11 Y luego ya cuando me levanté Normal como a la 1 Más o menos Así que en horas efectivas Seguidas Como 3, 4 Básicamente En lugar de mandarme El Black Ops 6 En este De cada quien Ahí tiene el Persona 3 Para que lo veje botado También playo Para que lo tome en cuenta Le he dado el dibujo De las cataratas Del peregrino a María Que río tan grande Es una cascada Nunca había visto una Debajo de las cascadas Siempre hay caras Le hablé a María De mis recuerdos De aquel lugar Que cosas tan chulas Hay fuera de Grand Trat Tengo más dibujos Si Se puede andar En el fondo del mar Las paredes son olas Como sabías Que no te iban a caer encima Si Persona 3 Lo tengo en Steam Bueno Otro que puede dejar Botado en Steam También entonces Le he dado el dibujo Del mar de Prisma A María Puta cuántos dibujos Tengo Que cosa tan bonita Seguro que ahí viven Las Que hay en las paredes Que vayan a saber yo No me acuerdo Flores eran Si le enseño esto Seguro que Verás Es que quiero enseñarle Algo a aquel niño Al piedrero Al niño ese Que estaba en el suelo Te acuerdas Igual no le caigo bien Estoy nerviosa Quiero hablar con él Pero me da miedo Estaré contigo Vámonos Con el chico al que le di pan Aunque el otro día Salió corriendo En cuanto me vio Pero tú me has enseñado A ser valiente Vámonos Mira hay un Dibujo del diente ese Que sale en las dungeons Allá al fondo No lo veo por ninguna parte Anda el bicho raro Ahí está Ahí ya apareció Conoces al muchacho Paripus Andaba por aquí Deambulando hace un rato Es él Porque solo tiene una oreja A nosotros Se le ve una oreja Al niño que rebusca Entre la basura ¿Para qué lo buscas? Ah no No es él Creense en él Una cosa ¿Quieres verla tú también? Aquí es un dibujo precioso Fuera de la capital El mundo es así Me lo ha dado él Ha viajado a muchos lugares ¿Y a quién le importa? Ay qué pichazo Le va a caer Fuera de la capital Hay un mundo inmenso Me ha contado Me ha contado Que hay flores y árboles Que jamás ha visto nadie Y un montón de animales Y monstruos Cuando viene a verme Aprendo muchas cosas ¿Quieres que te enseñe Los dibujos? Si insistes Árbol de color rojo Se está manchado De dentro de la baile Ese árbol existe de verdad Me ha contado Que hasta el ambiente Era súper cool Ese árbol es enorme Es gigantesco Ni siquiera mi hermano mayor Podría subir a lo alto Mi hermano es un experto Subiéndose a los árboles No hay nadie mejor que él Podría subirse al árbol Más alto del Grand Rat Sin despeinarse Por cierto Me llamo María Vale Mi madre dice Que la gente De la abeja Es muy peligrosa Tenía miedo Y te pegué la otra vez Lo siento mucho María No pasa nada Pero para que No pasa nada Pero para que te perdone ¿Quieres ser mi amigo? Sí Sí Vamos a ser amigos Y vamos a ser amigos Del Piedrero También ¿O cómo? Nos convirtiamos amigos Realmente increíble ¡Mister! Si no compartes Sus sentimientos Con la gente No los conocerán Pero ahora La tía Fabián Y yo somos familia Porque se lo cuento todo A partir de ahora Diré lo que pienso Gracias a eso He hecho un amigo Diría que supieras Cómo me siento Un nivel más Que haga Aumenta mucho La experiencia Que otorga en combate ¿Se consigue un plato adicional? A la puta A ver si acaso Ya por fin Me pongo a cocinar Que creo que lo hice Una vez y nunca más Veo hasta el Piedrero Perdona ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? ¿Quieres ser amiga tuya? Y pues he traído Estos dibujos para Tú no eres como yo Creía que éramos iguales Pero no Tú lo tienes todo Chamaco estúpido Le estás intentando ayudar Se ha ido ¿Qué quiere decir Con lo de que lo tengo todo? ¿Por qué la gente Lo trata tan mal? Los adultos dicen Que está hecho un guarro Pero es que no se ha bañado Duelve en el cementerio Porque no tiene donde ir Y rebusca la basura Porque nadie le da de comer Nadie sabe nada de él Y parece que a nadie le importa Vamos a ver si está Ok Ya entiendo cómo se siente Yo creía que estaba sola Pero descubrí que no Me prendería Voy a hablar con él Ok Ok Encontraré una forma De ayudarlo Le preguntaré a la tía Fabián Qué opina Ok Está bueno Está Yuna Y Yuna Y tres días Para lavar a esta No me queda nada Para subir a nivel 4 No Todo está al 4 Perfecto Es decir El valor y la sabiduría Sobre todo el valor Ya en ni mierda Lo subo al 5 Voy a ir con Con Yuna Supongo Vale Un momento también Caterina No sabe dónde está Ahí esta madre No sé si querrá hablar Conmigo rápido Me imagino que me dice Que no Asumo que tiene que pasar Algo para poder Maxear a esta madre Vámonos A ver qué Me he separado de Yuna Mientras subíamos Para que no la descubrieran Bueno Ahí está Marineros Me compréis unas flores Son muy inusuales Para esta época del año Y de la mejor calidad A ser caos ¿Qué? Es la chamaca aquella Y esa niña Es un encanto Aunque su tribu No me suena de nada Es que sin trance Encontrara a Yuna ¿Qué? Me hable en la cara Casi me da un infarto Pongonos en marcha Venga Hay que reunirse Con Capra Oiga Pero no Suádate No va a explicarse Qué puta Será eso Pensamos en construir Un escenario Del coliseo En cuanto al vestido Haremos unos ajustes Al de la cantora Del año pasado Para Yuna En cuanto al detalle De agradecimiento No me hace ninguna falta Reparte ese dinero Entre el público Que venga a verme Es usted muy generosa Qué suerte que hemos Qué suerte hemos tenido De que De que haya accedido A nuestra petición La ciudad entera Aguarda expectante Eres tu artista ladrona ¿A qué se debe Que cantes En nuestro humilde festival? Y está random ¿Ah? ¿A qué se debe? Pues me lo han pedido Mentirosa Habrás engañado a alguien Rata rastrera Los Nidia No sabemos hacer No sabemos hacer No sabéis hacer otra cosa Puta que no sé hablar Ya vale Mirtus Yo mismo le he pedido Que participara Tú no eres capaz Ni de reunir A cuatro gatos Pues no tengo por qué Aceptarlo Es más No lo acepto ¿Quién era eso? Probablemente alguien Del gremio Lamento mucho Es la cantante Del último festival No le habrá hecho gracia Ah Qué hijo de puta Decirle que no puede Reunir ni a cuatro gatos Qué cara y picha Este madre Si le digo Nunca me han faltado Nunca me han faltado Enemigos Algunos han llegado Incluso a atentar Contra mi vida Pero recuerda esto Capra Cuanta más oposición Encuentro Más me motivo Para llegar hasta el final Es un consuelo Ciertamente Me alegra saberlo Pues nada Hasta más ver Ok Me sabe mal por ella Pero el público Se le conquista Con trabajo duro Y habilidad No es rival para ti Naturalmente Jugamos en ligas distintas Nada más Y no le quedará Más remedio Que metérselo En esa cabezota suya Cuando le demuestre El por qué Además Tener un buen amigo Que vea por mí cerca Me da la confianza Extra que necesito Y es por donde voy Estoy hablando de ti No soy tan estúpido Hágame el favor Nivel 3 Ok En 2 La renora Del bailarico Y gana más experiencia Estando en reserva Perfecto Si quiero que esta Se convierta En mi mejor actuación No puedo dejar Nada a la suerte En fin Será mejor Que lo dejemos por hoy El estrol Ojo Nivel máximo Un último nivel De estrol Y luego Supongo que Este man Será lo que me pide Así que Hasta aquí Hemos llegado Ya van varios Maxeados Con este man Tenemos la lanza Solo falta esperar En la marea Será mejor Que mantenga La mente ocupada Para no darle Muchas vueltas Al asunto Después de todo Lo que ha pasado Pienso mucho En mis padres Me pregunto Que dirían Si me vayan Sin ahora Y quiero mate Al formate A la compu Y se me olvidó Subir la carpeta De los bits A google drive Man Usted es estúpido Ahí para Usted es estúpido Que animal Para que forma Tío Toma Es O sea que El álbum De metrobomba Pasa a ser Lost Media Demuéstralo Entonces Si te has Descubes Just prove To yourself That you do You're right I'm the only One who can Do that After all After all I was only able To help The people Here Because of My parents Wealth The inheritance Just happened To be In the royal Capital And the people Of Harlio Were Coincidentally In the same Place Maybe You should be Glad things Turned out So well I suppose You're right I don't regret Using the full Inheritance As I did For a moment Given a second Chance I would Do the exact Same thing But I think I defied My parents In some way That's my only regret In all this Si güey Si güey Que le había dicho Ah no Lo de que el dormido Y al playo Que cagadón I'm sure They'd have done the same I just don't know Even during the attack My parents Shielded me From the fighting I told me To get to Grand Trad With all haste Hmm Grand Trad And Gief Said my parents Told him the same They wanted everyone To flee to the capital And then the merchant In the capital Was the one Keeping the inheritance Is Is this all Really coincidence? Nonetheless It was probably Intended to happen This way If that's true Though Do you think My parents Might have intended The inheritance To be Oh The family treasure My father mentioned In the letter He wasn't talking About the inheritance He meant the people A nobleman Is the shield In his people's hands Durable enough To protect them But light enough To carry Else what value Does he have I I continue To find ways I never understood My parents David Con 200 Troyanos Malo De este Mane Lo de David Saber Que mierda Tenía Mi laptop Va abriendo Solas MD Que duro Playa Cierre lo Del administrador De tareas Pa que vea Como se le Briquea Toda la bomba Que lleguen En ti They put their Faith in you In me They had faith In me I'd always thought I'd been a Worthless son To them You've done Your parents The greatest Of honors Have I Father Mother Leave Digger No Casi 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 Leave The fate Of this Country To me Va a ser Que no Axel Someday Someday I will Restore Our home Everyone Will come Back To live In peace And I Won't let Anyone Take it From us Ever Again But this Isn't About my Family This Tragedy Must never Be allowed To be repeated Anywhere On my pride As a noble I swear it Perfecto Nivel Máximo Eso puede ser No, no Tipo El propio Windows Abre la Terminal Cuando uno Recién Inicia El sistema Bueno Cuando prende El PC Se abre La terminal El sistema De terminal Digamos Que es el CMD Esencialmente No necesariamente Es que lo Que lo van a quebrar Se mete Demonstración rápida Se mete ¿Dónde era que salía Esta bar Aplicaciones de arranque Vean Si se mete En aplicaciones de arranque Aquí sale terminal Esto es eso Esto no se puede quitar Tipo Si yo lo veo aquí Hasta tiro una alerta No, no me acuerdo Dónde era que salía Creo que era en otro lado Para cerrarlo Pero tiro una alerta No me acuerdo En que parte Era donde salía Que si uno lo cerraba Mandaba alerta Pero a ver No, mejor Madre Mejor no toco nada La verdad Mejor Mejor sigo jugando Y ya está Antes de cagarme En todo Antes de hacer Una estupidez Mejor lo dejamos así Y sigo jugando Lo podemos ver Estar aquí Listo Está listo para adquirir Una nueva Encarnación heroica Madre Tengo que volver A salir con ellos Para que Vean la nueva Encarnación heroica Tipo Una vez estén Al nivel máximo Quiero decir Pues eso de otra forma Un poquito más Y lo amanece Al Chira nunca supe Perfecto ¿Usted salió con alguno Luego de maxearlo? Es que en persona Si es así Tipo Uno llega al nivel máximo Y la segunda persona Bueno Al menos en el Royale En el En el 3 Era distinto Creo Lo de la segunda persona No me acuerdo Cómo era No Ahorita Pruebo Si no Con alguno Que tenga Maxeado Virgita Me imagino Que si voy Tira que no Quiera hablar Ahorita Supongo Por algo Solo así A ver que me dice Me alegro de verte Los superpartidos De laboratorio Y investigación Marchan bien Por ahora Hemos logrado Evitar las inspecciones Perfecto Puedes venir más adelante Todo bien Cierto Que esta man Está haciendo un laboratorio De coca Eh ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no es suyo? La imaginación Bueno La imaginación O tolerancia Voy a hacer tolerancia Mejor tolerancia Antes que el otro Lo que más me ha costado Subir Se rumorea Que has visitado La isla De los Mostari Nuestro hogar Eso es cierto Correcto La isla Ha aceptado Un miembro De otra raza Y a eso Hay que sumarle Los rumores Que corren sobre ti Yo me he criado Aquí Así que siempre Me han llamado El hombre enmascarado Si te apetece Hablarme De la isla Soy todo Dios ¿Qué me dices? Había oído Que el jefe del pueblo Participaba en el torneo Pero El tío dragón No sabía que No sabía que la situación Hubiese llegado tan lejos Entonces Vosotros lo detuviste Disputa Es automático Y ahora la sacerdotisa Os acompaña Qué curioso Pensaba que el día De los santos Se instauró Para oprimir A los Mostari Y pese a todo Actuas como si estuvieses Dispuesto a desafiarlo Todo Con tal de salvar A los isleños Como ya os he dicho He vivido toda mi vida En esta ciudad He sufrido De primera mano La discriminación Por ser un pagano Con tres ojos Por eso no puedo evitar Considerar Vuestra existencia Un misterio ¿Alguna vez Pasasteis Pensasteis En robar La reliquia De la isla Solo pensaba En hacer lo correcto Pero de qué Es igual Imagino que Tus intenciones Son buenas Cuando comenzó El torneo El rostro del rey Apareció en el cielo Y el rostro del rey Apareció en el cielo No tenía ninguna expectativa Para ser más exactos Tenía miedo De que mis esperanzas Se desvanecieran Era más fácil Rendirme Y convencerme De que las cosas No podían cambiar Así Si todo iba mal No sufrirían Aunque ahora Que caigo Pensar así Va en contra De una doctrina Que los Mossari Deberíamos valorar más Qué maravilla Que haya aparecido Un candidato como tú No puedo ayudarte Pero creo que tienes Un futuro Perfecto Dos puntos La puta madre Que lo parió Quiero saber Quiero saber Qué más cosas Quiero saber Más cosas Sobre la isla Cl Gosling El Leon está recuperándose, que tal si aprovechamos lo que queda de día para ayudar a alguien. A vez que se acompañe, cierren el orto un rato. Esa noche nos toca trazar un plan para mañana, hay que aprovechar bien el día. Ok, denme un momento, ya vuelvo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás conectado en estas partes? Voy a considerarlo. Oh, está aquí. Deberías probar la comida de Fabián. Es realmente bueno. ¿Por qué? Porque comer comida dulce hace todo el mundo feliz. Y cuando mis amigos son felices, yo también estoy feliz. Nosotros somos amigos. Pero tú eres normal y yo... Yo no. Yo me he pensado mucho en las cosas últimamente. Y lo hicimos hoy porque conocí con ti. Hablando con gente hace cosas mejor. Lo hace que incluso las cosas que estaban malas se sientan un poco... más brillantes. Es como una luz en la oscuridad de repente. O, en realidad, es más como ver que no era oscuridad de comenzar. Quiero que todos saben eso. La primera vez que le ponen la cara, ¿no? Tienen una cena adorable con María y Apus. ¿Qué tal me ha llegado? Siempre tienes mi apoyo. Siempre te ayuden a comer. ¿No? ¿No, mister? Me y Apis nos amamos amigos ahora, también. Nos vamos a jugar con Harundo y los demás también. Parece que estás haciendo mucho amigos. Sí, es mucho divertido. Sabes, todos estos cosas suceden porque de ti, mister. Tú me daste esas fotos de tu viaje, ¿no? Cuando miras esas fotos, yo imagino tu voz en mi cabeza diciendo, ¡Puedo lo mejor! Yo me gusta cuando estás aquí, y a veces todavía estoy solo cuando no estás aquí, pero no voy a pedir que no te iré. ¿Es porque tienes un hogar ahora? No, 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 no. Yo he elegido este lugar. Este es mi casa. Voy a esperar aquí con Mr. Fabián, así que... No puedo morir, ¿vale? Entonces, por favor, vuelve. No puedo morir. Te prometo que vuelvo a volver, María. Recuerda. Es una promesa. Nada dura la promesa. La pura hermana, María. Keeper y heritor de las virtudes de los healers. Tu bondad temprano se ha convertido en una confianza con fuego. Entonces, una nueva pinaca de heroísmo se despertará dentro de ti. Por la gracia de sus poderes nuevos encontrados, trabaja para dar la verdad a nuestras esperanzas, y cumplir tu destino. No estaré con Mr. Forever. Puedo inserirse en el arquetipo del Salvador. Ok. Último de la obra del Sanador también. Perfecto. No estaré conmigo. Si no vuelvo a volver a su propio, te encuentro y traigo a ti. Todavía sueco de ir a un viaje un día, a todos los lugares de fuera. Incluso iré a donde papá nunca fue. Voy a ver esos lugares para él, y luego será mi turno de contarles todo sobre mi viaje. Mientras ayudábamos a Fabien en la posada, a María no se le ha borrado la sonrisa de la cara. Gracias a la sólida confianza que nos tenemos, María y yo, me apoya toda la gente de la calle de la sombra de Gran Trat. Ni un hijo de puta había o algo. Jajaja. ¿Qué? 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 Once the big fever passed, you went hot and cold again a couple more times. I've never seen you go down like that I said I'm fine, didn't I? God, but you love Woody too much. Come on, I'm starving Something's bothering me. Really? You see? What do you mean? Just a bad feeling, I suppose. It was a human that wounded him. Hard to say whether the Magla might have any nasty side effects. You know, you mean he may need magic healing? I don't know if we're going to find that here on the island. Hey, is there any way we could get Rella to take a look at him? Magla-born symptoms can take a turn for the worse incredibly fast, no matter how healthy you are. I guess what happened to her? Well, we do claim to help anyone in need, eh? But don't forget that we're fighting a battle. And if you cannot distinguish friend and foe on the battlefield, it will be your end. I know you're right. But I get the feeling those two are telling themselves the same thing. What if, now, what if, instead of speeding to her doorstep, we ask her saintliness to come here? It'll just take a bit of conspiring to get our story straight. I mean, I'm not normally a chap to take sides in this sort of thing, but those two hardly strike me as the evil type. Look, Captain, I wouldn't feel right ignoring this. Will you please go to the Royal Capital for me? And you can make a... No problem. I'll go. I knew you'd say that. Well, if Rella's coming here, I guess it won't be that much trouble. Thanks. I remember I called you two soft ones. I see now I was wrong. If that's sorted, let's get it done sharpish before any complications crop up. Okay. Thank you so much for your help leading the evacuation. They tell me not everyone got a chance to thank you. So on their behalf. Don't worry about it. Didn't want the annihilation of a whole village on my conscience at all. I wasn't expecting you to handle the evacuation side, Del. Thought for sure you'd be the first in the fray with the human. They healed me up. Gotta repay the favor, don't I? Wouldn't feel right otherwise. And then for their sake, you should take care of yourself too. What? Who the hell? No way. Aren't you Sincrella? You're joking. You're not joking. Why is she here? I called for her and she came. You that surprised? I know people in the Crown Theocracy. My work speaks for itself these days. It's almost time for the Saints Day festivities in Montario. Having been invited, I was in the area. I heard about your splendid work, Fidelio and Basilio. I hardly recognize the two of you. You...remember us? Of course. This is a bit of a reversal though. Back then it was you helping treat Basilio's wound. I can tell how far you've come since then. But I've also heard about your own injury. Your right foot, I'm guessing. Have you felt any sudden fever has come on? Let me have a look. I'm moving. I'm leaving. I'm seeing Santos, okay? Do you have to see a scaled? Do you have a look? I can see you had an expert looking after you already. Physically or as well as anyone could ask. But... Fidelio... ¿Hay algo que se siente perdido o nervioso sobre? ¿De dónde viene? Habla con muchas personas y observé el flujo de su magia Por ahora estoy segura de que Maglar está conectada con nuestras emociones Cuando hablo con alguien que se siente fuerte emociones puedo sentir el estado de su corazón cuando veo con mis ojos No, estoy segura, nada me dañe Se lo veo, entonces debes estar bien No, no pierdes no a nada por casa o tu tratamiento será nada Seguid a vivir, ¿no? Para lo ahora, veamos bute al beach y de atrás con Basilio Si puedes hacerlo sin deslizarnos entonces claramente no hay nada que Plata ¿Pdas? Me parece una rica Como cuando somos niños ¿Está bien? ¿Está bien, Lytel? ¿O no te dejaré de atrás? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Yo dije que estoy bien! ¡Oh, dammit! ¡Vasilio! ¡Hang on! ¿Está bien, Lytel? ¿Está bien? Tienes un jugador, que puede teleportar a través de la tierra, y un cabrón, quien lo ejecuta a través de la magia. Es un montón de necesidad. Bueno... ¿Cómo le digo esto? No lo sabía, cuando te conocí antes, pero ya eres uno de los mejores candidatos. Víjte la roca de la reina. ¿Estás... ...intentando enfrentar Luis? Sí, es cierto. Bueno, ahí está. Y que no me salió nada de la madre, güey. Sí. Con la nariz, tipo... No tiene... No sé si... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo de la magia de rey? 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 Y que se calló de cara a la playa, me pusieron una plancha de estos. Y eso para quitar las arrucas de la ropa. Solo bloquea ataques furtivos como una emboscada. Pero si solo tienes que identificar a ti mismo y acertar a la lucha, ¿verdad por qué la batalla se va a desaparecer? Debería decirlo, que la ropa no es perfecta, y Luis seguramente lo explotará. Tengo una sensación terrible de que estará la sangre antes de que el día de los santos se termine. No intentaré parar a ti, pero... Cuidado en el camino, ¿vale? ¿Verdad? Yo protegeré a Juna. Lo prometo. ¿Dónde está esto? En serio. Y por favor, mirad a Juna. Estúpida la acaba de decir que había... Bueno, en fin... ¿Sabes que no soy una niña más? ¡Pueda ir, Tell! ¡Tienes que ser más rápido que eso! ¡Springy, viejo, tío! ¡Tienes la ventaja de altura! ¡Dame! ¿No has ganado todavía? Supongo que tendremos que dejarlo ahí. Sí. Hemos enviado a Arrela de vuelta a Gran Trat con magia de teletransporte asegurándonos de que no nos vieran los hermanos Magnus, que estaban agotados de tanto correr. No olvides dejarlo ahí. No olvides dejarlo ahí. Todas las ganancias... No olvides dejarlo. Y la side de la Duna también. Y la Duna es seguro también. Te agradezco por eso, si nada más. Las Islandas nos dieron un mapa del lado y el descanso de la islanda. Es su forma de agradecerle a nuestro lugar. Siempre piensa en eso, si no lluvias. Ah, y van a ver el libro, ¿o no? No necesito preguntar. Eso es un libro, ¿sí? No te llevó a ti como un lector de libro. Señor Luis le gusta algo, pero a veces tiene su cabeza en uno. Por cierto, ¿no es Luis...? Eh... Señor Luis, ¿tiene este mismo libro? ¿Cómo? ¡Es estúpida! Por lo visto está prohibido... ¿Cómo se supone que sabe que tiene este mismo libro? Vale que son estúpidos. Vale que es estúpida, la madre. Eh, que son estúpidos ellos también. Vale. En este mundo uno puede convertirse en cualquier cosa que desean. No es el nacimiento ni el estatus decide tu ocupación. Oh, parece grande. ¿Crees que este lugar realmente existe? Claro que no es un muppet. Es una fantasía, ¿sí? Si, 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 de fin. Ese tema del libro va a ganar un montón de reaparecer. No puede ser prejuvenido. Puedes llamarlo una utopia. Pero creo que la gente que viviendo en él puede romantizar a nuestro mundo también. Al final del día, el sueño de escape será solo un sueño. Nada cambia si lo haces con tus propias manos. Ay. Pero si realmente pudiéramos hacer nada. Me encanta abrir una pequeña diner con la Delia. Te gusta cantar, ¿eh? No joder, que canta el Delia. Podríamos invitar Lady Junior a la hora. Podríamos hacer una pequeña soirea de nuestra propia. Cada noche, solo nosotros y nuestros mejores amigos vivimos. ¿Estás diciendo que no te guste el sonido de eso? Get your head out of the clouds, Baz. We're long past being able to get away with that. Doesn't matter anyway. Un sueño es solo un sueño. Un sueño es solo un sueño. El tiempo marcha y el sueño de un nuevo rey se mueve. Ahora, entonces. Aquí nos vamos, pero en la isla hablan de un festival. Todos los sildeños se dirigen a la costa. Piensen celebrar un festival como agradecimiento para desearnos un buen viaje. El cambio de marea nos permitirá llegar a tiempo aunque salgamos mañana. Durante las fiestas se quema una efigie del dios dragón en una hoguera. A modo de ritual. Dicen que rezarle a la efigie en compañía hace que tus deseos se cumplan. ¿Con quién rezarás esta noche nuestro capitán? Ah, la puta. ¿Se va con ellos? Sí. Es correcto, madre. Desde que la salvamos la madre quedó con nosotros. Tengo que pedirme comida, yo no había visto en la hora. ¿Alguna sugerencia? Estufa, gracias por el retweet, no me acuerdo si se lo había dicho. ¡No! No! No! La teoría de la magla, no tan tan enfocada en los mecánicos como los mainlanders, pero la tierra es muy larga de barbaridad. Suas insides podrían mejorar el diseño de la carrera, ¿sabes? Ah, hablando de eso, acabo con la replica de la lance. Estamos finalmente listos. ¡Woo! ¡Grande, ¿eh? ¡Delzol, Betta! Y tenemos algunos souvenirs de suficientes para traer a Lord Luis. Sí, pero playa, las reliquias no son... Son para subir el nivel de... Ah, bueno, no, ya sé a lo que se refiere. Sí, 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 es la lanza. Pero la lanza hace que se anule los efectos de la magia. Entonces, se supone que vamos a usar eso para matar a Luis. O, por lo menos, le vamos a dar a Luis una falsa. Y supongo que puede que Luis intente matar al otro man, al Forden, y la magia real, al ser una réplica, no, tipo, siga estando presente. Entonces, Luis, esencialmente, se suicida con esa vara. Y eso lo matamos nosotros con original, uno de dos. No tengo idea de qué va a pasar. Sí, ya tenemos la réplica, ¿le hizo el nevros? No, 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 no. 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 A proposito de laください. No. 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 Se lo ha despichado nada, no sé qué pedirme para comer. Oye, como que pinta una hamburguesa, pero aquí no hay ninguna cosa con una hamburguesa, ¿no? La fruta es llamada Dragón's Tears. Están bastante preciosas. Su árbol solo es una vez cada unos años. ¡Ah! ¡Es delicioso! ¡Eso es delicioso! ¡Más exagerado! ¡Maldito! ¿Esto de nuevo? Los sabores de Hulkenberg son una metrícula de desigualdad. Por favor, es lo más raro de harvests. Y nos gustaría compartirlo con vosotros. Ok. Suena... Me siento bastante... ...cobracha. Uh... ¿Verdad? 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 En los tiempos antiguos, en los tiempos antiguos, ... los tiempos antiguos, ... las personas comen esto para alcanzar un plano más alto de existencia. y hablé con los dios ah ah se derogaron nada más sí, básicamente alucinógenos o algo así bueno, eso seguro me pareció como un festival no que estoy comprando oh, ¿y escuchaste? los pueblos de esta isla hacen un deseo sobre esa flame es dicho que si escribes tu deseo en un pedazo de papel te traerá buena suerte no siempre te vas a relajar así entonces, ¿por qué no vas allí con alguien? ¿te decidiste a alguien? ah, la puta ¿a quién le digo ir a esta vara? pero espere, ¿qué es lo que se supone que hace? te traerá buena suerte ¿a quién le digo? madre ayunas supongo o la misma Gálica qué sé yo el mejor equipo de Centroamérica antes de decidir madre qué puta me puedo pedir de comer madre madre quiere una hamburguesa pero madre hay que pedir de McDonald's eh, de McDonald's porque no me llega pedir de de Burger King madre, Burger King se para madre yo me acabo de encontrar un lugar interesante madre una rodeo King es que Burger King madre se para es que es para, no no vale la pena no sé no sé a mí a mí nunca me ha gustado mucho por lo menos madre aquí hay un lugar que me encontré que se supone que es de hamburguesas y en el menú no tienen ni una sola hamburguesa ojalá estuviera ojalá estuviera ojalá estuviera jodiendo no hay ni una hay unas papas grandes tipo madre literal tienen hamburguesas en el nombre madre mira me deja pedir de un lugar pero este está larguísimo güey hay un lugar que se llama avenida 44 madre lo ha probado usted no sé tiene buenas reviews pero no son muchas pero este lugar no me suena haberlo probado nunca ni idea pedía pizza en mac es que de mcdonalds solo puedo pedir hamburguesas de pollo no entonces es bar a ver street birria yo lo he probado y está bueno pero saber qué tal serán las hamburguesas de acá johnny rocket se para ¿sabes? solo hamburguesas sin papas para hamburguesas de pollo mejor pan con picha no hombre yo ni creo que este es demasiado caro que es esta estupidez no me pido de otro lado la típica de taco elma de adero comida mexicana hay algo vacilón ahorita no 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 muy buenos reviews, pero no sé. La Mexican pizza está barata de Taco Bell. Ay, nunca lo he probado eso. Pizza con natilla. Nunca lo he probado y a lo que yo he escuchado no es tampoco como que muy bueno, ¿no? Digo yo, no sé. Voy a pedir de Taco Bell y ya está. Total, ¿qué me he quedado, güey? Que puta sal, que no llega ni verga aquí. Algo bien cerdo, de Taco Bell. Uy, mae. Es demasiado pasado de pizza, creo. Vean esta barata. Creo que es muy, muy pasado, verga, pedirme todo eso. Creo que sí me estaría pasando de picha, man. A cien metros y decirle al madre que suba hasta donde usted. Es que no es a los cien metros, pero es un kilómetro entero para que llegue McDonald's porque McDonald's solo llega como a los tres, cuatro kilómetros, solo mucho. Pero como yo hice paga. No, playa. No me parece, mae. En Diddy habrá algo, mae. Yo hace rato que no va nada de Diddy. No se habrán dejado así por pura casualidad el McDonald's aquí, mae. Hamburguesas. No, hombre, ni verga hay. McDonald's. Nah. Malparidos estos, mae. Otra es pedir pizza también, mae. Ahora que usted está poniendo eso. Mae. Una pizza? O esto? Qué promete, mae. Qué mal, mae. Qué mal, mae. Diablo. Hola, dale. ¿Cómo está, mae? Cuidado para que llegue mi chante si llega ahí. No, gracias, mae. Ese se ve bueno Voy a pedir esta vara O una pizza Bueno, un My Box sería Pero como es Pizza Hut llega como a las Diez Cuidado si hay un hombre Que lo mantenga Porque se anda como que más playo de lo normal Últimamente Hay dos pizzas por $7,000 Madre mía, ¿Pizza? De 10 slices Y una orden de 5 breadsticks por $5,500 ¿Cómo ven ese? A ver, a ver el My Box A ver si está la vara esta Que es el My Box My Box con Cheesy Popper sale más barato Creo que me voy a mandar eso Sí, voy a pedir este ya que De pepperoni Voy a pedir pizza Que hace rato no come estar Y tengo fresco Con todo eso esto vale pizza Ok Listo, ya pedí Se me afecta Que quiera jugar persona De día en nada Que puede jugar persona Con Yuna Jale Yo estoy jugando Bye ¿Cómo que bye? ¿Qué es esa playa? El cielo estrellado El río de las olas El mar en el horizonte Desapareciendo entre la oscuridad De la noche Y dos personas caminando juntas ¿Qué pensaría la gente Si nos ve? Metrobomba ¿Qué cosas se te ocurren? Casi te veo con otros ojos Y todo ¡Ah, la puta! ¿Qué pasaría cuando Encuentres a alguien Que te guste de verdad? Bueno, no digo Que no pueda ser yo Claro Vamos al fuego No quiero que los demás Se preocupen Si volvemos tarde Ok Siento como fluye La magla Entre las llamas No suelo pedir Cosas a los dioses Pero quizá ahora Nerezca la pena Intentarlo No te pegas El religioso Yo no tengo Nada en contra De rezar Simplemente Prefiero actuar Antes de dejar Las cosas En manos de Dios No soy de las Que ponen su vida En manos ajenas Aunque tampoco Creo que pueda Hacerlo todo Con mis propios medios Ni que Ni que las cosas Se arreglen solas Cuando se vuelve Playa Ya lo es No Ser la hermana Pequeña de Rela Me ha Eso es Ser la hermana Pequeña de Rela Convertirme en cantora Ayudar al príncipe Incluso conocerte a ti Y estar aquí Eso no puede ser Solo gracias A la fuerza de la voluntad Tiene que haber Un mayor Un poder mayor Que me haya guiado Aunque sea poquito Pues venga Vas a rezar conmigo Al dios dragón Para que Nuestros esfuerzos Den fruto Ese dios Lo matamos De hecho No se si te acuerdo Ese trozo de papel Mi deseo No cae en un espacio Tan diminuto Es tarde Verdad Puedo quedarme contigo Un rato más Es que me gustaría Darte una cosa Quiero recompensarte Porque siempre Lo mejor de ti He elegido Que creo que te Que te irá Irá Perdón A la perfección Gracias A ver Cada vez eres más fuerte Y lo digo Y lo mismo digo Puta Y lo mismo Un día te conviertes En un hombre Digno de mí No Flash Que hija de puta He estado viendo el lore De Warhammer Pero aún No llego Donde consiguernos Cuarentra mil Martillos Flash Eventualmente Llega Al suave le dijo Poco o poco hombre A ver ¿Qué me va a dar? Abanico de moda Para esa cochina Como el navio real Tal ¿Te escuchaste All that? What that crier Was talking about? Yeah Sounded proper familiar To me It's easy To blame The Sanctus Church For the whole thing But maybe Not all of them Were happy about it Makes you think I remember Saint Rella Looked like Her heart Was breaking Seeing us At death's door Maybe Maybe She knew What was going on Hmm Del What are we believing Really Are we absolutely Positive that You know Count Luis's Vision And ours Have enough in common I thought we were Done talking about this He's the reason We got this far A couple of Parapus orphans Nobody else Wants us Nobody cares about us We'd be nothing Without Count Luis I know Del But He makes all them Speeches about equality But in the end He's gonna leave The weak to die I heard him talk About his ideal world And It sounds like A world where We'd have died Alone in the dirt No saint Rella To save us Is that what We're fighting for Too late for that Kind of talk brother Blood on our hands Either way Hey What are you two Doing on your own Come join the party You'll miss the whole festival Lady Juna What's that look about I know you're absolutely Smitten with me love But you needn't be so tense About it Do you plan to kill Count Luis Capaz si son los What are you talking about Perdón Cagadón Seguramente si son los dos Confidentes que Queden O a saber Tipo capaz los dos cuentan como No part is with Count Luis anymore Or maybe it never was There's a side of you That you only show them But us Starting to think We've never seen The real you Are you really so worried For Count Luis He's the one Who measures worth In power So what would he think To hear you Underestimating him So you don't actually Work for Forden Or nothing then No ulterior motives I've been with Count Luis Since before the race Even started Haven't I Ever since he was Stripped of command Hey Del I'm sorry If I made you worry That's my fault But trust me on this I promise I'll make sure This world's got More to give you to Than despair I saw it With my own eyes That lance Gets past The king's magic That means It can kill a candidate They were testing It among themselves And Lady Juna Was right there With them Que picha Si lo vieron You say this How will we Supposed to report That to Count Luis Don't worry It's my own problem I told you To leave the thinking To me Ay my Jejejeje You know I Es que también Que estupido Probando la lanza En medio En medio Surcador You got arm Around your heart Tell And her music Pierces it I I don't want to kill Lady Juna And you don't Either Do you I don't want to kill Que cagadon Que cagadon So Mejor nos vamos temprano A descansar Antes de salir Mañana Te parece Que cagadon Pero Mane A niveles potentes Serán bien los hermanos No creo que se hayan enterado De nuestro plan Pero será mejor No vamos a ver La guardia Se enteraron Parece que vamos a ser compañeros durante un tiempo. Sé que echaré de menos a mi hermano y me cuesta trabajo dejarlo atrás, pero quiero vivir una gran aventura. Eso para que salgamos de aquí sanos y salvos. No puedo viajar con el estómago vacío. Antes de partir he de comprar algo, el primero es encontrar comida que no se pudra. Muerta de hambre, hijo de puta. Cuando llegamos aquí nunca se me pasó por la cabeza que viajaríamos esperanzados a Altaguri. Muerta, preparémonos para lo que está por venir mientras nos mecen las olas. Vámonos, supongo. Qué cagada, madre. Saber quién, puta, fue el que lo vio. Qué cantidad de manjares hemos degustado y qué pena tener que despedirme de ellos. Vivimos en un mundo cruel que me obliga a separarme de los placeres de esta isla. Lo mismo dijiste la última vez que nos fuimos de una ciudad. Pronto llegaremos a otro sitio y podrás disfrutar de su gastronomía, así que anímate. Estróle, deberías elegir mejor tus palabras después del concepto de prontitud, sobre todo. Si no puedo saborear estos manjares, para mí es una ternienda. En serio te afecta tanto. En fin, cada loco con su tema. Cuando estéis todos listos, nos vemos en el surcador. Tengo que comprar algo antes de partir. Yo creo que no, ¿no? Creo que tengo todo. Literal no he usado nada. Vámonos. Y ya solo reportaron a Luis probablemente. Tipo, seguramente eso fue en la noche. Dígalo más alto. ¿Será que se habrán llevado la lanza de verdad y nosotros tenemos la réplica? Porque si están desaparecidos y no había nadie en el barco. No, no, no. Yo siento que ya se fueron y se llevaron la lanza real, man. En vez de estar pegados en la puerta. Capaz nos dejaron con la réplica. Porque ¿qué forma tenemos de verificarlo? Tipo, no sé si la madre esta puede... Darse cuenta. Se fueron como, ¿entienden? ¿Un barco? El... El otro madre, el que era como un predicador, también se fue en un barco. La noche anterior. Así que... ¿Es una posibilidad real? ¿Y llegar antes? No, no podemos. Uno solo se puede hacerte pegar los lugares a los que yo he estado. Y no hemos estado en ese lugar. Ah, no, ok. Están las dos. No dije nada. Algo van a hacer con esto. Ni siquiera yo podré distinguirlas. Algo va a pasar con esta mierda. No me lo hago. Las confundían, sí, mañana. Oh, por favor, yo estaba hablando con los hermanos de Magnus antes. Creo que podrían estar con nosotros. Eso no es bien. Tenemos que ser más cuidado. Espera. Descubes. Habla de los demonios. Tenemos que esconderse el real lance. Estás tarde. Estamos about to leave you behind. Right. Todos presentes y counted. Anchores de camino, ¿qué? Ay, ay, mi hearties. Ope. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que no es la exclamación de Salas? Señor Batlin fue muy específico. No creería todo lo que dice. Es una gracia de melancolía. Debería a los que nos hemos conocido tan recientemente. Nos vamos a volver. Con unos cuantos fantásticos para contarles también. Sí. Seguramente. Hmm. Qué puta chancho ese, güey. Este es Altsaberry Heights. Vamos a hacer más progresos de vuelta en la tierra. Es Altsaberry que sale así y que es como un pueblo cuando salen lugares así. Bueno, sí. Madre, vea, lo que yo les decía. Tipo, uno no puede hacerse TP acá. Tipo, como no hemos estado ahí, no se puede hacer TP de Metrobomba. Entonces, Dino, queda otra que ir. ¿Cuándo van a la jupa del pulpo? Playo, ya matamos a este bicho. Ah, sí. Ah, sí. No ayer, el día anterior. Matamos a este bicho. Ahí se Altsaberry está bastante lejos. ¿Tú crees que llegaremos a tiempo? Sin duda. El viento nos es favorable y tocaremos tierra mañana. Al final, el viaje no será de más de tres días y dos noches. Solo voy a tener que soportar un día de mareo y vómitos. Perfecto, man. Y no me va a quedar de angustia, muchacho. Venga, vamos a darnos prisa, aunque sea por el bien de Stroll. ¡Vámonos! ¡Ay, man! With a new ally in tow, the Gauntlet Runner at last departs the island toward the eastern side of the Inland Sea. Their destination is the principality of Montario. Its vast mountain crags, so different from the western terrain, can be seen clearly from the water. Their forthcoming task would be their greatest trial yet. They felt the tension rise in wordless silence. ¿Sí? ¿Sí? Quedan dos días para llegar al Tewri. ¿Sabes? No hay que preocuparse del monstruo marino. ¿Ves? Sí, porque ya nos lo volamos, justamente. Es justo lo que se está preguntando, Playa. A ver, ¿hay alguno...? Sí, no. De momento no. Y hay varios maxiados, vea. Uno, dos, tres... Cuatro. Cuatro maxiados. Dos a punto de maxiar. Y los demás ahí van. Supongo uno que me suba la elocuencia o la imaginación, pero no sé. Al ratón. Sí, ya me ligué al ratón, es correcto. Me sube el valor, inteligencia... Eso es imaginación, ¿no? ¿Quieres meditar un rato conmigo? Estoy muy feliz. Si me han dormido las piernas, no tanto tiempo de estar sentado en un amigo posturo. ¿La meditación? Bueno, dice la misma mierda siempre, parece. Yo vas a moverte, me equivoco. Toda la alma sigue atada, tu cuerpo carnal. Ok. Bueno, la imaginación ya la tengo al 4. Los que más me cuesta subir son estos tres, supongo. Tolerancia, elocuencia e imaginación. Vean cómo están en comparación a sabiduría y valor. Sabiduría y valor a cada rato lo suben por cualquier estupidez. En cambio, estos dan muy poquitos puntos por subirlos. Pero ya la tengo al 4. No es como que sea completamente necesaria, pero igual, entre antes la llegue al 5, todas las habilidades, mejor. Y si no le van a rescatar. ¿Por qué están tan soltos después? Sí, sí, okanji, sí. Lo que usted diga, madre. Lo que usted diga. Campamento del acantilado. Lo que usted diga. Qué hijo de puta arma estornobando. Las temperaturas han bajado mucho desde que aterrizamos. Seguro que hace mucho frío en el Tauri. Vea, todos suben. La mierda esta. Quiero ver un momento aquí porque yo me acuerdo... Yo, yo, tipo, no me acuerdo si es esto, miren. A reconectar, perfecto. Dan dos. A ver un momento. Dan de los de mil de experiencia, ok. Ni tan mal. Solo es tal que tengo el 15 con un nivel alto. Si no, no te más parece que no. Vea desde lo que era este. 18.000 cuesta. Estoy subiendo puntos demasiado rápido. De la nada. Me tomó como 3 meses después de 50k, 4k. Ya vi por 57 en 4 estrellas. Madre, capaz bug con la vara esta de recolectar puntos. O no sé, más de la verdad. No sabría decirle. Para este ocupo francotirador. ¿A qué nivel? Al 10. Voy a subir eso entonces. Objetos. A mí, a veces yo siento que me pasa eso. En según qué canales. Pero honestamente no tengo ni puta idea de por qué. Bien. Estoy aún más fuerte. Joder, me agregaron uno. ¿Cómo salir de la isla? A ver. ¿Y qué me subes y leo esto? Tolerancia. Dele. De una. Lealo. Lealo. Me la pela la imaginación. Subo la tolerancia. Mejor. En este diario de viajes ofrece una introducción a las culturas y costumbres fuera de la isla Virga a partir de las vivencias de su doctor Mostari. Contiene información práctica sobre cómo crear un altar durante tus viajes o sobre cómo establecer contacto visual con personas sin máscaras. Resume algunas de las dificultades a las que se enfrentan los Mostari que viven fuera de la isla. Eufa lo he leído varias veces porque está bastante desgastado. Vivir con una cultura completamente diferente parece muy difícil. Sin embargo, Eufa y el autor no lo dudaron. Ok. ¡Hue puta! Esa madre, un pergazo suyo, güey. Y eso que ni siquiera lo termine de cuidado. Oye, ese libro no me maxea la tolerancia con las tupides. Ya estamos en las montañas. Desde la isla se ven los picos, pero jamás se imagina que los tendría tan cerca. Como en el Tauri hace tanto frío durante todo el año, dominan por completo el arte de los guisos calentitos. Está mal. Y también cuentan con la ópera más importante del reino. Imagino que allí nos enfrentaremos a Luis. No perdamos la esperanza. Eso es más, como que hablan demasiado del plan. Teniendo a los otros más en el propio usurcador, digamos. Espere. Ahí está. Ok, no puedo hablar con ninguno. Va a seguir leyendo el libro, supongo. O no, pere. Planta. Ah, no, no tengo semillas. Cagadón. No, no, no. Este. La sección sobre Grand Trat figura una lista de tiendas recomendadas. Parece que UF ha descrito una otra pequeña visita obligatoria junto a alguna de ellas. No obstante, el autor te aconseja rezar en los restaurantes de Grand Trat. Al parecer podrían echarte. Ok. Mae, sube un pichazo este libro, güey. Al final, mae, cuando lo termine va a maxearme la tolerancia. La tolerancia. La tolerancia. Como se puede causar. Perfectamente balanceado por el trabajo de la naturaleza. O la gracia de los dios extollados en los mitos de la creatividad. Nada puede decir. Aún así no se le quita la xenofobia como debe de ser. Nunca se va a quitar. Risco colerodio. Es increíble. He visto cantilados escarpados, pero jamás me imaginé algo semejante. Desde luego, despeñarse por aquí tiene que ser una experiencia aterradora y estimulante, imagino. Tengan ganas de gritar. ¡Maldita iglesia santista! ¿Qué tenía que ver? Oye, ¿pero a ti qué te pasa? ¡Qué gusto que me ha quedado! Siento bien arrancar la voz desde las entrañas y gritar desde lo más profundo de tu ser. Me recuerda cuando todos os pusisteis a gritar. Admito que pasé un mal rato. Pero si se me permite, yo también quisiera probar a desgañitarme. No pienso volver a dormir en una posada con cucarachas. ¿Qué te digo? Parece divertido. A mí también me apetece gritar. ¿Qué pasa? Tenía intención de gritar, pero no me salen unas palabras. Y bueno... Esa chica es un encanto. No cambien nunca, cielo. En fin, ¿alguien más quiere gritar algo? Ok, mi sabiduría ha mejorado. Me toca el viejo negro. Un momento pedregoso. Mañana a estas horas deberíamos estar en una ciudad. Dentro de nada no podremos disfrutar de esta tranquilidad. Ok. Ok. Voy a terminar el libro, ¿no? Capaz si eso me maxea la... la tolerancia, curiosamente, güey. De todas las varas. No me imaginé que para la que... la que iba a subir primero. Punto de terminar el libro, perfecto. La sección que habla de los pequeños y sabrables animales que existen fuera de la isla está bastante desgastada. Seguro que a Eufa le interesa mucho. Aunque describe los métodos de los continentales para crear y explorar... explotar, perdón, animales. Percibo la conmoción del autor y de Eufa en estas páginas. Nivel 5 de tolerancia. Madre, no me esperaba que fuera la primera que iba a maxear, digamos. Pensaba que iba a ser valor o alguna mierda de estas. Pero este libro sube un pichazo la vara. ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué me da tanta vara? El tiempo marcha y el tiempo de un nuevo rey se mueve a más. Es casi tiempo. Ya queda poco para llegar al Tebur. Y seguro que la ciudad está muy bulliciosa en vista al Día de los Santos. Me pregunto si ya habrá llegado Luis. Habrá que entregarle a Dracodio esta tarde o temprano. ¿Qué contarán los hermanos de nuestras andanzas por la isla? Espero que no se vayan mucho de la lengua. Momentos así, se debe mantener la cabeza alta y resumar confianza. Para mentirle a una persona hay que mirarla fijamente a los ojos y hablar con convicción. ¿Está más de fijo? ¿Será un doble agente una hora así? Bueno, una doble agente. A partir de mañana no habrá tiempo para relajarse. Cuando lleguemos pasaremos directamente a la acción. Es lo más normal del mundo que estés de los nervios con los que se nos avecinan. Ok, voy a guardar de nuevo. No puedo hablar así como con ninguno. ¿Qué suben ahorita? Valor, imaginación... Soy imaginación, supongo, ¿no? Algo leí por ahí que uno en este juego... Madre... ¿Dónde está eso? Eso no es. Aparentemente uno puede ir al baño, pero... Pero no sé en dónde. No me acuerdo siquiera que lo hayan explicado. ¿Qué está cerrado? Sí, pues sé que uno se puede bañar, pero nada más. De nuevo el tiempo. Actualí. Qué hambre me ha entrado. Creo que van a empezar a rugirme las tripas. ¿Puedo? Imagen que calme el espíritu. Ah, imagen. Leí sin querer. Pasando para pasar a la siguiente opción. Fue crepitante. El contoneo de las llamas va consumiendo mis pensamientos. Ah, bueno. Y si la pegué. Ok. Ok, supongo. Adiós. Hay una parada. ¿Por qué tienen el arcorazado? ¿Por el Neuras? Neuras es un contacto de la Hulkenberg. Muchos soldados, incapaz de volver a sus amados, encuentran su final rest aquí. Pero pocos honran a los muertos. Suos espíritus no llevan soledad. Sus trágicos restos son desecratados por huesos, dejando sus huesos expuestos a los elementos. Qué raro se ve este lugar. Literal Hollow Knight. Cementerio denebroso. Cuéntalo. Qué puentes más enormes. Por esta zona hay muchos, hay muchos valles. Al conectar las llanuras aumenta el número de zonas habitables. Tiene sentido, pero si los puentes se derrumban por culpa de algún conflicto la gente se quedaría aislada. Se quedaría aislada. Lo interesante está abajo, no arriba. Son huesos humanos, ¿verdad? De la gente que murió durante la guerra de la anexión. Aquí se libró un combate muy violento. Abandonaron a las víctimas sin ofrecerle siquiera un funeral en condiciones. No es la puta música de Hollow Knight. No, pero sí parecía un pichazo. Yo también lo pensé, pero pensé que había sido vara mía, digamos. Pero no, no, no. Sí parece un vergo, tipo... No sé si será una referencia, porque sí está como que muy... No sé, ¿me entiendes? Como que parece. Hasta vea... Vea las mierdas de las paredes. Hasta esto parece. Pero no creo. Capaz una mini referencia, quién sabe. Un lugar trágico. Sí. Esta canción había salido antes en el juego. Más, es súper parecida a una de Hollow Knight. Sobre todo como las notas que salieron antes, pero para ver cuándo salen. Ahí. Esta parte. Es súper parecida a Hollow Knight. Por eso no quiero que algo así se repita. Preferiría no tener que ver esto, pero debemos conocer la realidad que hay tras los combates y grabárnosla en fuego en nuestros corazones. Por eso a la magla le cuesta fluir. Es como si hubiera algo que la frenara. Percibo la tristeza y el arrepentimiento de los que ya no están. Ve, y sube la sabiduría otra vez. ¿Qué ocurre? Tienes mala cara. Se asustan. Tengo más capacidad de imaginación que la mayoría. Me sorprende que creas en las historias de miedo. Tu corazón es más puro de lo que pensaba. Soy un hombre de un corazón muy puro. Vámonos. ¿Bueno o qué? Referencia a André y Guaya. Esa es mi culpa. 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 Alteburi, capital de la principalidad de Montario. El primer país enriquecido en el Reino de Ucronia. El camino de la montaña, que lleva a la ciudad, empieza cerca de la costa. Pero pocos ganaderos de ganaderos pueden contener contra su límite. Los que completan el arduo de la montaña son recompensados. Las luchas de la ciudad, deslizadas con el nez, se acercan bien en la valleta. Pero lo que espera la partida allí no es una recompensa. Pero su gran prueba hasta ahora. La hora de reconoce cerca. Y se acercan a los mismos. Ok. La ciudad de Santism, Alteburi. La verdad. Nunca pensaba que lo vería en persona. ¿Qué es esa estructura gigante? El monolith. En la escritura de Sanctista, dicen de cómo la montaña fue formada por la mano de Dios. Está afuera. Solo escuché rumores de que no tocó la tierra, pero ahora verlo. No. Suena. ¿Estamos finalmente moviendo de nuevo? Ha. Solo otro viaje para nuestras canastras. Oh. Estamos aquí al final. No. No. Seguimos dirigirnos al surcador acorazado, Caradrios, para presentarle a Luis a Dracodios, la lanza del dios de dragón. Esperemos que no se dé cuenta de que la lanza es falsa. Ay, Ahí están los bichos estos. Están los chanchos. Bien hecho. Entonces, este es el lanza de la legión, ¿no? Soy llamada Euphazia, priestessa de la isla. Por razones personales, les he reunido en su viaje. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo le doy mi vida a ellos. Y entiendo que ellos operan bajo tu guidencia. ¿Verdad? 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 He escuchado que pudiste obtener el lanza sin incurrir la isla de la isla. Un gran desafío, ahora que sé que sea verdad. Bien hecho. Al final parece que incluso la suerte ha abandonado la fortuna. Gracias a ti, he expuesto el esfuerzo de descargar a través de las asas para encontrar esto. Si los isla no pudieran ser persuadidos, mi siguiente curso sería levantar su ciudad a la tierra. Las baterías de Caraglius harían eso una tarea bastante simple. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás sorprendido? A veces, sacrificios necesarios para salvar el dinero. ¿Eso no es el exacto... No diga nada. Cállese. Tienes la lanza a mi casa después. Gracias por tu esfuerzo. ¿Llevas la lanza a mis aposentos más tarde? Van a ver el libro. Alguna mierda van a decir del libro porque capaz el más no ha sacado el libro de ahí o qué puta sé yo. Cagadón. Cagadón, cagadón. El evento todo será tomado por dos días en la casa de la opera. El primer día es la noche del festival y estoy preparada a cantar. Espero que te vayas a hacerlo. La festividad principal empieza en el segundo día. Esa es cuando todas estas reliquias divinas serán dedicadas y cerradas. Se trata de demostrar, sin duda, que el Sanctismo es la mayor autoridad. Todo tipo de maldito, ¿no? Si fueran tan confiados en sus escrituras, piensas que no tendrían que preocuparse con todo eso. Que la cantante lo vio, como ella pasaba con Luis. Sí, pero la que le dijo eso no había sido la hada. Bueno, el hada. ¿Cómo se dice? Bueno, igual. Tipo, fue la Gálica la que mencionó eso. A ver si Juna lo pudo haber mencionado, pero medio sospechoso. Aun así, creo yo. es donde Fortin murió. Él y el Sanctismo en sí mismo. Pero al menos es worth giving toda esa mierda. Señor Luis, espero que vayas a ver a mí cantar esta vez. Te esperamos en la ceremonia de abierta. Si no eres se lo ha llevado a un lado para que vaya. No te preocupes. 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 voy a ir a ver el hogar. Quiero asegurarme que todo es por mi solo. Solo, por supuesto. El resto es a ti. Es más obvio. ¿Dónde llegaron más alto? No te preocupes. No te preocupes. Parece que la tierra se ha pasado el pozo. Núris es un nero creyente si no nero. ¿Yufa? ¿Estás bien? Él hubiera... hubiera destruido mi hogar. ¿Cómo podrías sugerir la cantidad de peor no de maldita? Me estoy seguro de que a más profundo todas las personas son muy buenas en mi corazón. Pero ahora, te hiciste que estuvieras obligado a matar a cualquier costo. Y ahora entiendo por qué. Entiendo. Entonces, vamos a volver a la vuelta y ir a encontrar un inn. Tienes más apoyos, ahora. Dere decir que vamos a encontrar mejor almacenamiento que antes. No estaría tan seguro. Esta ciudad está en la mano de Forden, y nosotros somos los que le humillaron durante la exposición. Todo lo mismo, estamos a hacer algo grande. Quiero ser honesto, voy a ir a cualquier lugar, así que puedo salir. Es frío. Sí, estoy agregando mis espacios. Entonces, ¿por qué no buscamos un inn por un mostari? Pensaba que esta ciudad era la sede de la iglesia. En los momentos antes de la iglesia, se ha dicho que muchas diversas creencias y enseñanzas se han hecho en esta ciudad. Por eso, Montario es la única nación de la ciudad, que se negocian con las islas. De hecho. Mi padre siempre dijo que hasta su generación, el único que se construyó la iglesia de la iglesia de Sanctis fue ese hogar. Pero la historia de ahora, por supuesto, es que Sanctismo reclamó esta tierra de malvuelos paganos. La competencia en sí, la competencia es simplemente una vara que hizo la iglesia. Pero lo que, tipo, como para, al menos lo entiendo yo así, como para darle como más fuerza a Forden, o qué puta sé yo. Pero lo que es la vara del rey es simplemente por, tipo, la protección real es simplemente quien tiene más apoyo. Independientemente si está o no está en la competencia. Luis no se había presenciado, no se había, no se había pronunciado, perdón. En la vara de la competencia y aún así tenía la protección real, por ejemplo. Entonces no es como que, como que tenga mucho que ver, a lo que entiendo. Es simplemente si tiene mucho apoyo del pueblo o no. Si quieres una posada regentada por un mustari, conozco una. Se llama Bóveda Celeste. Está medio camino del centro. Recuerdo que yo parecía, que, sabe, que no parecía muy mustari. Era un lugar bastante agradable. Se llama la calle Frankloss. Menos arrasca. Me creo que, me alegro de que Hulkenberg esté tan contenta de venir. Pero pongámonos en marcha antes de que nos congelemos vivos. Menos 5 grados. Ojalá. Ojalá. Ojalá hubieran temperaturas así acá. Este no es el... No me acuerdo el nombre. El maestro del contrato aquel. Bienvenidos al Taburi. Eres el candidato del de afuera de aquí. Vuelvo por donde has venido. Este país está bajo. El protectorado del inglés y el santista. No cobijamos a herejes. Andate a la puta que te parió, hijueputa. Menos 5 grados. Yo creo que no a los que nos gusta el frío aguantamos. No, si es un toque pasarse de picha. Pero póngale unos 10 grados. Playa, unos 10 grados está pichu. 10, 15 grados, madre. Ahorita, por ejemplo, aquí está. Está a 18 grados, dice, donde yo vivo. Y yo estoy, madre. Estoy literal en bolas. No exactamente. Estoy en pantaloneta, para aclarar. Pero se está bien, ¿me entiende? A 18 grados, así. Incluso me atrevería a decir a 15. Piense, yo más de una vez estaba a 15 grados en pantaloneta. Ah, ¿no hay? Preguntaría de buena gana, pero ahora tengo mucho lío. Ok. Vuelo cuando lo tenga todo bajo control. Está bueno. Le vuelvo. Me gustaría el santific suerte en esta asegurada, dice. Nada como los 22 grados que está haciendo en el horno que tengo por cuarto. Ya, pero en el cuarto no es lo mismo que... ¿Cómo se llama? No es lo mismo que en la calle. Mi cuarto no. Creo que esté a 18 grados. Mi cuarto probablemente está a 20, 21. Pero el viento, porque la ventana está acá, que no entra mucho. Pero, como tengo la puerta abierta, entra bastante viento de la sala, digamos. Pero dice que 19, 20, 21. Su cuarto está 3 años atrás. Y se supone que usted está en la universidad. Vea, el maestro. Este maestro se había retirado, ¿no? ¿O qué había pasado con este maestro? La mano derecha de Forden. Ah, ok. Soy enemigo a tener en cuenta, pero con la ayuda de Equidox tiene mucha ventaja. El turno va a ser una farsa. Ah, en serio. Hasta ahorita se da cuenta. Se comenta que Luis ya está en la ciudad. Están diciendo acá. No eres serio. Un elda, no me digas que eres. ¿Ahora pensaba en plantar flores? Sí. Una tarea que requiere mucho tiempo. Te entiendo perfectamente. Además de las flores también vendo semillas especiales. ¿Te interesa comprar alguna semilla de raíz en joya de héroe? Sí, 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 sí. Quiero comprar. Deme, deme. ¿Le puedo comprar más? Se comenta como si no hubiera una nave gigantesca. Es que capaz no ha llegado. Qué sé yo. Capaz no ha llegado la nave. ¿Le puedo comprar más? Ay, ¿por qué no le puedo comprar más? ¿Dónde era Luis ahí? Según yo no, ¿no? Tipo, según yo lo vimos en otro lado. Ve a esa rata, man. Decime que no hay modo foto para hacerle zoom. Me voy a dejar ir por aquí. ¿Puedo explorar? Normal. No sé que no me iban a dejar. No, no. Jale, jale al otro lado. Vale, picha. David, voy a referencia, playo. La del Spider-Man, idiota. Es la de Limoth, que se llama solo David, creo. Qué cosa más exagerada. Gigante. Literalmente la única representación de ratas de Nueva York. Esa era el Spider-Man 2, man. Hola. Hola. Bienvenido. Espera. Un band de youths con un knight y un chief. ¿Estás quizás el candidato que trae a Joanna la Sanctaresa a confiar? Un mirad y sabías. Escucha, solo... No me importa si lo hiciste o no, pero por favor, haz tu negocio a otro lado. Lo siento, pero tengo mi propia reputación para pensar. ¿Te seguís la enseñanza de Sanctaresa? ¿Te? ¿A Mastari no se usa más? Yo, Eufasia. Yo soy la priesta de Verga. No, de Etria. La priesta? No. La priesta de Irlanda nunca dejaría la ciudad de atrás. Yo tengo mis razones. Pero me deseo ver el mundo extranjero, que yo pueda mejor proteger nuestra isla. No tengo pruebas. Pero... ¿Te hubieras un nuevo tribón para el trono? Es una historia más larga que nos tenemos tiempo para contar. Solo esperamos que evasca una tirada. Pero no es de nuestra propia ambición que hablaré así. El trono pertenece a uno que realmente es valiente. Pero si te insistas, nos quedaremos. Es que... Tú look so like the priestess before you, I can't just turn you away. Fine. You can stay here. As long as you don't make trouble for me. Thank you. I suppose it is easier to understand each other without the masts in the way. Not all of us mainland Mastari hate the Sanctus Church. We'd rather preserve the peace we have. And... Well... It's a sorry excuse for an inkyu who turns away travelers. Thank you. We're in your debt. Perfecto. Ah, look, they've got food and booze here, too. And it's so much cooler. Between fewer bucks. Perfect. It seems they have an imitation of the island spring here. We can bathe. I should invite you to come back. Porque estamos en la ciudad de la iglesia y nosotros literalmente humillamos al Forden en... En... Cuando llevamos a la... Santoreza, creo que le decía. Santoreza. No me acuerdo el nombre de la madre. Johanna. Cuando llevamos a la Santoreza a Johanna y la madre confesó ser la que había matado a no sé cuántos chamacos para darle de comer al humano. A Forden o ese mismo. Bathe? You'd be mad to hope a hot spring replica could take the edge off this chill. Cold or not, there's nothing more refreshing than bathing. Would you care to join us? I... I should think not. For reasons too numerous to count. Why? Anyway, strategy meeting. Let's get on with it. So we seek to assassinate Luis. A difficult task. But you look to have an idea. Let's have it. First, the when. Under normal circumstances, we'd want to get him on the move. Maybe walking through a crowd while he's got less guards. No, that would be the plan. But unfortunately, that'd only work if he was someone with common sense. Someone without combatability. Or someone who'd want to avoid collateral damage. And that isn't Luis. Worst case, he uses civilians as shields while more of his personal guard catch up. And things go sideways before we can get it done. But once he's inside the Opera House, he'll have a security detail at his beck and call. Even if we can sneak in, getting to him. If we can't target him in transit, and we've practically zero chance of getting close to him. That leaves us with only one option. Uniendose a su guardia personal, ¿no? We joined his personal guard ourselves. I considered that, but it might be tricky. We can't guarantee he'd allow it. And besides... The real lance is overflowing with Magler. It would be a dangerous gamble to keep it on hand. That sort of power is easily noticed. Hay que buscar alternativas. Pero madre, ¿por qué ninguno se ha planteado el simple hecho? De que si Luis intenta matar a Forden con la lanza falsa, se va a matar él. No lo han valorado, ¿no? Exactamente. A bow and arrow no va a matar lo que puede, ¿verdad? It needs to be the lance. Of course. So, what if we threw the lance, pierced him through from a distance? Yufa, as the priestess, you can command the lance to return to you if it's far away, right? You would have me use that power in reverse to cast it out instead. According to Juna, the ceiling of the opera house has a chandelier big enough to support a person. From above, we'll target Luis in the royal box seats. Do you realize the entire audience is below that lighting? A stunt like that would get us noticed instantly. Wait, are you suggesting we do this during the show? Luis would be distracted. It's the best opportunity we could ask for. Besides, with Yufa there, we can even recover the lance easily. Hold a moment. I would need to launch it like an arrow. Such distance and such speed would require incredible focus. I don't think I can do it, right? Then just concentrate on the sheer mental force of it. Someone else can take over the role of actually throwing. This gambit is sounding more far-fetched by the moment. But we also can't afford to wait for another opportunity. There is no other opportunity. Luis intends to kill Thornton during the festival. That means if we do nothing, the fake will be exposed and so will we. Indeed. But Mike, look at what he's saying. He's so close to him to see. He's trying to kill Thornton during the festival. If we don't do anything, the falsification will be discovered. If he's trying to kill him, the fucking hell of the king of the king will make Luis die. That's what had happened before with another guy who tried to kill him. What's his name? With that random guy who tried to kill us, right? Or no, I don't remember which one was. No si entran en duelo. Pero no creo que entre en duelo, ¿no? Once our betrayal is made plain, we will never find a way to draw close to him again. Tipo, si iban a entrar en duelo en primer lugar, para que ocupa la lanza. Ah, sí, el morado. Ese, 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 ese. Sí, sí, es verdad. Era con ese super puta. Con el que teníamos perro, raro. Oh... ¿Puedes hacerlo, Capitán? ¿Están bien? Bien, lo haré. Gracias. Nos le damos a ti. En el día de hoy, Juno estará en el lugar frente a nosotros. Tenemos que abrir la entrada de servicio, y nos infiltrarremos desde allí. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Quiero que te llueguen los guardados de Luisa de fuera y causar una comodición mientras que está haciendo el tronco. Estoy seguro que los hermanos Magnus también estarán guardando el lugar. Hulkenberg y yo nos aseguraremos la ruta de descanso. Luis es una firma formidable. Pero hemos superado muchos obstáculos. Vamos a creer en la fuerza que nos llevó así. Podemos hacerlo. No te preocupes. Sé que tienes mil cosas en la cabeza. Procura descansar y recuperar fuerzas para mañana. Va a ser una noche muy fría. Abrígate bien para no pescar un rastriado. ¡Ay, mae! ¡Qué puta mala idea! Mañana es por fin el día de la ceremonia de los santos. Seguro que Luis aparece y podemos usar la lanza auténtica. No te preocupes. Cumpliré con mi cometido. Hay que pararle los pies. Nunca había visto la nieve. Hacía tanto frío que empezaba a tiritar. Por cierto, Jonah se reunirá con nosotros más tarde, que está medio ocupada entre bastidores. Voy a descansar. Mañana es tu gran día. Ay, mae. Así que esto es el tabure. Los licores fuertes son propios de las sierras mangelias. Pero todo eso puede esperar hasta que concluya nuestra misión. No consigo mejor celebración tras derrotar a Luis que tomarme un buen trago. El hecho de que no hayan descubierto que la lanza es falsa demuestra la enorme destreza de Nebras. A veces ese hombre es capaz de cosas asombrosas. Incluso ahora sigue encerrado en el surcador haciendo arreglos y apaños con... ¿Qué? Con unción. Tiene sus peculiaridades. Sí, pero eso no quita que sea una pieza vital de nuestra... ¿De nuestra qué? Expedición. Mae, qué mal va a salir toda esta mierda, mae. Mae, déjame un toque, ya vuelvo. Un momento. Voy a dejarlo aquí ya nada más. Ahora sí. Ya vengo. Voy a dejarlo aquí. Mark O Isaiah 1 우리는 el dulz. Gracias por ver el video. 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 ¿ ¿Qué? 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 ¿Cuántos podría permitir? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ¿Cuántas veces? ¿Qué? 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 No más digo. Ahí se la dejo. Por allá qué juegazo. De los mejores que me he pasado este año. GOTI absoluto. El primero que pusieron... El que ya sabemos, ¿no? ¿Entiendo? No el que acaba de salir o como todo. Bueno, me suena que esa poquita salió uno no. ¿O va a salir uno? No, no me acuerdo. Me suena a haber escuchado. Todo lo que antes... Solo son permanentes. Tienes que rebajar una dificultad, Dima, seguro. Para venderle el juego a más gente, güey. Y no todo el mundo se interesa en permanentes. Puta, ya le pregunté a JPT. ¿Pueden jugar a los uno mal? Todo el Reboot Camp sale como el último. Como el último Fire Emblem. ¿En 2023? Ok. En 2023. ¿Sabes dónde? Escuché que hace poquito ya salió uno, madre. Bueno, a ver, hace un año Tipo, no es tanto Que me entiende Si ese TRT se no vendía más de 250.000 copias Se cagaba en la franquicia Ya le había dicho el equipo para que fueran empacando Y fue el más vendido de la saga Suele pasar eso Y luego está El de Concord, por ejemplo Más de 2.000.000 Saber que tanto habrá influenciado el hecho de que No fuera Permadez Probablemente mucho Porque Permadez ya uno lo escucha Y ya es como Tipo, como que intimida No creo que a la mayoría de gente le interese un juego así Un poco más anime O sea, pues vamos a sortear un poco el nicho, digamos Me siento demasiado anime De la gente en el cuadro de eso Venga, voy a llevar las fotos Voy Ah, sí, ya vi Tipo, las primeras imágenes que me salieron No eran tan, tan anime Pero sí, sí Sí se pasaron de verga Sí, como que se fueron mucho al estereotipo Yo creo que la gente no era cuadrada Tipo, tomando en cuenta que Bueno, asumo yo Tipo Que es más popular en Japón Al menos me da la impresión Yo no escucho tanta bala de Fire Emblem aquí Tipo, aquí en esa parte del mundo Quiero decir BB Tree Houses vendió un pichazo Pero luego sacaron ese que es como la secuela Y no vendió No vendió el prota Ese pelo de dos colores En un mundo medieval Playa Y vea, vea aquí Prota de De ojo de dos colores Bueno, el cada ojo de un color Con un ratón de De aliado Y un hada de De aliada también Pero estaba en Animal Estaba en Animal Crossing al mismo tiempo Animal Crossing 6 likes Por qué no se monto ¿Cuál? ¿De Switch? Dice usted Qué bueno se ve Switch Como 50 horas de clave Yo a esa hora Era más como el Ah, era como el clásico No era de fantasía Digamos Tienes que también Normal Tipo si hace un cambio Tan drástico Y como se ve el juego Normal Que la gente se inpute Vendió 4 millones Y la secuela Solo una Sí Es en La actualidad De cerrar el estudio Directamente Más porque Seguramente Esa secuela Costó El triple Que el juego Original No No es tan diferente por el diseño de los personajes y la historia, sí. Y si verán qué cambia, ¿que se fueron más por una historia más infantil o qué? No sé si es el clave interna, pero ah, ok. No sé si es que es el Navi, alocio he llegado a jugarme. Mira, los juegos de Strata y Chancip, tipo, como el XCOM es otro, el que he escuchado mucho, pero nunca me ha escuchado. Nunca me ha llamado la atención, la verdad. Desde también he escuchado que hay mucha fumada. Un momento más, ya vuelvo. 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 Un momento más, ya lo vas a pegar. Un momento más, ya vuelvo. Un momento más, ya vuelvo. ¿Qué? Un momento más, ya vuelvo. 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 Sin más, ya vuelvo. Un momento más, ya vuelvo. Un momento más, ya vuelvo. Ya vuelvo. Un momento más, 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 ya vuelvo. Estoy muy tranquila... Eso va a ajustar cuentas con BlueT una vez por todas. Seguro que va todo bien. Sé que lo conseguirás. La ópera se encuentra en el punto más alto de la ciudad. Solo estaré ahí se ufa y tú, así que prepárate bien. ¡Ay, vea el random este! ¡Que mal va a salir todo esto! El candelabro. Qué malo, eh. No juegue ni mierda, mejor si va así de lento. Perodón, la costumbre. La yonda, anda fino, va para escribir. Ya lo escribo. Voy a guardar antes de ir por aquello. Si le ponemos un queso, pero encima del queso hay una caja sujetada por un palo y el palo va... No estoy acostumbrado a escribir en el teclado de la laptop, dice. A mi como me cuesta escribir en el teclado de la laptop. Me da un derrame. Es que es muy pequeño en comparación al teclado en el que estoy acostumbrado a escribir. Del PC, digamos. No podemos entrar por la puerta principal tan campantes, no. Tiene que haber una puerta de servicio cerca. Cuando llegue el momento, dependerá de Jonah hacer algo con los guardias que hay junto a la puerta de servicio. Si. 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 Stroly y yo buscaremos una ruta de vida. Oye, ¿de dónde lleva la vara esta, la madre? Aquí nos separamos, perdón, hacemos nuestra tarea y nos reagrupamos, ¿verdad? Vámonos. Vamos a proceder con el plan. Tenemos hasta que Yuna empiece a cantar para subir a lo alto de la lámpara. Por ahí yo debemos subir al tejado, ¿no? Justo, Yuna nos lo ha dejado bien claro. Hay que ir tras los bastidores por la puerta que hay en la parte de atrás. Desde ahí podremos subir. Ok. Me han contado que su eminencia Forten ha conseguido una reliquia divina magnífica. Tiene la victoria casi que asegurada, pero no me cabe duda de que Luis tiene un haz bajo la manga. Se ha labrado un éxito extraordinario una vez muy temprana. No podemos sobreestimarlo. Hoy, mae, como lo mate en medio de esta ciudad, se va a armar un héroes, biche. ¿Qué? ¿Queréis algo? Perdón, ahora está ocupado. Volviendo más tarde. Ok. Ridiculoso. Ah, justo tenía que haber un sapo aquí. Por esta parte pasaremos a la parte de atrás del escenario y de ahí podremos subir al tejado. ¿Pero qué le pasa a este tipo? Está ahí plantado en la puerta farfullando. ¿Crees que le ha pasado algo? Perdón. Maldición, se me habrá caído. ¿Ocurre algo? Perdón, es que se me había caído la llave y ahora no puedo abrir la puerta. Justo ha tenido que pasar cuando teníamos más lío que nunca. Tendré que ir a buscarla de repuesto. Me acaban de combiar al tanque, buenísimo, mae. Vamos allá. Se ha alargado. Ahora tenemos que abrir esa puerta como sea. Tengo un solo pichazo. Si hombre trabaja aquí, no, ha dicho que se le ha caído la llave. Si la encontramos, problema resuelto. Vamos a registrar al fondo por aquí. Deberíamos preguntar por ahí a ver si alguien la ha cogido. Con tanta gente quizá alguien sepa algo. Mi mujer, el pregonero ha dicho que fuiste a la isla pagana a buscar una reliquia divina para Luis. Según dijo, allí se esconde algo asombroso, pero no es más que un cuento, ¿verdad o no? Y cara y arga, háblame de la llave. El ejército monacal parece estar en alerta máxima. Han traído hasta peor los guardianes. A lo mejor es porque Luis ha venido, pero con la magia real nadie puede asesinarlo, ¿verdad? Se lo huelen ya también, entonces, los maes estos. Aquí tampoco está, maldita sea. A ver, ¿dónde se me hará caído? ¿Sabe algo marcado acá? ¿La llave? No sé si de cordero. Vamos de camino a asesinar a un autócrata. ¿Qué tal si dejáis de recoger chuminadas, picha mamá? Podría ser uno sutil. Vamos a quedárnoslo por ahora. Ok, aquí hay más varas. Un diente de oro. ¿Están mierdas para qué? Pollar de plata. Se le habrá caído a alguien. Las reliquias divinas no son más que estrastos, ¿verdad? Qué raros son los paganos. Mira que valorar algo así. Cuando su eminencia sella, las reliquias entrarán en razón. No les quedará más remedio que olvidarse de sus degeneradas enseñanzas y convertirse en el sentido. El payaso de Loveless no sé por qué no se ha retirado ya. Los faripos son tontos de nacimiento, pero cuanto más tiempo esté ese hombre ahí, los osados... O sea, más osados se volverán. Qué raro. Ok. ¿Por qué esto está pasando? ¿Quién verga le pregunta? No le puedo decir nada más a esta madre. Me habla Betty. Según dicen, mataste al monstruo marino de las afueras de Brawlhaven. Significa que la cabeza que su eminencia llevó a la exhibición era falsa. Humilda mofándose de la iglesia en toda su cara. Eres un tipo interesante. Yish, como le saqué eso en cara al fordén, va a ser curioso. Me muero de hambre. Tendría que haberme traído algo de comer. ¿A quién verga le hablo? ¿O puedo hacer algo más acá? Hola, Tamarín. Ahora acá quedan un par. Su eminencia a fordén es buen candidato, sin duda, pero el más apto para ser rey es el profesor Julian. Consiguió una reliquia divina sin problema, y aún así sorprende lo poco popular que es. Pone un manifiesto lo poco inteligente que son las masas. Qué bochor, ¿no? Como dice el profesor Julian, necesitamos un gobernante ilustrado. Sigue tarda en cambiárselo. Ahora está a punto de empezar. ¡Ah, las puertas! No sale el camerino, me ha dejado adentro el guión y lo necesito. Mi queridísimo collar, lo tengo, lo tengo. Collar que encontramos antes, era el suyo. Vamos a preguntarle. Aquí está, lo habéis encontrado. Un millón de gracias. Siguiar fue un regalo de mi amado, y ahora no podemos vernos. Evidentemente quiero agradeceroslo de algún modo. A ver qué os parece esto. Dejaré leer el guión de la obra del... El día de los santos antes que nadie. Ok. Y eso se lo veis de random. Me habéis encontrado, qué alivio. Esto es lo único que puedo daros. Aceptadlo como agradecimiento. Hoja de luz de héroe, ok. Y qué pereza instalar todo otra vez. Por mí le instalaba Linux. ¿Te instále Linux? Adelante, playa. Tiene consecuencias muy positivas que le instale Linux. Ya me da pereza, ok. Le rediqué bien en el santificio de ex orden. Al parecer el maestro Gideox amenazó a unos paganos y se hizo con ella. Para el carrupió con lo que dice, si originalmente era de la iglesia. Si es lógico devolvérsela, no. Luis va a venir al festival el día de los santos. Y parece que al ejército monacal no le hace gracia. ¿Qué motivo tendrá para venir hasta acá? Hasta aquí, perdón. En fin, espero que la cosa no llegue a las manos. ¿Qué? Que la cosa no llegue... Sí, a pichazos, ¿no? No entiendo. Iba a cambiarme, no puedes parar. Estamos buscando una llave, ¿lo has visto? Lo siento, ¿habéis visto en el ropero del pasillo? Ahí van a parar. Sí, estoy allá. Ahí ya fui. No me salen mi poco de valles sin chaterino, por eso promete más el homies. ¿Mi poco de...? ¿Cómo que no? Si yo estoy viendo los cuatro, lo que le va a salir en el homies son cinco y ya. Habéis oído los rumores sobre Yuna. La han visto salir del surcador acorazado de Luis. La cantora más famosa del país, arrejuntándose con Luis. Yuna, ¿qué calladito te lo tenías? ¿Dónde más? Porque no me han dado nada, ¿no? Aguante que me diera un objeto acá. Me voy a subir desde el francotirador cuanto antes, mejor. Ok. Ridiculous. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Milo participará este año en el Día de los Santos. Qué alegría volver a contemplar sus rasgos divinos. Mi padre me ha dicho que apoya su eminencia, pero no pienso hacerle caso. Yo... Yo a quien adoro a muerte es a Milo. Esta madre... ¿Qué es esto? ¿Qué puede ayudar en algo? Me temo que no me interesan los candidatos a Zelda. Soy partidaria de Rulph y su visión de un país gobernado por los Rhysand. Y a mucha honra. Además, los hombres duros son muy atractivos, ¿verdad? De cada quien. Mala pata que se me rompa un cordón justo ahora. Las autoridades de la teocracia de la corona ya han llegado. Y con este cordón roto no puede... No puede atenderlos como corresponde. Decís que me apañe con esto. Bueno. Sí que parece que da el pego como cordón. Muchas gracias. Me gustaría recompensaros como merecéis. Esta tarta es lo único que tengo. Tarta de Altaburi. Sin el diente su... Ah, aquí está. El del diente de oro. Un agradecimiento. Toma esta llave. Me la encontré antes en el pasillo. Perfecto. ¿Esto es verdad? Me da a mí que nos han mandado a ser de recaeros en vez de darnos las gracias. Pero bien está lo que bien acaba. No sé si tengo algo más. Es una fiesta para dar la bienvenida a Dios y ofrecerle nuestras pregarias más sinceras. La ópera se construyó en conmemoración de esta fecha. Renuncia tu lealtad a Luis y reza con nosotros. Estoy segura de que tu Dios perdona incluso a los asquerosos Zelda como tú. Uuuh, hueputa, man. Vieja malparida esa, que. Sin asco lo soltó, que. Donas. Mira esa cortina negra. Por ahí podemos llegar a la parte de atrás del escenario. Y lo normal es que haya guardias, pero no demasiado. Nos plantamos ahí a las bravas. Sería un gran riesgo. Si llamamos la atención aquí, no nos sacudiremos fácilmente. No nos los sacudiremos fácilmente. O lo hubiera un plan a prueba de fallos. ¿Qué? ¿Qué? Ahora. Se ve las luces. Si me tiene que ser justo ahora. Pero no podemos permitir que esto ríne las festividades del Día de los Santos. Pero aparentemente. Una cosa menos. ¿Qué? Entonces la luz. Ha sido cosa de Hulkenberg, pero la oscuridad no durará mucho. Vamos a ver lo que podéis. ¿Lo he hecho? Perfecto. Una vez asegurado, la ruta de escape Hulkenberg y yo nos reuniremos con vosotros. El resto queda en tus manos, Metro Bomba. Vámonos. La lámpara del pasillo de los camerinos se han apagado. Se ha dado parte del asunto. Ya lo hemos arreglado, pero no sabemos qué lo ha provocado. ¿Un simple accidente o...? La seguridad del edificio era tu responsabilidad. ¿Está todo en orden? No se preocupe, su eminencia. Habré que lo investiguen inmediatamente. ¿Entendido? Reforzar la seguridad. Llamada también a la reserva. Toda protección es poca. Que no pase ni una rata. Justo este magui. A sus órdenes, señor. Buena griezo. El ambiente está un poco cargado. Parece que a los peces gordos les cuesta mantener el orden. Supongo que es mi señal. Y ahora llegamos al punto álgido del festival. Pronto comenzará la ceremonia de presentación de las reliquias divinas. Tenemos aquí a los únicos competidores que han conseguido sobrevivir a la primera ronda y hacerse con la reliquia. Ah, la puta. Oigo, Víctor. Se dice así, ¿no? Parece que han empezado. Seguramente alguien hará una presentación oficial primero, luego empezará la dedicatoria. Yuna pondrá el broche de oro con sus canciones. Debíamos estar sobre la lámpara antes de ese momento. Ok, puesto que a ti te proteja la meja real, si ahí pelea irán a por Eufa primero. Tendrás que cuidar de ella. Ok, tenemos que ser listos. El plan no funciona sin Eufa o sin ti. Vámonos. Corran, hueputas. Hay un verbo de guardias aquí. Ah, no, no son guardias. ¿Qué verga es eso? Perros. Bueno, si hay otros guardias. La magia real no protege de humanos, ahora que lo pienso. No tengo idea, Playa. El homies nominado a Bitcoin, no tengo idea, la verdad. Hasta donde yo sé, ¿no? Hay más chance de que Seven TV sí que lo haga antes de que el chaterino homies, creo. ¿Quién es ahí? Aquí hay alguien. Tú eres el candidato a Elda, ¿no? Nos han pillado. No queda más remedio que avanzar a la fuerza. Vosotros apagasteis las luces, gran unja de lucianos. No dejaremos que estropearles el día de los santos. A ese chico lo protege la meja real. Apunta a la chica a Mustari. Si matamos a sus compañeros, no tardará en rendirse. Con que esas tenemos. Como maten a Eufa se acabó la misión. Cuidado. Vámonos. Eso es lo quebró ese mal. Tienen detonadores, ¿no? En el chat de Fab lo dejaron de usar por algo así, pero nunca supe si fue cierto. No sé, man, la verdad. Tipo, yo sí sé que los de 7TV hablaron mucha mierda del developer del chaterino homies. Pero también es que los del 7TV son re racistas, los hijueputas. Así que también eso hay que tomarlo en cuenta. Eso es otro detallazo, güey. Así que no creo que haya tenido que ver una cosa con la otra. De que sea que mine Bitcoin o lo que sea. Porque como le digo, tipo, veo muchísimo más posible que 7TV, mine Bitcoin, que chaterino homies. Y el Deaths Viewer de ya hay. El de chaterino homies, dice. A ver, esto es XP gratis. Sí, sí, de lápiz, por eso. Pero, ¿qué fue? ¿Los de 7TV se pelearon con Jai? ¿O cómo? Ah, sí, es verdad. Porque el Madre les había pedido más campos. Y luego como que se metió en un problemón. ¿Al otro Madre o cómo? ¿Cómo botaron a uno en 7TV? ¿Fue ese Madre el que le dio más campos de emotes allá? Y no puedo. No sé, a mí me suena que ese Madre se había metido en una bronca por haberle dado campos a Jai, pero no sabía que era puro. No se ve que eso tenía algo que ver, digamos. He pedido slots, pero no recuerdo a quién. Sí, yo también. Yo sé que el Madre le había pedido slots a algún. Y sé que ese mismo Madre se metió en un bronca por haberle dado esos slots. Digamos. ¿Qué es esto? ¡Hemos encontrado algo! ¡Oh, no! Entonces, también... Supongo que eso también tiene algo que ver. A Lop también le dieron slots así y ya, pero qué sé yo. El del Jai yo sí sé que había tenido un problema. ¿Cuál es la aplicación para tunear Spotify? Se llama Spice-etify. ¡No, no! ¡Bravo! Por favor, toma la mano. Yo lo veo. ¡Vamos! ¿De dónde habéis salido? Habéis derrotado a los guardias de abajo. Esos mismos. No subiste bien, es el ejército monacal de la teocracia. No daréis ni un paso más. Elda es un candidato y lo protege de la manera real, ok. Entonces en TV tienen cada gente metida. Playa, es una plataforma, una extensión más bien, llámelo. Con el único propósito de que no hayan reglas. Véalo, compárenlo como Twitchy Kick. Véalo de esa forma. Digamos, es una vara puesta en la base de que no hay reglas. Es obvio que se va a ir a la mierda. Obvio que van a tener degenerados metidos ahí. ¡Véalo ahora! ¡Véalo! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¿Qué tipo de musa? Pagar por una aplicación. Pagar por una aplicación. Bueno, por una aplicación. Por una extensión que... Madre, por un... Por una puta mierda de color en el nombre, cabrón. Pero hay cada quien, supongo. Pero ustedes son unos locos. Para mí son mis hermanos. Madre, cállese. No sea tan estúpido, Pablo. Ya hemos dado buena cuenta de los guardias. Vamos al tejado. Sí, es una estupidez pagar por ese MTV, man. Pero una completa estupidez. Bueno, no se nota ni nada. ¿Dónde está Luisa? Ojo. Nada más aquí. Quedé 15 dólares en tener dos cuadritos. Viene al lado de mi nombre. El badge de Chaterino. ¿El Chaterino cómo se consigue? Donando a Chaterino. Los paganos lootaron esto de la iglesia de la iglesia en la antigüedad. Dios, en su omnisciencia, es dicho de haber imbiado con su esencia. Dándole el poder de hacer los deseos de verdad. Su puta madre. David Barr. ¿Usted se acuerda de cómo se consigue esto que usted tiene aquí? ¿O no? ¿O no se acuerda? Pedazo de estúpido. Nada más, playa. Piénselo. Piénselo un momento. Donándole a Franker Face. Se consigue. Yo no me acuerdo. Bueno, se consigue así. Sí. ¿Y cómo se consigue tan glorioso relicó en tus manos? Siempre he visto eso como una nariz. Madre. Gracias por arruinarme el badge. Malparido. Dios. La bendición de la bendición de Dios. Y la bendición de Dios. La bendición de Dios. Madre. Sí, este es el vegestorio. Uno de los vegestorios. Porque está este y está otro mal. El que usted puso como fue puta bicho más feo. Debe ser otro. Sí. 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 No. 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 memoriesos. Oh, no, Qué cagador. Ustedes ademas. Luiz. Bueno, Luiz. secondary. Dice que encontraste a ti bastante reliquio. Entonces, ¿por qué eres tan reluctante de presentarlo? No importa. El resultado de la raza está más allá de tu medalla ahora. La victoria es mi vida. Hemos llegado al tejado por los pelos. Vamos a correr. Desde este edificio podremos descender a la lámpara, no perdamos el tiempo. Finalmente. Estamos aquí. Creo que podemos ir hacia ese gran chandelier que se mantiene de la piscina. Nuestra ruta de escape está segura. Deberíamos que pudiéramos huir sin detección. Bien. Todo va a ir según los planos hasta ahora. Pero el tiempo está saliendo. Desde aquí, es todo a él. Todo va a estar bien. No. No. No, no. No. No, no. 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 ¿Cómo no va a tener un arquetipo nuevo? Siempre que sale este tipo de cinemáticas es para eso. ¿Va a salir algo mal? ¿No es el dubio verdad o algo así? ¿Qué le pasa? Se está enmayando. Trust your eyes to steer you by. Crambling finger, focus to my dreams. Born will break me. Now! No! ¿A más? No me encuentras en el primer idiota. Llega igual. Bueno, suba, corra, corra. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te bloquea? Señoras y señores, qué honor. Esa fue nuestra hermosa canción, Juno. Seguiremos. ¿Ok? No funcionó. Volvemos. Sua. ¡Ay, mae! Misión cumplida. La lanza tiene que haber dado, pero no somos capaces de recuperarla. ¡Ay, qué cagadón, mae! ¿Por qué lo mató? ¿Cómo que por qué lo mató, hijo de puta? David Vara. Llegamos 50 horas simplemente de planeación para matar a este mae. ¿Cómo que por qué lo mató? Tiene que haber algún tipo de interferencia. Seguro que es hora de Luis. La lanza ha dado en el blanco, ¿no? Ha muerto. Debería, sí. De ser así, ¿por qué la lanza no vuelve? Dar vueltas al asunto no servirá de nada. Hemos hecho lo que hemos podido. A menos de momento, venga, salgamos de aquí. Como nos quedamos mucho, correremos peligro. Vámonos. ¿Será que ese playa agarró la bala con los dientes? No, playa, literal. Vimos cómo le atravesó el puto pecho. No pudo. Tipo... No sé, madre. No entiendo. Deberíamos irnos. Deberíamos irnos. Se llene. Deberíamos irnos. Y si este lanza me asombró, entonces lo tomo que el que me ha dado fue una imitación. Como un puto se está vivo. No. Si sabes lo que la lanza es capaz de, entonces seguramente entiendes la situación. Tu última esperanza es desaparecer. No. Parece un malo que te mató, pero estoy seguro que te has ido demasiado. No tengo la intención de desistir, ni de despedirme en mis convicciones. Lo que dice, tú realmente has impresionado. Te daré algunas palabras finales, si tienes alguna. Digo. Veo que tu performance ha llegado a un final, Juno. Sí. El corte se cae. No soy tu peregrina para mantenerse cagado. Así que también tú también estuviste con ellos. Vamos. Él está listo para escuchar, así que digo. Sabes que hay algo que necesita escuchar. Juno observa ferozmente, animándome a hablar. La lanza que hay en manos de Luis, ya no tenemos forma de contraatacar. Todavía hay esperanza. Si quiero igualar la situación, debo decirle lo siguiente a Luis. Te reto un duelo. Luis, te desafío a un duelo. Ah, las palabras que te esperaba. Realmente has hecho tu investigación. De verdad, he pensado que desde el principio te desafío. De verdad, he pensado que ha sido mucho tiempo. Tal vez un real contesto es lo que he querido. Esta competición es poco más que una jugada. Así sea. Es ha sido un tiempo, de verdad, que si alguien me sacó mi sangre. Voy a terminar tu vida con mis mis manos. Hay que ser una confrontación directa, por lo tanto. Como si fuera un trato todo el tiempo. Una duel hace el magico de la reina de la reina, lo que significa que este trinco no es necesario. debo decirle tu nombre. ¿Cómo declaras tú? Metrobomba. Ah. ¡Qué cagadón! Soy quien salvará a esta nación. Ahí está, Metrobomba. Perfecto. El reino de este país. Lo salvarías, ¿no? Espero que ese sueño no termine en futilidad. Mi nombre es Luis Guiaberno. Tiene la espada del Olimpo. ¡Ligua y puta! ¡Qué mierda! A la puta. Yo creo que me voy así como estoy. A ver. Stroll. Un tiro directo. No lo digo porque de fijo si pasa. Creo que a esta madre la voy a cambiar Sí, puedo Sí Yuna tiene menos nivel Pero creo... Ah, bueno, no, ando con un arquetipo Igual que no tengo maxeado Si no acaba como pienso Le doy un rojo, ok Mira, me va a ir así Todo listo, démosle No, no, no ponga nada Ni siquiera Luis puede luchar en plenas condiciones tras ser alcanzado por la lanza Hemos llegado tan lejos Vamos a luchar con todo lo que tenemos, capitán Luis, te voy a hacer un final de aquí Esto es nuestro caso Esto es nuestra misión La vemos que nos vamos a dar Peque no, vamos a trabajar juntos No me abono Tengo poder heroico Como la posidad de la fortuna No, 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 no. Solo me hace focus a mi para acabar con el de la iglesia con los... no, no, de momento no. La primera fase supongo. ¿Qué pichazo que es fe? ¿Qué? Primera fase, asumo, ¿qué fue eso? Nada más, ¿no? ¿O qué? El piso muerto como un pescado. Cinemática. Mátelo. Señor Luis. No interferes. Es estúpido. Tiene que ser metrobomba. No, no interferen. ¿Qué se le va a hacer? ¡No me interesa incluso ahora! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Dale! La lanza. Otro, otro, otro Otra, otra, hijueputa Dele otra vez que la hijueputa es medio inmortal Córtele la jupa No va a ser este mae el que tiene la vara del príncipe No fue este mae, fue el de la iglesia todo este tiempo No fue este mae quien hizo el hechizo No Did we do it? Lord Luis At long last We have brought him to justice The great untouchable traitor Luis Guia Byrne Is dead Apologies Things Me trompan y se aguanta una glock Me trompan y se aguanta una glock Wait It's good that we got him and all But the lance Ah yes It went down with him This looks dire He's fallen in the middle of the stage If Fordan spies Luis's body run through with the lance He'll realize its power in an instant Even should we save the prince We'll regret it if Fordan ends up with the lance Yufa Can you call it up? Too late for that Too late for that It's already in the middle of the crowd If we call it up and take it with no explanation Everyone will think us thieves Then what do you propose? First We need to establish that the lance is ours Our offering for the ceremony We'll have to take the stage and announce that ourselves Please wait Do we reveal that we are the ones who slew Luis? Can we afford to declare that openly? We'd be telling your supporters you deceived them and your master both She's right The audience has no idea what's going on We'll just look like the bad guys It's okay We set out to kill Luis And the deed is done Our only failure is in the spectacle we made of it For now We need to think of a way to get the audience to see our side You want to win their sympathy? No, no, no Es que no, no podemos I don't know But we have to get on stage Now If we don't explain ourselves fast We'll never get a chance to What? Wait a minute Hey! No me parece Me parece una muy mala idea Deberíamos simplemente irnos Pero claro La cagada va a ser si ese man se da cuenta Que puede matar a gente de la hora esta Si porque así Y que cosa que ya se dio cuenta No, no, no En esta ciudad no aman a Luis En esta ciudad es la de la iglesia ¿Qué? Allow me Eso, eso, eso Esa voz, esa voz Allow me Allow me Allow me Está vivo el hijo de puta O no O quien es este ¿Quién mierda es este? No 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 Que no los mismos zapatos Que no los mismos zapatos De verdad yo no vi los zapatos Ese fue el que le llegó a hablar a Luis También ¿Quién era este? La voz me suena a un pichazo ¿Quién verga es? Se le ve la cara ¿Quién putas es, güeyón? ¿No alcanzo a ver bien quién putas es? Ah Ay, maestro, qué mala idea Sí, ya que Qué mala idea, güey Qué mala idea, güey No era la forma de decirlo, güey No era la forma de decirlo, güey Dígalo más alto ¿Los perlos? Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí No era la forma de decirlo, güey No era la forma de decirlo, güey No era la forma de decirlo El día que su señor El día que su señor fue atacado He escuchado que tú luchaste más Que cualquier otro Tu mano hasta la cara De la cara del blancho que lo hizo De todos sus defensores Se me hace muy raro como está ocurriendo todo esto. Va a sonar a muy fumado. Y si la vara de Luis... ¿Cómo lo puedo decir? Porque no siento que el más esté muerto. Se me hace raro que haya sido tan... No sé si sin gracia es la palabra, pero como que... Todo está saliendo muy bien, es lo que quiero decir. Y no es normal que todo salga bien. ¿Cómo lo puedo explicar? Algo tiene que ver con el príncipe. Porque que si la maldición es que el hijueputa reencarna en el príncipe. O alguna estupidez así, güey. Por decir algo. ¿Por qué si le cayó la caja encima? ¿Crees que puedes simplemente salir, no? Nos da un momento o tres. Top 5 Por fin derrotada al mercenemigo Luis. Con esto se romperá la maldición del príncipe. O con eso esperamos que se rompa la maldición del príncipe. No sabemos. Si, por lo que iba el bae, no. No, 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 no. Ya, no. Yo, no, no, no. Bien. Es hora de la verdad. Me siento desculpa si me pierdoa mi marcado. Sé que soy el más pronto para ser tu asalida, pero... No, hablas la verdad. Estamos pensamos salvar el abogado del juicio de la tronación. Para romper la curación que afecta su hermosa, el príncipe. ¿Qué es eso? El príncipe? ¿Está muerto, amigo? Espera, ¿está muerto? No. ¿No? Si justo, el chancho este piensa que nos va a amenazar a alguien Oye, que puta chancho Oye, que puta chancho Pensaba que vi el shock y el desespero en tus ojos también Mira, tú también ¿Era Luis realmente un maestro worth tu confianza? Creo que es worth escuchar tus corazones ahora Incluso las dudas Sé que estaríamos contentos de tenerlo Espera un momento Estos dos eran Luis I would advise against this Yo también, pero... Bien, Hank, sé que tal Si se van a unir Son el último seguidor ¿Qué pasa? No podía proteger Basilio Cuando se importaba Ellos le llevaron tanto por sus experimentos de ignición Y ahora protegerlo Es todo lo que tengo Tal... Tal vez es hora de regresar Y salir de este malo negocio He... Creo que esto fue todo lo que tomó El Count Luis nos dio un sueño Para luchar contra Pero... Creo que... Era el tipo que no se siente bien después de que te duerme Así... Si, el Basilio Basilio es compa, si Este malo no me cae tan bien A mi tampoco Pero es que es un comemierda Veamos a ti alrededor Lady Juna Bueno, eh, igual no se bonen Van a abrir un restaurante, dice Mira, ¿eh? No soy el inteligente Ustedes saben eso Así que no sé Si te pones Gracias Nunca he sido tan confuso En toda mi vida ¡Gracias! No entiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, espera, espera! ¿Por qué te preguntaste así? ¿Tienes decir todo eso sobre el restaurante, ¿sí? Nunca podía decir lo que sentías Estoy sorry Esto fue todo lo que podía hacer No Habrá sido fuerte y no supongo algo así Inocente no era, si no No lo había pensado Estaba investigando la maldición por otro motivo Cuando vi la fórmula, Rela dijo que era un mero esbozo escrito de memoria Lo que significa que no fue concebida como una fórmula Si no era un boceto de Luis, eso prueba que estaba buscando un modo de demostrar su inocencia Pero si no fuera Luis, ¿quién más podría haber? Esa noche, Su Honorable Príncipe ya estaba huyendo cuando llegué a la escena Esa es la primera vez que he recantado los particulares a nadie He dicho a los investigadores que solo falleció a capturar el culprito ¿Quién lo diría? La iglesia es el responsable Si hay que asalto un MPM con un tenedor para que me valen, está tardando playa Perfectamente Si le acabamos de hacer un favor suelta a la iglesia No era mucho más adelante después del Приno de Hey, voy a hablar con mi hermana. Ella debería estar en algún lugar en la ciudad para las festividades de la Sainte. Um, hermana, debería explicar. Todo el que hoy fue... Bueno... ¿Es seguro que te llegue a un lugar público? ¿Qué? No, está bien. No es como que nos causamos un río o algo. Nosotros incluso nos explicamos a Forden's satisfacción. En realidad... Eso no lo he pensé. Tú eres la songstres, ¿verdad? Ah, sí. Supongo que eres correcto. Sé que hablábamos antes de la lucha en la magia de la Máquina de Protector de la Máquina. Pero nunca pensé que tú serías la persona a la Luis. Y ese lance que te presentaste... Yo creo que eso es por lo que vas a Virgar Island. No lo he pensé para que sea un espectáculo. No lo he pensé. No lo he pensé. No lo he pensé. No lo he pensé. I was wondering if I could ask you something about Sanctifex Forden. What kind of man he really is. Because, well, now that Luis is out of the picture, we know who's got the best chance. A man as powerful as him. Well, you know how it is. We hear all kinds of nasty rumors swirling about. Well, I'm just wondering if there's any truth to them. Tuna, are you seriously trying to dig up dirt on Sanctifex Forden? On Saint's Day of all days? Oh, loosen up a bit. You can't deny that people talk. And God knows they always have. Especially about the night of the attack. Tienen la espalda siendo barrada, como si lo hubieran cortado persiguiendo al príncipe. Let alone get to the prince. Whether some official ordered the assassination. Remember when those rumors started. Father was on edge for days. I remember even when I hadn't said anything. He'd scold me and send me away. I don't suppose. You ever heard if there was any truth to that. Sorry. I don't mean to dance around it so... It's just not an easy thing to ask about. I was talking with one of our allies. Hulkenberg. She said Forden mentioned something he couldn't have known. Unless he was actually there. The night of the attack. Unlikely as it is. If it turns out Forden was involved. She won't suffer him being crowned. She'll be out for vengeance. And you're the eldest daughter of House Cygnus. A sanctist family. The people would see you as an accomplice to a man who had a hand in killing the royals. I couldn't bear to let that happen. You don't deserve that. I need to know the truth. Then, suppose his eminence Forden were guilty of such sin. What would you do with him? With the sentence kill? What do you mean? What do you mean? I was but a girl of only 12 years. I knew nothing about the inner workings of the crown theocracy. Sister? What's wrong? Nothing. I'm fine. If a tad overworked. All these new developments and tragic events. I'm just run a little ragged. That's all. Sister. I'll be fine. Really. I'm sorry you had to see me like that. If I am to be the people's saint, I must be strong enough to play the part. Maybe I'll hold off on the harder drinks today, just to be safe. It's been a long time since we could spend some simple time together like this. It's like we're just two sisters visiting Montario for the holiday. I'll see you again soon. No, 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 no. No, 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 no Lo que yo no entiendo, ¿qué ganan estos maestros con dejar en coma al príncipe en vez de haberlo matado directamente? Pero bueno, un momento más. Ya ven, un toque. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Parece que Rela oculta algo. Gracias. Gracias. No. 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 Suena como un loco ahorita, bro. ¡Fist for the throne! ¡You! ¡Vile! ¡Traitor! ¡You call his eminence a traitor! ¡Preposterous! ¡The Sanctivax is incapable of such deeds! ¡Your Majesty Foden! ¡Punishment to the disloyal! ¡Jugge these ruffians with your divine lance! ¡Behold! ¡The flock has spoken! ¡Those who defy me are to be executed! ¡Before you die! ¡Know that I am in your debt for killing Luis! And handing me the crown! Del, what the hell is going on? I thought the prince's curse was supposed to be off. It's clearly not. The prince's assassination, the whole lot. It was all the Sanctists, it was all that bastard pulling the strings from the start. ¡Wait! ¿Es that? ¡Es el príncipe! ¡Qué putas! ¡Qué putas! ¿O no? ¿O quién putas es ese? ¿O es Luis? ¿El Luis? ¿O no? Luis o el príncipe, eran muy parecidos los dos. ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? ¿Estamos en un festival? ¿Cómo no estemos festivos? ¡Qué putas! ¿Cómo putas está vivo? ¡Forda! Luis. ¡Imposible! ¿Cómo podrías haber sobrevivido? ¿Desistos no? No que sea importe. Me atrapé a terminar el trabajo, entonces. El venir aquí se usa tu destino. El Dios está ondito. Y esta vez haré certeza que quedes ahí. Encontrido tu violento culpable. ¡Luis! Es estúpido. Se va a suicidar. ¡Qué estúpido más grande! ¡Dios santo! No aceptó el duelo. ¡Ah, no! ¡Le dio la falsa! ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué putas! La inter... Pero... Bueno. No sé cómo le dio la falsa. ¡Esto es el verdadero lanzo! ¡Ah, la gran puta! ¡Esta nena, Luis! ¡Sí! Sí, tuvo que ser. Porque el man andaba camuflado de... Andaba camuflado de esta vara. De ayudante de la iglesia. ¡Ah, la gran... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora nosotros qué? ¿Cómo Luis sigue vivo? Es lo que yo me pregunto. ¡Ya, pero ese más vale pinche, digamos! ¡Ah! 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 Even if I could defy death, I can nothing for the prospect. ¿Entonces cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo? ¿Cómo estás vivo? ¿Forden's own attendant confirmó tu muerte? ¿Forden's attendant? ¿Pero decir ese chico? ¿Qué era ese? ¿Qué era ese? ¿Varca de Gran Cathedral? ¿Ahora pedí a los muertos para recuperar mi cuerpo si necesitas? No, 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 no. No, no, no. Yo soy bien por dicha, Adrián, si ahorita comí pizza. Con razón me sonaba la voz de este hijo de puta, hombre. No. No, 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 no. No, no, pero no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¡El chancho! ¡Ay madre, se mueren! ¿O no? ¡Ah, la puta! ¿Qué? Van, van a... Van a sacar la mierda esta madre, el arquetipo ¡Lárquense y deje de preguntarse el porqué! ¡Ren! ¡Ren! ¡Ven ahora! ¡Gracias! ¡Los protegen! ¿Qué valor tienen para ti? ¡No es eso! ¡Esto es solo fuerte! ¡Es fuerte, milord! ¡Lo veo! Así que incluso ustedes dos han alterado ¡Ah, y los mata! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Fidelio! ¡Ah! ¡Fidelio! ¡Fidelio! ¡Ah! 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 Y ya los agarra desprevenidos, o sea, el maestro está como... Porque realmente no puede, porque tiene una protección del rey, Jacobo. De la magia real. Si el maestro intenta hacer eso, las cadenas lo agarran y lo matan. Jotá, literalmente el otro maestro acaba de morir por hacer esa estupidez que usted está diciendo. ¿Sí? Los fuertes son derechos, los fuertes son malos. No importa en lo que fuiste, hay justicia en eso. Nosotros vimos a ti como nuestra esperanza. Pensamos que si tuvieras un hombre muy fuerte en la cima, él pudiera dar un stop a toda la discriminación sin significado. Me va a despertar al arquetipo. Pero lo hicimos mal. No eres un rayo de esperanza. No importa a ti. Tú, matando a alguien, no me hace sentir incomprensionado. Tú... You're the kind of cold-blooded bastards We ain't more than anything Do not concern yourself with this peon, Lord Luis With my newfound power I shall tear them limb from limb This way, guards, hurry Guardias Como van a ser tanto No, I'm a criminal, but we should probably stay wrong The serial will come with us Shut up, what about Del? You saw what the bastard did to him I will not let you die in vain Your brother didn't do this, so you could get yourself killed For now, please, flee with us Come, make haste Oh, welcome back It went about as well as could be expected We wanted something nicer for his grave But they told us something like that's reserved for Sanctus tradition You can expect little else in Altebrie I apologize for not being present We've just gotten ourselves out of the public eye If we had gone as a group, worst case, we'd have been turned in I wish we could have mourned him at his home It had to happen in the lap of the Sanctus Church of all places I hear the parapists typically prefer a more joyful send-off With singing and celebration It's all right Us soldier kids could never afford to be too picky Telling you he couldn't choose where to snuff it The fact that you were there, Lady Juna That's enough for us Basilio It's best to leave him be for a while He's just lost the only family he had By the way Have you checked the far sight mirror? The curse might be No, sí fue Luis probablemente Sí Fue Luis, pero como no murió That means it was someone other than Forden after all But Forden brazenly admitted that he had been the mastermind Luis was innocent of that crime, at least Someone who had passed the command of Forden Unless we can find and kill them in time Arrgh, damn it all We have more pressing problems at hand, don't we? Now Luis knows the prince is alive It's only that far from my idea The village is deep in the forest It's not an easy place to find Even if you're looking Going to the prince's side could be dangerous So let's not get ahead of ourselves But even if we sought the real culprit We no longer have any leads to fall No, Luis no sabe dónde está el príncipe Solo sabe que está vivo Perhaps we should visit my sister again She may have some insight on the Sanctus Churches past But that's tomorrow's concern That's what tonight No, es que le voy a dar time, idiota Es que usted, madre Tipo, es mucho, güeyón De todos los comentarios que usted pone Como, mae Siete de diez comentarios Son de alguna mierda de, mae Y ya le voló a tal guila, mae ¿Y cuándo coge, mae? Y ya está, mae Y esa chichi, mae Playo, mae Compórtese Jue puta, güeyón Todos los días la misma picha, mae Ya está la mierda Es que, mae Y vea que dudé Pero, playo, es que no Es que, mae Ya mucho Es que ya mucho, playo Mucha mierda ya, güeyón Se llevó toda la ira de surco Playo, es que ya Ni Adrián, güeyón ¿Está alucinando, no? ¿Dell? ¿Dell? Parece que te hiciste En un pie, pero ¿Estás vivo? Pero atrás No me digas Me puso algún Tercito Justo como Luis ¿Dell? 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 No, pero una hora Me pasé de picha Pero qué Playo, a lo que voy a mandar Cinco minutos Nada más Me pasé de picha Tell, que solo me trajo También me lo he hecho Porque seguí a tu No me das Eres el fuerte Y me lo he dicho Para decir, playo Para que le de tiempo Para respirar Nada más Y que le de tiempo De darme una disculpa Igual Protegue a los fracos Contigo que Lo hará No por mí Pero por ti T� Si puedes Si lo puedes hacer, siempre estaré con ti. No te dices. Bueno, este es un saludo por ahora. ¿Estás listo? Escuchemos, Basilio. Estás luchando. Pero ¿por qué? ¡Oh, Lodestar! Te desesperados hermanos. Oh, tu desesperado viajante. Tu sentencia larga, finalmente se rompió. Ahora elegís tu camino. No es realmente una decisión. Es de vuelta al principio. Esta vez, Armeet, Ardell me confió con esta oportunidad. No hay chance. Tengo que mostrarles que tengo esto. Gracias. Tú has chosen a noble parting. Oh, Lodestar, whose light reveals the King's own path. Henceforth, tus fears and insecurities are thy light. Awaken. No. A ver si se entiende la magia, si no, mándele una hora. No sé cuál es el que tipo es. Señor Basilio, hay un magia que viene a través de él. Creo que es lo mismo que nuestro poder. Señor Basilio, quiero pagar sus respetos por Fidelio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ardell. Es divertido, ¿verdad? Quizás este mundo no es tan malo. Gracias. Nuevo aliado, Basilio. El fortachón con un juramento fraternal. Se ha convertido en tal aliado. Ahí está, el último. Último que quedaba. El capítulo uno del Red Dead es la recta final, sí, mueh. Las 30 horas del prólogo. Que si Fidelio hubiera sido el que sobrevivió, hubiera sido sacado arquetipo. Y por tema de que es un juego, sí, lo más seguro, pero no sé. No sé qué tanto sentido hubiera tenido, digamos. No sé ni dónde me había quedado, mueh. Un juego más que se atreve más que Persona 5 con Morgana, no, no. Y con Ryuji, no sé, mueh. Hubo un momento en el... Al final del primer palacio, me suena que era. Que Ryuji queda encerrado y que al final nada más sale como si nada. Cuando en realidad tuvo que haberse muerto, pero ahí... A ver si es así es la vida. Tengo una compilla que fue puta, que me compara... Que me comparta el sugar. La madre fue a Turquía, Grecia y Italia. Ahora anda en París, que comparta ahí, que invite. El Morgana que murió 5 veces, pero, mueh. Personajazo, el Morgana, mueh. No, no sé ni qué es eso de RG Elementos hacer. Mi tanto no es una fiesta de un malparido y claramente se emborrachó todo el malparido. Y cuando iba saliendo del lugar, pegó un Toyota. Y tras de que pegó el Toyota, lo guardaron por alcohol. Lo sacan mañana, el hijo de puta. Porque el madre que chocó también estaba medio tomado y todo. Y dijo que fue el rol de los dos. Ay, me van a dejar comer. Permítame que me río a playa, lo siento. ¿No? Oh, yo. Sí, no, es que también lo voy a hacer es que el hijo de puta lo hice en el peor momento, mueh. En un momento serio, mueh. Ale, Tamalín y Adrián Gracias por el tits que me salió Quiero que te vayas a la verga Que Adrián más carega de cada Pero para ver dónde estoy Yo no me acuerdo dónde Fidelio Ya quiero volver al arco argumental De que la que está enojada por su perro Es y maldice la ciudad Playo, ese arco argumental Terminó hace tanto, Playo Yo ahora en la mañana Quedé a una quest De aprender a Y qué es eso O sea, para matar enemigos de un pichazo Tan roto está Que si hubiera muerto Ryuji Pero bien gores y lloro Pero Playo hubiera sido la pérdida del siglo Es una disculpa por andar caliente para Zulco Lo siento Zulco Si he sido imprudente O inapropiado No era mi intención Playo es que si está pasado de pichas Últimamente andan celos ¿Usted o algo? Es que ya mucho Todos los días Si tenemos que sacar un promedio Como el 70-80% de mensajes suyos son Hablando de con quién coge Hablando de alguien a quien se quiere coger Diciendo que va a salir con alguien Que puede que se coja O diciendo que me coja Alguna de las más del juego Tipo Madre Todos Todos los mensajes son Con relación a eso Es mucho playo Ya es mucho Aún la... Ah no, nada Ahí llamó a mi mamá Diciéndole que lo iban a guardar hoy Y ya Tipo Madre no Es un idiota ¿Qué se le va a hacer? No me digas eso ¿El qué? Jacobo ¿Qué le había dicho? Es un hechizo prohibido Básicamente Los hechizos de los malos Entiendo Pero no saca el final Benekos Si hace eso ¿Ahora quién va a decir Que le cagan todos Y el otro diciendo No güey Cálmate No sé Pero ¿Qué me estaba hablando Jacobo? La mitad de esos mensajes Me causan envidia ¿Quién cagó o no? Hazar Básicamente es como un chamaco De 15 años Hormonar hasta el cuello Hazar es el que más practica El coito aquí Es como el El no sé quién es ese Yo solo quiero una compu Para flexear David Bar Una Max del 2012 No es una compu para flexear Tipo Lamento ser yo Quien se lo diga Dios ¿Qué en el mundo Es ese lance? ¿Qué se cree John Wick? Pero usar cargumentar por 20 horas Es solo decir que le cagan a todos La audiencia El bárbaro que está haciendo Esa madre No puso nada de atención Ah cuando salió esa madre Pregunta nada más Para saber Siempre entraba Andaba chilla y chilla Plagio se quejó Dos días De lo del perro El día que se lo robó A la iglesia Y el día siguiente Y ya Y no volvió a tocar El tema del perro No es cierto Ni de pedo Ni de pedo Verdad Ni de pedo Plagio Se lo juro Se lo juro Tipo Habían misiones Que uno le cuidaba Al perro a ella Pero de que se quejara De lo del perro Es hasta después Cada que estás Para quejarse Como yo A una puta Va a tener que Señor Sato a la iglesia Este tema Quieres así Señime la espalda Un toque Todo es en la sala Bueno El que tiene el traje Este Como de Este de aquí Yo no creo que sea este Pero cualquiera De los otros Sobre todo Es que yo Vea esta Yo creo que es este Hijo de puta Perfectamente Podría ser Porque los viejos Estos que van a ser De caminar De caminar Pues Quien Allow me To clarify This is not Exactly A request Would you rather Have that Tyrant Luis Become king ¿Puedo ser regla? No sé yo ¿Sabes que No sé yo Just the idea of being queen Would put her stomach in knots The politicians must be trying to make her their puppet Perhaps it was an order she could not refuse This isn't good Probably not the best time to talk to her either But that's got to mean They're keeping the tournament going, right? Then they'll probably announce The next challenge Once Rella's candidacy goes public Either way, I don't like it This is all escalating too fast for my tastes All the support Forden had campaigned for Will likely just go straight to Rella with hardly a dent If Luis and the Sanctist Church Are trying to reclaim the status quo As the two pillars of government That'll be a tough lead to shake After all, just lifting the curse Isn't going to be enough to restore the prince to the throne Indeed Luis versus Rella Frontrunner and runner-up With no ties to the royal family between them Everyone will see plain That popularity's eclipsed royal right His highness himself Will have to win this battle on the faith of the people Or his claim to the crown will never be acknowledged Besides which Luis now knows that his highness lives His whereabouts have not been discovered That the kingslayer will take up the hunt So many obstacles What do we do? Well... I know one way to keep a VIP protected A classic tactic, really The military does it all the time We use a body double You're supposed to be a dead ringer for the prince, yeah? You mean he pretends to be the prince? That's absurd You realize it's a capital offense to impersonate royalty That's what he wants to say Ah, suave, 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 suave Pues... Que se haga pasar por el príncipe Que Luis lo intente matar Y que la magia del rey lo proteja, ¿no? Es lo que está queriendo decir, lo entiendo Creo que estoy leyendo lo que no puedo leer ahorita Pero si el que dice... O sea, respondiendo a la hanko Entiendo que es esto Pero si el que dice no estoy Que me lleva a puta Pero si el que dice no estoy Que me lleva a puta Porque mi tata andaba en una fiesta De un mal pari Y claramente se emborrachó todo el mal parido Y cuando iba saliendo del lugar Pegó un Toyota El hijo puta agarro y pegó el mensaje Lo sacan mañana Al Y ya ahí quedó Acobó más cari Creo que no hay nada más Creo que lo demás es Tirándose mierda entre ustedes Pobrecita, va a ser una reina Una mala idea I'm in Az long as they don't find out You can't just casually drop in I'm in On this Adzel was right about you being mental I think we could pull it off though The prince has been gone ages Nobody's in the position to point out differences Wait, just think about this Él es Elda, la familia de la Reina de Clamart, y ha sido por generaciones. Su apariencia sería la más de nuestras preocupaciones. Si me lo puedo. Sua hermana, el Princesa, lacks la haja de Clamart. Algunos rumores sugieren que no es una función mirada de la Princesa solo, sino una marca de la sangre de Elda. No he escuchado ninguna confirmación de mi mismo, pero al menos, es una historia que cualquier aristocrat se debe escuchar en el pasado. En otras palabras, con un Elda señalando el nombre de la Princesa y un conocido Reina de Clamart para asegurarlo, tendríamos demasiada posibilidad para descargar los nobles a sus calles. Claro, todo esto significa poco, a pesar de que nuestro Double mismo esté dispuesto. ¿Qué te dirás? Soy el Princesa. ¿Era es increíble? ¿Era esto no te pasa? A veces me preocupo de ti. Tu resolución ha sido desafiado muchas veces y nunca has estado estrenado. Estoy más humilde. Puedo mi esponja a este Gambit. Bien. Entonces nos declaramos mañana. ¿Cuál es el lugar que nos va a dar? Parece que es el lugar optimista para asegurarnos de que nos escuchamos. Ok, entonces. Parece que tendría que dar a la chica vieja una punta de valor. Mi cuello también. Desde aquí, es la nariz hacia la pestaña hasta que mi opus magnum esté terminado. No puedo dejar que el ladrillo venga. Aquí anda barato barato el Play 5 digital. ¿Quieres hablar? No sé ya cómo está, pero acá está baratillo. Cuando acabemos con las compras, vete a la ciudad. Cuando acabemos con las compras en la ciudad, habrá que empezar en mañana. Y no olvides que esos monjes soldados nos tienen en el punto de mira. Lo mejor será comprar cerca del puente Cerulio y volver al surcador cuando sea de noche. Ok. Hasta los regalan de muestra gratis. 600 o 700 dólares. David Bar menos. ¿El digital? Vea, qué sé yo. ¿Dónde me puedo buscar? ¿Dónde puedo buscar? Yo creo que aquí tengo a Pérez. A ver, aquí tienen Play 5. 329 en Goyo. Como 500 dólares es eso. Un poquito más. Vea, PlayStation 5 Slim 284 mil. El que no es digital. Con el lector de disco. 284. Alrededor de unos 500 dólares. ¿Cuánto? ¿Dónde? En Grupo Villa. Compremos dos. ¿Yo para qué voy a comprar uno si ya tengo? Eh... ¿No tendrán el... Play... 90 mil colones? ¿Qué putas? Playo, ¿sí? ¿Qué putas? ¿O no? Tiene que estar mal puesto. Porque vea que dice que de 100 colones pasó 90 colones. No, no. Está mal puesto. Si yo le voy a agregar al carrito. Mira el carrito. Playo, dice 90 colones. Dice 90 colones. No 90 mil. Finalizar pedido. Créeme una cuenta, a ver. Vamos a ver un poquito. No. 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 Pida 50 y si no se los dan los denuncia. Me compras uno así de buen pedo. A ver, registrarme. Registro realizado con éxito. Finalizar pedido. Qué estupidez estoy haciéndose. Imagina que vienen con el datáforo y me cobran 200.000. 200.000 que no tengo, por cierto. Todo está a 90. Eh... Compré toda la tienda. Hoy corre a alguien. Para verlo en tarjeta, tenés que se den cuenta. Estaron unos detalles. ¿Qué faltó? Todo está a 90 colones. O sea, yo puedo decir, si todo está a 90 colones, tipo... No deberían, tipo... Aún así, si uno se pelea, uno debería poder ganar. Me voy a entender. Si uno se agarra con la vara esta y tipo, ¿por qué lo ponen a 90 colones? Si no, aquí me sale, tipo, detalle del pedido, subtotal, 100 colones, descuento, 10 colones, total a pagar, 90 colones. ¿Qué tal? Ah, pero si lo ves, quiero recoger mi pedido. No deja ponerme todo de pago. Páguelo, no deja, no deja. Ah, con razón Si no, no sale Vean, está ahí en la sucursal De San José No deja Voy a coger en San José Pero va a ver que no me boxee Vean, vean ahora No sale No puedo escoger método de pago No me deja Porque mienten en la página Y nos denuncia Pero hay 325 con lector Paga el pedido Le doy finalizar orden y pagar A ver, escoger dirección A ver, finalizar orden y pagar No se pudo procesar, dice Pero es que no me deja aplicar No me deja poner Nada Quiero recoger mi pedido En la de San José Finalizar orden y pagar No se pudo procesar el pedido Mentira, igual Ya lo parcharon No deja No, y el correo que mandan No dice como nada Verificar la cuenta No, no se puede Sí, ya está parchado Soy desde esa página Gracias por avisarme Madre, se imagina Idiota Hubiera mandado a pedir 5 Bueno, ¿cuál 5? Madre, todo Vea, no sé cuánto tengo en la tarjeta A ver Vamos a ver Los voy a deleitar Con la cantidad de dinero que tengo ¿Están listos? A ver Tengo 5400 colones Me hubiera pedido Todos los que me alcancen Con esa vara Uno a cada uno Un pichazo de Play 5 Madre, imagínese Todo el camión lleno de Play 5 A mi choza Se hace millonario Qué lástima Se imagina que se hubiera podido pedir Yo le juro que sí Madre, sí me voy a agarrar A la defensoría del consumidor O como sea que se llame Esa picha Me voy a volar pichazos ahí Como 50 Play 5, sí Vamos juntos Madre, yo le juro Madre, me voy a agarrar Con quien haga falta Madre Grabo todo el puta proceso De pago Si fuera el caso Aquí sí fue ahorita O que se dieron cuenta Y el líder de los devs Se lo desactivó Los pagos Si ya mañana la arreglan Tenemos Madre, fijémonos mañana Algunos recuerden Mañana fijarse A ver si deja Porque esa gente Esa gente vende de todo Huevón Tipo hubiera comprado 20 Play 5 20 Alguna otra mierda Otras 10 mierdas de juegos Baras así Tipo Y uno nada más Los revende ¿Sirven los Reminds? No sé Pruebe Quien alabar en Discord El dueño de la tienda Era narco Y lo mandaba a matar ¿Qué se viene con el Zupi? Playo, pruebe Porque yo no sé Si el Zupi Está vivo ahorita Todavía no lo he desbloqueado Pero si se fijo Esa semana Descansa llanco Ah, no No sé De que te compras un vergo ¿A cuánto me hubieras vendido una? Playo Por ser usted A mil dólares ¿Qué le parece? ¿Qué opina ese? Es que Playo ¿Cómo era Playo? Vea cómo lo escribió Reminet ¿Cómo que Reminet? ¿Qué es esa picha, güey? Es que usted también se pasó de picha Prepárate y descansa en el surcador Madre, ¿dónde putas estoy? Suave, suave Ah, estamos como en las afueras de la ciudad esta ¿Cuánto me vende una? Vea que soy fan de la playa Madre, por ser usted Playa en Tres, Texas ¿Qué opina? ¿Qué le parece esa oferta? Quiero dormir Vale, vamos No, usted fue Cinco viajes del bus de Zutat Parece que estamos todos listos para mañana Podemos hablar Ahora que trabajamos juntos Quiero dejar clara una cosa Una pregunta ¿Qué quieres salvar? ¿Al pobre principito o el país? ¿El país? ¿Lo mismo? Para nada Si quieres salvar el país significa que intentas vencer lo que implica que debes seguir haciéndote pasar por el príncipe Incluso si no salvamos al de verdad Así que si vences en el torneo tendrás que llevarte el secreto a la tumba A la puta Yo pago la exportación a México y los vendemos caros Luego le cobro un 20% Playa, ¿se imagina qué despiche? Y un poco me lo llevo de spawn y ya Descansé ¿Se imagina, idiota? De fijo ahí Andréu De repente tiene plata Y de repente está dispuesto a pagar el Play 5 De fijo Estoy preparado Reconozco que tienes a Galles Te voy a decir una cosa No me he unido a ti porque soy un oportunista Y tampoco para vengar a Delia Cierto es que me muero de ganas de reventar a Luis Pero lo hago por cumplir nuestro sueño Para vivir en un mundo donde no se nazca con el destino marcado Si le daba 200 dólares y me lo mandaba Playa, ¿y cuánto es del envío según usted? Y si pienso ayudarte para que ese mundo se convierta en una realidad Así que déjalo en mis manos Te mantendré a salvo Si cumples tu parte yo haré lo mismo Y trato, trato No 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 La historia de los dioses 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 Se asumbrada La historia de los dioses La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 Yo la tenía doce. Cagadón, playo. Todos los dos nunca dejaste alguien en coma, playo parecido. Yo esto lo había llegado a contar. Pero madre, no sé qué fue la vara en la escuela. Que, que madre. Madre, no sé por qué. Es que no sé ni cómo decir esto. Tipo, no fue en coma. Específicamente. Pero, ¿sabe esta vara de jugar horqueta patada? Que es la horqueta, no sé si en México le dicen lo mismo, madre. Que en México, bueno, aquí al menos horqueta es la vara de que uno está jugando bola y pasa la bola entre las piernas de alguien más. Madre, pues agarramos a patadas un madre. Y de una patada empezó a toser sangre. Y pues... Una pieza de jugo en su papel, para ilustrar sus contribuciones nobles a la sociedad. Pues eso es lo... De ahí, de ahí sale la hora. You thought you and I were close. You believed you understood your big sister. Tch. Nunca me mataría a alguien solo porque Fordin le pidió a ti, nunca ¿Qué estás diciendo? Fordin le está muerto, pero la cursa no está rompida, ¿es que no es suficiente suficiente? ¿Puedes deniarlo, tu señor? Estás correcta, tus razones no significan nada, tus crimes deben ser punidos, pero Ay, me desconectó un toque, me desconectó un toque de Twitch Bueno, el chaterino, ¿fue solo chaterino? O si no, el directo me sale que no se ha caído ni nada A ver, si estoy en directo o no estoy en directo ¿Dónde se fue Zulko? Ok, si sigo en directo Okanje es malísimo para fingir Cuando Metro Bomba entra al poder debería ser legal lo de los tablazos metida de verga Ay, Zulko apagó Que triste, man, lo de Okanje es tristísimo, man Si no, es que me desconectó de chaterino en un toque, pero no, no, todo bien Ya, ya les agarro tarde, man, ya lo siento Non, no, 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 nada ¿Qué? ¿Estás protegiendo a mí? ¿De qué? Incluso si eso es todo cierto, ¿Por qué nos dejaste de summonarnos aquí? El rey de la reina te marca en segundo lugar. Los chiles sí los voy a mandar, no vamos a eso. Me pusieron salsa en bolsas, como para la coca, vete a la verga, quedo con eso, untármelo en la lengua. Todos los santos, los faithful, han dejado su confianza en ti, incluso después de la muerte de los santificados, han dejado sus corazones. ¿Has sólo habido para preparar la batalla contra Luis? No uno, no incluso nosotros, habría sido capaz de llegar a ti. ¿Quieres saber por qué te llamaste aquí? Una pregunta se muestra en mí, y voy a tener mi respuesta. Quiero que derrotar Luis, seguramente ganará el trono. Pero ¿puedes salvar los que restan de los santificados? La pobre, a los que Luis se ve como. La mundo ya rejecuta muchos por su fuerza. No hay que irme, no hay que irme. No hay que irme, no hay que irme. Si tú los sacrificas para la libertad, no eres mejor que Luis. No hay que irme, no hay que irme. Bueno, palabras solo no son nada. Ser rey es para ganar la fuerza. Incluso para salvar los malos y los abandonados. Si tú realmente eres, hasta que me sé que puedes ser un rey, no me voy a morir. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¡Behold a divine relic, once wielded in war, and then sealed in the Frostlands. A weapon of draconic command. Just like the lance of your islands. Dragons are manifested avatars of mortal fear. Fear of nature. Fear of the untamed. That is the source of their power. If you would be king, show me you can conquer it. Sognei, dragon god of the Ice Valley, show me now the power that ended the ancient world. If you would make this a country where it is no sin to be weak or ignorant, you need strength to shape it. Let us prove that strength here. Rela! Then let's go. If you're gonna put your life on the line for this, then it's only right we do the same. Come, Sognei of the Ice Valley. Come, oh pillar of the five chromatic dragons, harbingers of earthly war. Heed my call, and unleash your fury once again before us. We've got no choice. Let's fight back everyone. It's not a mess. Mejor dime que me odias, wey, scupe me los tacos, o yo que si. Ojalá me scupa la de los tacos. This man, wey. If you demand the base of the fire, you're going to be odiado. O, if you don't realize that it was Adrián, the path of virtue has no longer been able to go. I'm feeling the infiel in the tacos. Like a rockstar who never guard the fucking contraseña, the fucking ass that no knows how to generate the fucking cash. The pure Jacobo programing. The wind! Come! All the fire, 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 I'm counting on you! Heed me! Yeah! Are you strong enough to protect the weak? Give me your aid! Together then, hit the weak point. You claim such power. Then I will die. Still up! Me recuerda la de Helldivers de cuando caes. La yo yo no me acuerdo de nada de Helldivers. Pero de nada. Esto es lo de las salsas, porque están muy buenas, pero yo no pedí tacos. Pichamama. Pichamama. Tiene más defensa. Hija de puta. Yo no tenía algo que quitaba los efectos positivos de... Ah, bueno, ya. Era solo por un ataque, parece. No se he escuchado la de Helldivers. Tiene más difícil de perder el frío. Hasta aquí? Unas, sí. Unas, sí. Unas, sí. Unas, sí. Unas, sí. Unas, sí. Unas. Unas, sí. Unas, sí. Unas, sí. No se ni que verga están hablando, pero ok Gracias, eso fue útil No me voy a detener ¡Darkness! ¡No funcionó! Permítame No, era contra los ataques de no sé qué, no me dio tiempo a ver Ah, ok, es contra los ataques mágicos, nada más ¡BURN TO USE! ¡I will fight with you by this power! Shroud There truly is a gulf between us You are more the warrior than I, as expected So be it, what I lack in experience, I shall give with my life Sister Sogne, I give unto you all that I am Salió, o sea, no salió 70.000 de vida, ¿no? Eran 7.000 La man se acaba de matar Sí, 7.000, ok, ok ¡Ah! ¡Ah! Yo la puedo cambiar ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Yúpa es tu enemigos! ¡El poder de fuego! ¡Hacen tu enemigos! ¡Hacen su enemigos! ¡Darkness! ¡Pretas! ¡Muy amazing! ¡Muy amazing! ¡Señor! ¡Hacen su enemigo! ¡Aquí sea la fuerza! ¡Frozen! ¡No de las manos! ¡Bruñad a nosotros! ¿Película del oso conma y no, mana? ¡Mientras me empeado! ¿Por qué sería mala idea? ¡Si se muere uno del equipo! Y la pelea sigue, pero sin ese maje. No, 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 no me lo consiente. Es malísima, segundísima. Entonces no la vea, ¿no? Digo yo. Y tal si es tan mala que se me quita los pedos. Entonces no la vea, no se arriesgue. A ver si me sale un... No fue crítico, cagado. Me bajó más todos los... Todas las mierdas. No, 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 no. Pero no, 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 no. Trabajó el ataque, todo lo que pueda. Que que se. Recién entró en una partida que tenía guardada en Red Dead 2 Y hubiera un venado bugueado Perfecto Buenísimo el Red Dead Que juegazo Que juegazo el hijo de puta al Red Dead Y lo falla En serio Me quebraron una madre Puta bicho para aguantar Perfecto Aliento del dragón Vea hay tres que ya están en rango maestro Deberías tener nado el perro ¿Qué? Hace un cinco versus uno Cuatro Cuatro versus uno Deberías ser más fuerte que yo era ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Mi parents yielded to authority And only ever measured a person's worth By their magical prowess I lived in disappointment And then you entered our family You became my hope for living Someone more important than my own life Sister At the very least, I wanted to protect you But in the end I suppose this was the only way I ever managed it I see Saint Rella, the familiarity I felt from you I finally understand what is unique about your magla You live as I once did As someone who has spent her whole life preparing to die When you all greeted me with Luis's formula in hand I thought my heart might stop at the shock I had always known someone might come asking one day But I never thought it would be you, Juna It felt like fate's hand Dealing my due punishment That's why I'd kept an eye on you ever since then To observe this seeker of the throne This aspirant who possesses the lost power of the archetype I hoped you could be the one with the power I've been seeking But I needed to see with my own eyes The power you've been seeking? Luis is more of a threat than you know Whatever his intentions are I know he grasps at more than just the crown After the assault on His Highness I was made to investigate Luis as a suspect I touched his hand And read deeply into the flow of his magla I'll never forget it He didn't hesitate at all I expected to see his aura but It was more like a vision Plunged into my mind Pure and vivid and violent Choking me in its flow Humans flooding the country Innocence either fleeing or lost to madness And amidst the chaos I saw no throne No castle That must be his real vision for the world A world overrun by humans What does this mean? The man has been traveling the country Doing little but slaying them Is he not? I don't know the details But in the past 10 years Luis has been clad in that same magla Unchanging If he becomes king I know his vision will come true So that's how it is If you let yourself be killed for the prince's sake You couldn't guarantee the survivors could stop Luis That's even why you called that dragon to test us, isn't it? You wanted to see if we had the power to protect this land And all the meek in it And you've proven you can With that strength I know you can do what I couldn't I have no more regrets Sister Then I will put an end to this at last For all who deserve the truth I shall reveal everything What are you going to do? I will speak to the congregation gathered in Altaberry Indeed, it was for this purpose that I gathered them there And it was for this purpose that I was going to do Then that magic you mixed in with your speech The real reason you linked their minds with yours All that's left is to strengthen the magic a bit With the power of this relic And my words will reach Altaberry Good people Can you hear my voice? Y se soltaba un agio por ahí El sueño de Jacobo No hay confrontación, el surco pasando por una parte La cual está hecha para que el usuario pueda completar No es tan estupido I apologize for startling all of you It is I, Rella Cygnus Through magic I speak directly to your minds Saint Rella Is every Sanctist in the city hearing this? Amazing That's some spell We witnessed a boy candidate who claimed to be the prince To ascertain the truth of his words I faced him in mutual, voluntary battle I now see with eyes unclouded Good people He is, without a doubt His Highness the Prince Now, there is something further you all must know The truth of His Highness' reported death And the truth of the attempt on his life Sanctifex Forden was indeed behind the plot to assassinate His Highness By this barbaric act He sought to elevate the church And put the throne within his own grasp These revelations are only mine to give Because I was Forden's assassin It was I who cast the curse upon His Highness Yet all was not lost Through all these long years His Highness has endured the pain And now walks among His people once more Sanctifex Forden was really the mastermind? What am I supposed to believe? What am I supposed to believe? Oh God Sanctist, faithful She knows not what she speaks Close your mind to her Damn you, Lella You would not just expose our secrets But cast them into our people's very heads? Forden has already paid for his transgressions As for me This shall be my final address to you all For my sins against our nation and its people And for willingly abetting such atrocities I will soon join our sanctifex in the beyond Yet know this, dear faithful You need not let your anxieties rule you I have faced His Highness, the Prince myself And known his heart His Highness will accept us With his strength He will shelter the lost and weak And stand against Luis in our names Is all of you that believe Our country could be a place where all would thrive under a just king I pray with all my heart that it will be so What was that? La madre confesó St. Rella Was this your plan from the very beginning? Damn it! Cryer or not, I can't let her down I've got a job to do What became of my church? My faith How can I go on without it? I am lost I thought myself the unshakable defender of the Sanctus Church But should it now collapse, I cannot see my path forward Even I, then I too am one of the weak that Rella fought for At last No sé, Okanji, no sé. Me siento. Solo pensé proteger a ti, pero en el final, vas a tener lo más difícil. Señora, por favor, tú, dime, ¿qué hago? Vasilio, dime, ¿qué hago? La marca de la espalda. No sé, ¿qué hago? No sé, ¿qué hago? No sé. ¿Qué hago? No sé, ¿qué hago? No sé. No sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé. No sé. No, era otra. La puta. la verdad ¡Ah! ¡Dame! ¿Qué hago? ¡Es así como yo y Del! ¡No quería que se accediera a pasar esto! Ella no fue solo para hacer amender. Ella fue como un protector de nosotros. Estás correcta. Para su familia y para todos los santismos. Incluso como costó su propia vida. Bella mencionó que existe una conexión entre quien maldice y su víctima. Tuvo que pagar el precio con su cuerpo y probablemente sabía que moriría más pronto que tarde. Realmente, realmente quería guiar a los que miraron a ella. No era sobre la iglesia para ella. Era sobre la gente. Ella era el tipo de santista que otros solo pretendían ser. Tengo una sensación de que muchas de sus congregaciones continuará a llamar a ella los santos. Solo esperaba que ella vivía para verlo. Estoy con vosotros ahí. Ella era. Ella era maldita. Ella era maldita. Ella era maldita. Un poco maldita, tal vez. Pero ella sacó todo para ayudar a alguien. Y ella lo hizo con todo su corazón. En toda la espalda de esa casa. En toda la casa. Ella era la única maravillosa que floreció. Ella era quien eres. Y por eso te amo, Rella. ¿Y qué vamos a hacer con el príncipe real? Pregunto nada más. Pregunto nada más. Un ratito son atrevidos a hacer. Más que en dicho juego. Que tampoco es queja esta verga. Es más que no hay. Donde se me dieron el santo, el perro y la hermana. No, no. En un día. Se murió Luis. Revilló Riz. Eh, Riz. Eh, Luis. Se murió el chancho. Se murió el... Ahora sí. El Santifex. El Forden. Y la Rella. El ratito tampoco, así no. Muy bien, la verdad. Todo eso en un día, madre. Pero madre, ahora mi pregunta es. ¿Qué verga van a hacer con el príncipe real? Porque este madre ya se puso diciendo. Como madre, no. Yo soy el príncipe. Y si de repente sale el otro hijo de puta. Con el pelo blanco. Dos ojos azules. Y este madre que tiene un ojo amarillo. Y el otro azul. Y pelo azul. Tipo. Tocan tablazos. Rela, la candidata en segunda posición ha caído. Los creyentes que la apoyaban seguirán al príncipe. Algo va a pasar. Algo se va a despichar, madre. Todo está como que muy bien dentro de lo que cabe. Los fregoneros han hecho ocurrir las impactantes noticias de Rela por todo el país. Y a última hora del día... Y a última hora del día han llegado hasta Gran Trat. Aquí de hecho está Luis esperando, ¿no? Se supone. El primero en tronar pierdo en trono. No. 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 Pero. No. No. No, eso... Si no, nos louine, como Guilherme, yo estemos oscul Arran, y sin verdad el problema de eeuu es la salud mental playo la salud mental juega un papel muy importante pero créame que no es el principal de la trono without cutting a bath to it fast just come back alive that's all we can hope for this defies all reason what has rella done even in death she finds a way to betray the church and raise that damned wealth she always seemed so timid in these chambers had she been scheming against us from the beginning we are not through yet we must find a worthy successor and raise yet another candidate to replace yes what chance do we have of winning now can anyone here can say that even the monk captain good dough is stepping down there is no road forward where a sanctus delegate can take the throne so we are not through yet we must take steps now to ensure that our positions can not be eliminated whether by luis or the boy sale will smith ahorita we must gird ourselves if luis has made a way sooner have our hits than our titles the methods don't matter as long as we have a plan there's no going back when our hands are already steeped in blood strange to hear that said without a shred of guilt but you're right survival is what matters now i see yes that seems to explain everything glad to hear his highness is all right hardly feels real after all the muck we've waited through but i suppose the fate take as much as they what can we give, and you and as they are already, how are you holding up? I'm alright, my mind has cleared a bit i'm not going to explain it right now i've still got to lie about the intern관 and he's not acting any different from them she put her trust in me i can't afford to be weak now i've a job to do and i'm going to finish it right I understand ¿Qué? que está esperando a enfrentarnos en el 24 de septiembre en frente de la Gran Catedral. Parece que quiere que esto se sienta antes de una audiencia. Si se va todo en aquí, tal vez que va a finalizar su mano, mostrar su carta de la carta. ¿Aún tiene un truco en su cabeza, has él? Luis no va a pasar a hacer cosas de humanos. Él ha estado haciendo investigación correcta, tratando de descubrir sus poderes y origen por años. No sé cuánto de verdad hay para ello, pero... he entendido que ha desarrollado una nueva arte de magia de su propio. Es algo escuro y secreto. Él ha desarrollado nuevas magias. No estaba convencido cuando lo escuché. Y ahora que conocí a ustedes y he visto todo esto, lo que se ha robado con los archetypes, bueno, nada más me sorprende. En realidad, la última vez tuvimos el elemento de sorpresa, y él fue muerto. Y aún no lo hemos tenido. No acabamos de ser muy decisiva de la victoria del perfecto Count Luis. Si luchamos como lo que hicimos la última vez, y él nos va a matar todos. Esto no será una batalla fácil, pero tenemos que mantener nuestras manos. Todavía tenemos un periodo de gracia hasta el día que se llamó. Déjame usar el tiempo sabiduría, y preparar todo lo que podemos. La posada del Tauri. Que ven mis ojos. No esperaba teneros a todos de vuelta en el Tauri, sobre todo después de lo mucho que cabrasteis al maestro de Digi-Dogs y al ejército manacal. A estas alturas, eso no debería sorprender a nadie. Santa Ruela depositó su confianza en nosotros, nos encomendó la protección de todo el reino, incluidos los santistas. Así que si fueran leales al verdadero príncipe, igual que si fueran reales al verdadero príncipe, un cobarde que huye de la ciudad para salvar el pellejo no conseguiría ningún apoyo. Antes de volver al combate en Gran Trat, quisiéramos prepararnos. Te pido disculpas por abusar de tu confianza. No se preocupéis, no es de la tarea de la iglesia. De todos modos, el ejército manacal ya nos persigue. El maestro Digi-Dogs ha enterrado del hacha de guerra, por así decirlo. En fin, dados los acontecimientos, sin dudas estaréis exhaustos. Descansado. Ratón chingón, lleva como una hora estando, pero sin decir nada. Todos están muertos de cansancio. Jue puta, maestro. Llevo, maestro, van como tres horas de juego que ha sido no parar, me cago en la puta. Y el maestro, desde la muerte de Luis, creo que no dice nada, ¿no? Bueno, desde que lo matamos una vez, antes de que reviviera. Rola no merecía tal crueldad. Es increíble que la obligaran a asesinar al príncipe y que la amenazaran con matar a Yuna para manipularla. Y el que me ordenó tamaña perfidia fue el mismo cabecilla de la iglesia santista. Llamarlo cínico se queda corto. Si prometerías agua termal con la princesa Mustari. Si la familia Signos no me hubiese acogido, Rela no tendría que haber pasado por esto. Soy consciente de que el pasado no se puede cambiar, pero no paro de darle vueltas a qué habría sucedido si las cosas hubieran sido diferentes. A ver, va a arder la cara. Ah, bueno. Mor. Parece que Mor me ha convocado a la academia. Oh. Perdonando. Oh, no, no. Lo noto algo alicaído. A ver si. ¿Para qué lo cuento? ¿Para qué lo caigan? El camino a través de la tierra, pensé que, por observar a ti, podría descubrir un kernel de esas verdaderas. Entiendo. Pensé que tal vez era la Academia de Mague. Después de todo, era un sanctuario de conocimiento, deslizados por persecución y isolados por las nubes. No hay nadie se ha ido cerca de esto en años. Indeed. And that's not all. It's faint, but a deep memory stirs. I, myself, was involved in the founding of the Mage Academy. That's practically a sure bet, isn't it? Well, it seems matter is not that simple. I saw all that befell you. The Ice Dragon, the Divine Relic, the magic that the Saint cast upon her people. If all these magical influences arose close to me, I would have sensed it. How could I miss them? Yet, I sensed nothing. It's as if time stands still. Not a single sound. Only deafening silence. Are you saying that the Mage Academy could be somewhere else? Somewhere else? Or perhaps I myself? My obsession with archetype research, our meeting, the turmoil that has engulfed this land. Just maybe, they might all be connected. I feel that, in pursuit of the archetypes, we may find the truth, of your life and of mine. One of those truths, is that from here on, you will face more clashes between you and Luis. Enfrentamientos, en plural. Clashes that power will decide. I aim to help, as always. Show me what you might achieve beyond your gifts. My faith rests with you. Moretta de la Familia Real. Man, no me acuerdo si de la Familia Real, pero sí que tenía algún tipo de relación con el rey. Ya no salen los... Las varas esas. Las espinas. The times finally come. Luis no se va a dar hasta el 24 de septiembre. No hay duda de que la capital real estaba caldeada. Pero las prisas no son buenas consejeras. Permanezcamos aquí por el momento. Very well. Me parece bien, pero por si acaso tendríamos que llegar a la gran entrada del día de... El día de antes. Ok, la mañana del 23. No, porque vea que Stroll también tiene la vara S. El man no es de la Familia Real. El que quiera gastar sin ver la cuenta... Tiene que trabajar sin ver el reloj. Esa frase de explotador. El príncipe ya despertó, sí. Salió la animación y todo. Era Rela la que había mandado la maldición. Literal eso ha estado pasando todo este rato. No lo vamos a tener tan fácil como hasta ahora. Nos hemos quedado sin magia real. Así que acabaremos creando malvas como alguien venga por nosotros. Tiene razón. De que no se nos olvide que hay más candidatos a parte de Luis. De ahora en adelante podrían tenernos en el punto de mira. Diez días. Que imprimen y ponen el camión con una imagen de un lobo fumando. Diez días restantes. El adversario que me ha disparado el destino debo prepararme lo mejor que pueda. Y luego ir a Grand Trat. Combate final. Ese no es el final del juego. Jamal. No me da tiempo de maxear a los hijueputas que ocupo. Y prepárate bien para el combate. Usa tu surcador acorazado mejorado para volver a lugares que antes no podías alcanzar. Y enfréntate a los retos que allí te aguardan. Ándate con ojo con el clima anómalo de nieve que podrías acudir al Tauri. Si el 22 de sesenta días. Sí, yo sé. Tenemos que volvernos todos los fuertes que podamos antes de luchar contra Luis. Aunque no sé si bastará. Sé que te preocupa, Yuna. Pero échale un ojo a Basilio de vez en cuando. Se muestran fuertes. Pero quieras que no, ambos han perdido a alguien querido. ¿Qué día está? Sí, fue... Bueno, no, antier o kanjo, porque estamos 13. Quedan 10 días. Porque son 10 días para el 23, es la hora. Que es cuando tenemos que irnos. Denme un momento, madre. Ya vuelvo. Ahora lo que hago. 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 ¿Qué es lo que voy a hacer? 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 Ya que ese es el cumple de Metro Bomba ¿Qué voy a hacer? ¡Cállate hijo de puta! ¿Qué es lo que voy a hacer? 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 Tengo estás preguntando ¿no? ¿Qué eras hecho a mi hija? Lo que le pasa a tu querida hija depende de ti Diles a tus guardi Researchers que no den vía el libre Eso es lo que creías Eso es lo que querías Eso es lo que quieres mi hía Ah, no Ya que me lo ofreces pues sí shortage pero hay algo que me interesa más ¿Qué es lo que desea de verdad? ¿Qué? ¿Qué deseo yo? ¿A dónde quieres ir a parar? ¿Yo? Pensé que los sometías con dinero o a la fuerza, pero me equivoqué. Tal vez hayas ocultado tus verdaderas intenciones todo este tiempo. Explícate. Es cinco años más joven que yo, ¿no? Y tiene una sonrisa encantadora, igual que su madre. Con una familia tan bonita en juego, no te quedó otra que acatar órdenes que los conspiradores te daban a puerta cerrada. Eras un padre muy querido y un hombre destacado, y lo sabían. A cambio, te alimentaron con mentiras y halagos. A veces te halagaban, otras te amenazaban. Cuando quisiste darte cuenta, estabas del lado de los opresores de los débiles y sin salida. Es una historia muy triste, ¿no, Chris? ¿Tú qué sabrás? ¿Cómo vas a entender tú la depravación que corrió este mundo? Tengo tres hijas y esos desgraciados. Dime. No te gustaría ponerle fin a tanto engaño. Si pudiera, lo habría dejado ya hace tiempo. No quiero que me roben más. Y yo no tengo la capacidad para cambiar absolutamente nada. Eso me suena un montón, ¿verdad? ¿Dónde habría oído eso yo antes? Lo dijiste tú. Te acuerdas. Bueno, eso ya es cosa del pasado. De no haberte conocido a ti, seguro que habría acabado como él. Ya he descubierto lo que quería saber. Dime, ¿quieres una oportunidad de redimirte? Liberar a tu hija te ayudará a expiar tus pecados. Siempre que aceptes mis condiciones y cooperes conmigo. De acuerdo, acepto la oferta. Muy bien, es hora de la gran revelación. No le he hecho nada a tu hija, en realidad ni siquiera la he visto. ¿Entiendes por qué te he contado esas artes de mentiras, verdad? Aposé por ti, por lo que de verdad deseas. Bueno, un obstáculo superaba. Hacerte mis predicciones y gané la apuesta. ¿Ahora qué? Tengo un par de días. Relájate y espérate a ver qué pasa. Ahora que lo pienso, siempre he oído cuando las cosas se complicaban. Incluso cuando quería morir, era para huir de mis pecados. Pero tú me has ayudado a descubrir lo que debo hacer, algo que solo yo puedo hacer. Soy un mentiroso y intramposo, y sí, odio a quienes mienten y hacen trampas. Y también odio el vil sistema de este mundo que me ha obligado a dedicarme a engañar. Vas a presenciar el trabajo más magnífico del gran estafador Alonso. Está bueno. Por el nuevo rey que convertirá esta posible en una utopía de nunca vista. Le tomaré el pelo al mundo entero y luego lo conquistaré. Digo, ok. No tengo claro lo que quería decir Alonso, pero percibo nada. Pasó de tres hijas a una. No. 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 No tengo paciencia. La próxima vez que nos veamos lo desvelaré todo de una forma espectacular. ¿Qué pasa ahora? Ok. No. No. La furra A la puta Hace rato que no aparece esta madre Para ver que quiere Cuanto que me reta un duelo Solo para pelear Es así, mi puta Metrobomba, menos mal Parece que sigues vivo y coleando Te estoy tan acostumbrada a verte En cubierta, que me resulta raro verte en otro sitio ¿Qué tal? ¿Por qué te emociona que aparezca la furra? No me emociona, me emociona a Staefer Ojalá yo pudiese decir lo mismo Hay algo que me preocupa, la verdad Desde mi corazón, gracias ¿Entonces? Les he explicado a mis partidarios Que abandono la carrera por el trono Han sido muy comprensivos Pero algunos de ellos siguen desbocados Se dedican a cazar ricos y a esquilmarles el dinero Secuestran a gente, se la llevan al bosque Y luego piden un rescate No solo asaltan a nobles, sino también a mercaderes Man, hijo de te es el cerebro detrás de todo esto Es listo como él solo Ojalá no pudiese atajar el problema En el fondo es culpa mía Asume Asume tu responsabilidad No sé A ver, que tanta culpa Bueno, que se yo Es culpa suya Yo planteé esas ideas en su cabeza Ah, es que sí, usted también Ahora se piensan que robar es la respuesta a sus problemas Yo quería acabar con la injusticia No extenderla Hace mucho Cuando era pequeña Alguien me dio dinero Era un paripus Alguien que seguramente sería tan pobre como yo Cuando O sea, cualquier otro Habría corrido al mercado A comprar comida Antes de que se lo robasen Pero yo no Yo compré una daga Luego he ido del pueblo Pensaba ir de la ley paripus Pensaba seguir la ley paripus Defiéndete a ti mismo Incluso si estás solo Cazaba animales en la montaña para comer Pero se me rompió la daga Y decidí usar los puños Lo de cazar recompensas vino solo Recibí numerosas heridas Y algunas casi mortales Pero Pero prefería eso Antes que volver a la época En la que me usaban como una pelele Pelele, güey Mínimo que se las amarre Este mal Solo volví al pueblo en una ocasión Y fue para darle las gracias a ese hombre Aunque al final no puede hacerlo ¿Por qué? Murió Apareció tirado en una cuneta Como si lo hubieran abandonado allí Allí, perdón Me dijeron Me dijeron que había emigrado para trabajarlo Usaron de cobaya en experimentos con detonadores El sueldo era bastante bueno Para lo que puede ganar un paripus Al parecer había participado bastantes veces Repartía todo el dinero que ganaba Era muy generoso Quiero acabar con esa clase de situaciones O sea, decir verdad Ese es mi único objetivo Quizá, pero ¿Cómo podría ayudarla? Ahora que recuerdo En la novela se mencionaba este tema ¿Sabes leer? O sea, no es normal que me trombase para leer Un mundo justo se consigue Mediante el esfuerzo y la cooperación colectiva Me gusta como suena Es la clase de mundo en el que quiero vivir Tengo que hacer un esfuerzo Pero para eso necesito que me ayudes una vez más Metrobomba En serio, tienes esa clase de poder Voy a detener a Manihot ¿Me acompañarías? ¿Qué me queda? He de decir que es un alivio contar contigo Perfecto Nivel 5, ¿no? ¿Cómo está mal? Tres niveles más quedan Al parecer su guarida está en las afueras de Altaburía Aunque no he logrado sonsajarles los detalles Te informaré cuando averigüe algo más Volverás por aquí, ¿no? Así vamos juntos Muchas gracias Te estaré esperando Ok Tengo que responder una hora Ya La de UFO La de UFO A ver qué verga quiere esta madre ¿Quién cree usted que quede? El rey fijó el ratón ¿Se imagina? Oye, madre Qué raro sea esa parte de esa ciudad Antes de ir con esta madre O no Espera un momento Alguien más aquí Qué puta No sé Pero en tu Yo creo que Que quede ¿Kinónde tú? ¿Kinónde tú? Y yo creo que ¿Kinónde tú? No sé Sí ¿Kinónde tú? Sí ¿Pomete una asignación directa, diputada? ¿Qué? Una rata con katana. La katana es el arquetipo. Ahorita es metrobomba el que anda con katana, no el ratón. Esto no era lo que yo quería abrir. No había uno más que podía desbloquear. Lo veo. Fascinante. Arquetipo samurái. ¿Esta está al máximo ya? No, en 19 está. Esta ya está al maestro, pero madre, ¿a qué la puedo pasar? Arrame. Me acuerdo que con esta madre se estaba pichudo. No, era así. Era así, porque no estaba nada mal. En este momento voy a hacer algo Voy a pasar este tema de Samurai ¿Qué le puedo pasar? ¿Qué tiene heredado ahorita? Pilo furioso, golpe gélido y me di Puedo poner este y este Ya está, ya te lo tengo al máximo Eh, a ver No, había otra parte, este, ¿no? El de francotirador Mínimo al nivel 10 si lo llego O lo ocupaba para desbloquear otra vara Ok Me acabo de felicitar este mal La película de Ferrer no la van a pasar aquí Tocó verla de la mejor forma posible Cuevana Buena suerte, playa Ok, puedo ir a avisarle al maestro Ok Ok No, 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 no a ninguno le puede que parezco la película devoró o no? se imagina que mierda donde película pero si Prometería, no joda más El juego está barato, así se me antoja Ese juego todavía tiene servidores Fijo si No sé yo si fijo, Playo Con cómo está la situación de Ubisoft No sería nada raro Que no tuviera, digamos Que verga es esto Ah, no, este no ¿Dónde está el otro, madre? Ah, está aquí afuera Ah, no, no puedo creerlo Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿dónde estaba? Recuerda un nuevo arquetipo, perfecto A sombra que hayas logrado estudiar tantos arquetipos Qué prodigio Has conseguido que recupere otro recuerdo Como mínimo Increíble ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí He recordado algunas cosas Gracias, pero antes Ya que estás aquí ¿Por qué no me cuentas alguna historia de tus viajes? Aunque he estado observándote Creo que es mejor escucharlo de tus propios labios Ok Que interesante Aunque nada de lo que has dicho Me da ninguna pista sobre este lugar Eso me hace pensar Que el rey me tuvo que encerrar aquí Porque ¿Por qué? Ya os dije que creía haber descubierto Dónde se ubicaba este lugar, ¿verdad? Creo que estamos en un aula de la Real Academia de Magia Pero ese lugar está Exacto A pesar de que pensasteis por aquí De que pasasteis por aquí No sentí nada Se me ocurrió que Podría estar en alguna parte de las ruinas Pero por lo que habéis dicho Parece poco probable Dicho de otro modo Se trata de un lugar Aparte basado en una distancia En una estancia De la Real Academia de Magos Lo que significa que el rey Creó la sala expresamente Para investigar Creía que me habían encerrado aquí Para impedir mi investigación Pero es todo lo contrario El rey buscó un lugar Donde pudiera seguir desarrollando La magia de transformación Si sigo investigando Recuperaré mis recuerdos En cierto modo Puede que todas mis Tribulaciones Serán parte de su plan Solo había una manera De dar respuesta A mis preguntas Sobre este lugar Y mi identidad Y era continuando Con mi propósito Las piezas van encajando Parece que ha llegado La hora de desvelar la verdad Lo descubrí en momentos Cuanto apoyo Soy capaz de enfrentarme La verdad Sea cual sea La aceptaré sin vacilar Soy un pecador Que debe pagar Por sus ofensas O un revolucionario Que debe cambiar el futuro Este nuevo propósito También te lo debo a ti Para hacer realidad Mi utopía Pienso enfrentarme A mi pasado Ok Un nivel más Me queda En el arquetipo Roba almas Ok Es hora de tu siguiente tarea Se trata De la prueba definitiva La tesis del proyecto Tienes que investigar Un arquetipo de élite Que verga es eso Solo se manifiestan Si se tiene un vínculo Inigualable O inquebrantable Además Hay que cultivarlos Al máximo Lo importante No es En cual decidas Centrarte Si no al lograr Si no lograr Que alcance El máximo nivel Tarea de moda Epílogo Tendré que reforzar Un arquetipo de élite Hasta el rango 20 Este objetivo Puede completarlo cualquiera Un arquetipo de élite Evito que nadie Ha conseguido hasta ahora Cuanto mayor sea tu poder Más impacto tendrá Cuando la investigación Haya culminado Se nos abrirá El camino Hacia el arquetipo Definitivo Entonces hallaremos Las respuestas Que buscamos Todo está en tus manos Metrobomba Juntos Superaremos Las barreras De esta prueba Y cumpliremos Nuestro sueño No hay nada nuevo Y se lo miedo Si Si se lo miedo a dar Un arquetipo de élite Ocupo al asesino Al 20 Creo que me alcanza Para subirlo Nuevas habilidades Nuevas posibilidades Ok Daño físico Le da ventaja A un enemigo Entre 1 y 3 veces Observe puntos de magia Y puede matar De un solo golpe Ok El de élite ¿Qué es? ¿El último de acá? Tipo Si Si Su encarnación ¿Qué decía? Es la del justiciero De élite Que maneja Los hilos En las sombras Si Ok Ok Perfecto Eh Si Y yo Que tenía Herencia En este Ciclone Ciclone Hamaón Blisa Y Samaricarn Me está dando sueño Hasta ahora Ya me está pegando La edad Playa Ya pega Ya pega fuerte El tema de las tarde Ya es tarde Yo no tenía asesino También con este La síntesis Ah no Es que lo tenía Por defecto Este Ok El tema Deberme ¿Qué me va a ganar? Voy a infligir furia a todos los enemigos Daño físico grave o oscuridad a un enemigo, reduce su precisión Esta madre me acaba de llamar por mi nombre real La boxearon ya Anula un ataque de tajo, perforación o golpe contra el usuario Cuando te atacan reduce la mitad la precisión del enemigo Eso no está como rotísimo Y al inicio del combate aumenta la precisión y la evasión Esos no están nada mal Mi Paypal se llama Okanji por alguna razón Le muestra mi nombre real Porque ocupa Paypal de empresa Para que no lo haga, creo Y por poner que su cuenta es de negocio No te veo desde que estabas 7 años Pasándote el Persona 5 ¿Cuál 7 años? Duré un mes pasándomelo Duré un mes nada más Este no sé cuánto llevo ¿Cuándo fue que salió este juego? Como dos semanas ya Creo Por ahí Bueno, pobre Steam Creo que en las últimas dos semanas Sí tengo como eso, más o menos ¿Cómo veo mi perfil en esta hora? 436 minutos esta sesión Vea si 50 horas en estas últimas 54 horas en estas últimas dos semanas Supongo que Es que no sé cuándo fue que salió el juego Página de la tienda 10 de octubre 10 de octubre Como que 10 de octubre A la puta Casi 3 semanas A la grandísima mierda Se me está pasando despichado el tiempo Güeputa Hace rato que ya empecé Yo esta hora Qué duro Qué picha Buenas ¿Qué es lo que me va a pedir? Recuerda que habías acompañado a un hada Un momento Eres el príncipe El que hablaba a todo el mundo No tengo nada que hablar Con escoria como tú Durante toda mi vida Los nobles y la realeza Nos habéis tratado A los plebeyes Como simples herramientas Nos arrastráis A vuestras guerras Nos exprimís Y cuando terminan Nos dais de lado Ahora que por fin He encontrado otra forma De ganarme la vida Hay que joderse No sé nada de tu vida Pero está claro Que algo te preocupa Puedes contarnos Qué sucede Me gustaría ayudarte No es solo un rumor Hay un príncipe Que se dedica a ayudar a la gente No es imposible Es imposible Que escuche a alguien Como yo Tienes derecho a recelar Pero al menos Podrías contarnos Lo que sucede Soy artesano Antes fabricaba armaduras Para los soldados Pero hace poco Decidí dedicarme A elaborar mantas Y prendas de ropa Pero vivimos A tiempos A A No sé Que se lea eso Con las cosas Como están No he podido Conseguir el hilo Que necesito Para trabajar Encima Este invierno Es el más duro En años Cualquier día Nos despertaremos Y encontraremos Cadáveres Congelados En las calles Si eres el salvador Que afirmas Que eres ¿Por qué no me consigues Esos materiales? Obviamente Te ofreceré Una recompensa ¿Qué te parecería Una armadura A medida Con los materiales Que me consigas? Ok Gracias Seda de araña duradera Solo la venden En Malva Atiéndete Mostrar dónde está En Malva La tolerancia A buena hora Me sube Saco a China Hay caminos Que conducen Hasta allí Ir por tierra Parece lo más seguro Hay pal que cobra más Por ser fuera De Estados Unidos Digo ¿Qué le queda? Es lo que hay ¿Cuánto le quito? Ah, vea Acá está este man Está dándole vueltas Pero como no estoy acostumbrado A pensar tanto No me aclaro Ojalá pudiera irme aquí Desconectar de todo Y no tener que pensar en nada Debería escucharlo Durante los viajes Ok Todavía no lo puedo desbloquear Yo estoy asumiendo Que este man Es el último seguidor Que hay que desbloquear Ahora era Luis El último seguidor Una hora así Y Jale con esta man Entonces Como 3 dólares Por no ser de allá Ah, bueno Pero no es tanto Playa ¿Qué deberíamos hacer? El día de la batalla Decisiva se aproxima Quiero afrontarla Sin arrepentimientos Es la metáfora Que hicimos en el camino Dele a ver Sí, sí Yo por mi mañana juego Sí, sí Bueno, sí Oye, usted entiende Por mi sí Creo que Jacobo No me acuerdo si Jacobo Dijo que iba a jugar Madre Pero Jacobo También tiene el juego Capaz se apunta Y no sé Si alguien más va a caer O sea 11 dólares ¿Cuánto? Bueno, a ver No me diga Porque es su salario Pero Considerablemente era mucho Porque yo sé Las veces que Que han mandado Póngale 100 dólares En Paypal A mí me quitaban Como 6 dólares Más o menos Una hora así Ahora mi gimnasio Me va a chupar el alma Porque les debo 110 dólares Y mamando Que oye Qué contenta estoy Así que esto es Braithelaven Hay un montón de comidas Que nunca he visto en la isla Esa carne sin deshuesar Es una ofrenda Es una ofrenda ritual ¿No? El corazón se seca aparte ¿Qué? Bueno, si te debo pedir Que no hagas comentarios Tan desagradable Sobre lo que evento Lo siento mucho No era mi intención No quiero que los clientes Piensen cosas raras De nuestros productos De verdad O sea Con razón La gente odia a los Mustari Pero hijo de puta 5,30% Le cobraron Sí Luego Wink le saca Otro poco más Me he dejado llevar Por tantas cosas novedosas He sido maleducada Con el tendero Tengo entendido De que en la ciudad Hay toda clase de gente Y es un lugar peligroso Como soy una pagana Estaba nerviosa Pero también hay gente amable En el otro sitio Donde estuvimos Dijeron que me dejaban barato Un cubo que da suerte No se te puede dejar sola Antes de una dijo Lo mismo Me tromba A ella te los parecéis Mucho Verdad Esta ciudad En esta ciudad Es todo tan diferente Da un poco de miedo Pero también es emocionante Porque la manda Como con un poncho Por cierto Parece el que uno Se pone en red La ropa La comida Incluso las plantas Son diferentes No estamos tan lejos De la isla Pero hasta el olor Es ¿Cuál es ese aroma Que es? Es un poco dulce Y también nostálgico No noto ningún olor Es muy intenso Complejo Más bien Hace como cosquillas En la nariz Procedemos a investigar De dónde procede Este es el lugar ¿Qué pasa aquí? ¡Ay no! ¿Me recobraron un ojo? Por eso No, no Porque lo lleva Desde la choza No hay duda De que De que el olor Es más fuerte Es una iglesia Santista Quizás sea un perfume Que usen En alguna ceremonia ¿Venís a rezar? Lo siento ¿No? ¿Qué trae por en esa iglesia? Nos produjo gracia El olor Veo que eres Mustari Joder Es un placer Soy Eufa Este es Metrobomba Hecho bien decirlo Eres ese muchacho El que tanto oí hablar El que anda Armando tanto alboroto Da igual No es asunto mío Me llamo Hyperic Supongo que se dice Si el santismo Despierta tu interés Será un placer Hablar contigo Cuando quieras Pero hoy no Va a poder ser Justo iba a acompañar A la pequeña Obvia a su casa He ido a rezar Con el señor Hyperic Y a ver a mi mamá A la enfermería A la enfermería Su madre está muy enferma La estamos cuidando En la iglesia Perdona que me vaya tan pronto Y más con lo lejos Que has viajado Ven siempre que lo desees Aquí estaré Ok No tenía pensado Visitar una iglesia Pero me alegro De saber Que he podido hablar Como un creyente Del santismo Creo que quiero saber Más del santismo Y las diferencias Y las diferencias Que los separan De los Mustari De nosotros Te importaría Volver aquí conmigo Entrar sola Se me hace un poco Difícil Está bueno Que sepas que recitaré Tu nombre en sueños Para que no olvides Tu promesa ¿Qué le pasa a esta Hijo de puta? Me alegra haberte invitado El mundo exterior No es tan duro Con los paganos Como esperaba Hay algo en esta iglesia Que no me acaba de encajar A lo mejor Es solo cosa mía Lo siento Se estaba haciendo tarde Deberíamos volver Saber que puta Es lo que tiene La iglesia Está Juna Otra vez Parece que es solo Juna De momento Espera un toque Si De momento Solo Juna ¿Qué es Seifer? Pensé que estaba Jodiendo a Okanji Pero No hay ningún lugar Donde él me dijera Algo de eso No sé Ok De cada quien Debería plantar Las varas estas Pero no De momento no Todo lo que pueda Parmear Este Ahorita Antes de la pelea Para que me den Más varas Mejor Gracias Vengo a recoger El atuendo Para el festival Pensaba que la Resent Que ha venido A recogerle Era su empleada Señora Me va a sacar Un ojo Lo ojo Perdón La cantante La niña La que cantaste No La cantante del año pasado Si se llamaba Se llamaba Se llamaba Mirtuz Si sigue queriendo Boycotearme Ese vestido Corre peligro Correo Ok Ahí está Míralo Por favor Mirtuz Mirtuz Te ha llevado Mi vestido Devuélvemelo Por favor Tu vestido Dices No tengas la tontera Es la única persona Con el morro Suficiente como Para llevárselo El que yo recogí Era mi vestido Era porque De él Solo quedan Cenizas Ah bueno No habrás sido capaz Explícate Reviéntela Era mi vestido Lo confeccionaron Expresamente Para mí El año pasado Y para pensar Que te lo ibas a poner Tú Las comparaciones Hubiesen sido Inevitables Y me habría convertido En el asmerger De quien la manda Eres una cantora Famosa Que necesidad Tenías de actuar En un festival De segunda No pienso Dejar que aparezcas De la nada Y me rebates Mi vida De ese modo Escúchame bien Como no te ruigas Ante mí Pienso llenar El escenario De flores De Erika Que verga es eso Tan preciosos Ah Como venenosas Ideales para Gentusa como tú ¿Por qué no le muestras Al mundo Tu verdadero aspecto Con lo De chiquitaja Y mona Que eres Fue cuando Se estaba escondiendo Así es como Se ve realmente Pero Porque dice Como verdadero Aspecto Si de verdad Pienso usar Las flores de Erika ¿Qué hace? Las flores de Erika De una vez La ponen como En su estado real Digamos ¿Ocurrirá algo? Nada de nada Debe asegurarme Que no ocurra nada Es cierto que le he robado El espectáculo Pero no pienso Volvérselo No puedo decepcionar A mi público La música y la magia Primigenia Comparten la misma esencia Pueden exaltar Las emociones De quienes las escuchan O librar De su tristeza Cuando era niña La música Era mi única esperanza Por eso quiero Infundirle esperanza A todo el mundo A través de estos hechizos A los que llamamos canciones La gente me decía Que tenía la cabeza En las nubes Que era una soñadora Pero no es un sueño Es mi realidad Y mi futuro Pienso conseguirlo Tú no eres tan distinto a mí Te estás destrozando Para ser dueño De tu futuro Vaya par Estamos hechos Estoy viendo Soy de Thor De Wink Como quien ve El que le ponen Un cañón A la ruta Que duro Playa Habrá que olvidarse Del vestido Pienso enfrentarme Tal cual Y enseñarle Lo que Enseñarle Lo que vale un peine Sin flor Sin florituras Soy decidida Ok Varden me ha enviado Una carta Ok Se me hace raro Que no mencionen Nada del rey Bueno El rey del príncipe Que aparentemente Despertó Esta mañana Me he despertado Este frío matutino Es normal en la montaña Para lo que Para lo que es normal Por estos lados El clima es bastante agradable No estamos muy lejos De donde nací ¿Cuántos recuerdos Me trae esta Virgelia? Ni la nieve puede Con este surcador Luis tuvo que pasar Volando por zonas Como esta Pero nuestro piloto Es capaz de avanzar A toda velocidad A Neuro Se le van a saltar Las lágrimas Como te oiga Solo tenemos Ocho días Para prepararnos Ok Vamos Estoy que me pongo A hacer encargos Si no hay nadie Creo que me voy a poner A hacer encargos Como un degenerado ¿A este más le puedo hablar? Es que sale como rara La vara Tipo no sale Como si fuera a subir Gracias Gracias Realmente Al venir Porque estar preocupado Por mi Las heridas Están saliendo Un ritmo lento Pero seguro Voy a darme Algún garbeo Que otro Me gustaría Hacerle al pasar Contigo Largo Entendido Antes de irme De la ciudad Debería dar Espacio Volver luego Ok Creo que me voy a hacer Recabos Voy a ver Si hay alguna Otra mierda Acá Y si no hay Me voy a hacer Alguna mierda Por ahí Matar a un Quimensán Bestia de hielo En el bosque Gélido Al norte De Altaburi La informante De la taberna De calle Franco De Altaburi Nos contará A eso al respecto Ok Si si lo acepto Cueputa Termina la mierda No me interesa Tipo lo voy a ir a matar Y ya está Y ok Ok Para arriba Pero podemos Llegar volando Probablemente A ver Hay bastantes Bueno Bastantes Bastantes Yurricados Que no he hecho Este no sé Si vale la pena El monstruo Del coliseo Te tengo que ver Ahorita Que es la vara Bien A ver El surcador No tienen plazo Ahora que el surcador Acorazado Es capaz de volar Puede llegar En el mismo día A mazmorras lejanas Que antes Habría tardado mucho En alcanzar Si el mazmorro No se encuentra En una zona disponible No podrá llegar Volando hasta ella Ya que el surcador No tendrá A donde aterrizar Creo que voy a ir Primero acá Creo que esta misión La tengo desde hace Un pichazo Y no me acuerdo Del encargo Del cazorrecompensas Tiene que ser El líder De una manada De gobornos Si esta la tengo Desde hace Un vergo Vámonos aquí Que las fulgorinescas De Martira Son terribles No nos preguntaba Nada al informante De Martira Pero bueno Si no te hace falta En marcha Si no Vale picha Vámonos En teoría Llegamos el mismo día Como ellos dijeron No quiero ir a nadie Ahí me sale Último confidente Parece ¿Qué tal? Luis nos está esperando Más nos vale Fortalecernos He estado dándole vueltas A un asunto Y quería preguntarte Una cosa Verás Imagínate que soy un pez Hipotéticamente ¿Crees que sabría bien? ¿A qué viene esto? Perdona Es que cuando fuimos A Isla Virga Se me ocurrió Que no estaría Nada mal Meterme A pescador Pero si me cayera En mitad del mar La palmaría Por no saber nadar ¿No? Por eso estaba pensando Que igual tendría Más posibilidades Si supiera mal Qué tontería ¿No? Pero qué más puedo hacer Dejar de decir Estupideces Por ejemplo Parece que El tiempo Nos está dando Una tregua Es nuestra oportunidad Dejar de decir He's all worried It's not really As big a deal As it sounds It's about Del Is all Felt like He died Trusting me To sort Some things Out on my own The whole Luis Thing Sure But Where do I go From here Like I mean Del protected Me when I was Nothing And I can't Stay nothing Else I'll never Pay that debt Back Yeah I've got to Keep pushing Forward Thing is I don't know Where I'm going Or where I even Want to take Myself So instead of Going forward I feel like I'm just Running in circles I'd say You're thinking Too hard About this You think You're thinking De Basilio Todo suena Súper triste Sí Véalo Dino Cada quien Se puso a hacer Abdominables Concentrado A tope Ok Hanji Se enamoró No paraba De hacer Abdominables Estuve un rato Observándolo Jacobo Según usted Del mismo Colomar A ver En verdad Podría ser Solo que Jacobo Es Sposer De gimnasio De tus Miedos ¿Tienes miedo de? Oh Swimming No question Del tried to teach Me all his tricks But I still Sink like a boulder Otsus Shiver in me Just thinking About it Wait No Was something else Wasn't it? Talking about What I wanted For my own future No Is it funny Que están volando No necesariamente Depende del lugar Van volando Según entiendo No siempre Luis Had it all wrong But all this Posh Sounded right To me So we On to his dream Us too And we made it Us too For all the Good that Did A ver Tiene un punto Seadre Técnicamente Ya lo ves Por ser Who Used to call Us whatever They liked Too weak Too young Or just The wrong Bleating Tribe Any Excuses To look Down On us We can't Let them Make that Our World Normal So For now I'll just Focus On getting Stronger And Looking To the Future I'm counting on you Thanks That's it then I'm gonna give it all I got For Del's sake of mine Perfecto Último Seguidor Parece Basileo Within him Dwells The virtue Of the Berserker Nurture Thy bond With him And a new power Yet slumbering Within thee May awaken That's it then In the In the Arquetipo Verserker Okay Última rama Que he Quedado Se le queda Viendo Como Dos minutos No es normal Eso So I can think About it All I like Oh No worries It's nothing Just an old Scratch Is all So You know Sorry to trouble you Tras observar a Basileo irse a toda prisa Yo también he regresado You lot Enemy attack Okay Los pichas eran para colmo Al viento eran débiles Ah no Ah no Se iba a ver Viento tan 4200 Que da Creo que esta suena Playa si los aguanta Quien es usted para decirle Que puede y que no puede hacer Ya un físico medio de golpe A todos los enemigos Tengo que cambiar Todos los demás Que están En el maestro Quienes de tantos bandidos Over the years Has warranted The caution Of all Who lived Near the steep Forested Entry path They warned Their children Of the dangers There There are demons In those woods They said You mustn't go near Perhaps The children's anxiety Inadvertently roused Something From its sleep It is to that den Now befitting Of its name That the gauntlet runner Arrives The thing is It's a bus Que es enorme Como tengamos Que explorarlo entero Aún así Es mucho mejor Que una cueva Negada de agua No me gustan nada Los lugares estrechos Por lo menos Aquí no hay que preocuparse Porque nos ataquen Por sorpresa Ni porque nos acorralen Just Pero a los monstruos Se les da bien Esconderse en el bosque Debemos permanecer En guardia Durante todo el trayecto Parece que nuestro Rey gobor Nos esconde Por alguna parte Acabaremos Con los gobornos Mágicos Má débiles Para que salgan Acabemos Perdón O sea La magia Llevan ropajes negros Eso te servirá Para saber Por cuáles Tienes que ir Ok Además de gobornos Amansalva También hay insectos Ahora pudiéramos Repelerlos Quemando hierbas Veo complicado De todas formas Nuestro objetivo Es que hacer Al gobornos Ok Eh A ver Sama tiene maestro En el de francotirador ¿Y qué otro La puedo pasar De momento De berserker No puedo De mago Los de mago Son buenos Ese que tiene Ahorita A ver Super Sokada Es el único Que tiene Voy a poner También El rompecranios Y a ver Cual otro Tengo El ataque El ataque de golpe Con un 20% Voy a poner ¿Voy a poner esto? ¿Voy a poner esto? Así mismo Esa madre tiene el archimago al máximo Para estos dos necesito a Galica al máximo Lo voy a poder sanar ahora creo a este madre ¿Cuáles tiene heredas? Hama y asesinato Ah bueno entonces nada más le tengo que poner asesinato y escojo las otras Y nada bueno güey, no se que más le puedo poner recuperar algo y experiencia de salud a un usuario para uno solo Daño medio eléctrico, creo que no llevo ningún otro maicon eléctrico Ah si Busca magia ¿Dónde verga está? Dos semanas solo acabo de cambiar Ya bajó un vergaso el ataque pero ya que vale picha Bueno el ataque físico Pero yo no tengo libu o no me acuerdo, se me acaba de olvidar el call ocupado ¿Por qué no? Lo voy a equipar a este Y puedo agregarle ¿Cómo es que se llamaban estas? Invocar, dice directamente ¿Estas se pueden o no se pueden? No tiene pinta ¿no? Tipo no tendría sentido Si no, no tengo mucho que pueda bloquear con esta madre Pasiva directamente no tengo De momento la voy a mandar así Vámonos ¿Para cuándo es el arquetipo de bomba tómica? Ojalá pronto Esa no es que se había hecho Bastante por eso que estaba Ve aquí hay uno de estos Voy a aprovechar para guardar Creo que estos son de nivel Muy bajo comparado Como voy a ahorita Pero estúpido Digamos el asunto Ah, como vea el popping ahí al fondo Pero pegada al hijo de puta Un mercader ahí Un random ahí al menos No, mamá Muchas gracias por el Riot Bienvenidos Buenas tardes ¿Cómo están, güey? ¿Sacó PD hoy? Hoy tampoco Hoy fue otro día más Hola, Axel ¿Qué pasó? Ah Percibo una presencia muy poderosa Parece que el líder por fin ha hecho una aparición ¿PB? Ok Asumo que no hizo PD ¿Quién llegó? El mopón El famoso Será decir dónde El rey Goborn Hay que tener cuidado Según las señales que percibes Mucho más fuerte que el resto Loquete Otro día más Se la peche O no joda Descansa, history A mi parecer Con ese tamaño Es lógico Considerar que dentro De esa cabeza Hay un cerebro Pensante Así que debemos De tener cuidado Quema dar al tamaño Que tengas Y que se haga llamar rey Yo digo que es hora De que le demos Una cura de humildad Ok La hospitalidad propia De un rey La acepto de buen grado Vámonos La mañana me dice 40 minutos Pero no me creen Hay pruebas Pero no me creen Si usted algo Tiene que tener en cuenta Es que si no es en directo No vale Tipo Le gusta no aceptarlo Si no Él fue en directo Es como si no Lo hubiera hecho Dios mío Tuve que haber hecho Esta misión Hace saber Cuánto Como se nota Que tengo humor Demasiado nivel Para esta vara Y en stream Juegué como nunca Y trolleé como siempre Le hace falta Dejarte ser pecho frío No puede ser tan pecho frío Como para llevar Saber cuánto Mínimo un par de meses Lleva A lo que me acuerdo Dejé para subir la moral Ya sabes Bueno Pero mae Dejen de hablar Mierda Es como Messi el mopón Peor Peor que Messi Me atrevería a decir Estás diciendo Que nos ha costado Acabar con el gobierno Por mi culpa Eso no es verdad Que no Metrobomba Mae No nos costó Mae Seguro que ha sido casualidad Procura no provocar A lo loco A nuestros enemigos Eso lo toma en serio Cuanto más débil eres Menos percibes la fuerza De tu rival Me decía mi padre Mae Por algo Su tata Está muerto Y fue puta Ya va a ser reflexionado Vamos al centro De reclutamiento Para informar Ok Vamos a la entrada Así Cuando matan A Metrobomba No tengo idea Cuando se quiebran A Metrobomba Mae Buenos días Andreu ¿Cómo está? Eh Déjeme ver El mapa Dicen algo De Messi Y aparece ¿Dónde más Me quedan Mierdas? Acá ¿Cómo que Let's? Déjame ir Estúpida Bueno Volvamos a la ciudad ¿Aquí que acaba De sobrevivir? ¿Sobrevivir a qué? ¿A qué? ¿A qué? A tener que Ir a ver Su reflejo En pantalla Guión El rigor no ya es historia Ahora los habitantes De la zona Podrán vivir tranquilos Pobre de todo Aquel monstruo Que subestima A sus enemigos ¿Onde sigues con esas? La lección Está más que aprendida Aunque el individuo Sea débil La unión Hace la fuerza Tenemos que informar Al centro de reclutamiento Cuanto antes Ok Paripos o no Este frío es lo peor A ver si abren pronto Esas termas Entonces ¿Por qué no nos ponemos En marcha? Puedes usar la tina Del surcador Tenemos ocho días Hasta la fecha límite Tiempo de sobra Para un baño Yo digo que nos merecemos Este banquete Le hincamos un diente Y nos retiramos Ok Tiene un refri con pantalla Ah mae Andreu Tiene un carro Moderno El hijo de puta Hace nada Consiguió una 3080 Creo que era Que dice que se la regalaron Que nada más pagó El envío Eso igual ¿Cómo se llama mae? Pasa con Discord Nitro Pasa diciendo Que manda a traer teléfonos A Estados Unidos Y que es algo normal Que toda la vida ha hecho Joder Vive en un edificio En una zona fina Que tiene terraza Ojo Terraza Con mae Con una refri Con pantalla No es Si mi puta Andreu Es un degenerado Aquí es normal Si si Aquí es normal Según el La mesita Del té Esas otras Tienen mesa de té Estamos quemando Andreu Y se da el lujazo Y afuera Parquean un Lambo Ve ahí está Pero con razón Es normal Digamos Vive en un barrio Pipi Y se Brigitte me ha enviado Una carta Tiene piscina Tiene piscina Con visita Si Y el edificio Donde vive Me suena Que en algún momento Dijo Que tenía gimnasio Y toda la mierda Tipo Cuidado Cuidado Y luego Que no tiene Para un jodido Game Pass Luego no quiere Gastarse 10 dólares Para jugar Black Ops 6 El tremendijo De las mil Putas Es que no tiene Puta vergüenza Y me robaba PS Plus Que degenerado No puede ser Yo esa no me la sabía Playo Que putas Como que le robaba Plus Ay Que putas Andreu Esa es nueva Esa es nueva No era también El Nintendo Online No jodas Que hijo de puta Muerto de hambre Jajaja 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 Por eso seguro No paguen mucho 24 mil Si ni picha Bueno pero Mamenta el valor Ya están hablando Mamás Jajaja Jajaja Uy Pero por ni picha No maxi el valor Man Pero si te pones Al sur Con el refri Jajaja Una vez Una vez Este madre Dijo Que le costaba Mucho Escribir Desde la pantalla Del refri Enganchado Juega Free Fire En el refri Con Jeremy Ahí es donde juega Roblox Este madre Viene a mi casa Y se robó La comida Del gato El hijo de puta Andreu Me robó Me robó Netflix Es un mal parido Ese tipo de puta Me voy a hacer Otro recado Eso lo dije Jodiendo Playa Pero lo dijo Lo dijo Lo hizo ¿No? Vámonos Parece que solo hay un lugar ¿No? No había otra misión Bueno yo hay que dejarlo aquí Tenemos una solicitud Ahí Esto es por su parte Hacerse pasar por bandido El lugar En su día Fue un escondite De ladrones Puede que encontremos Tesoros ocultos Y estamos atentos Recuerda que nuestro objetivo Principal es conseguir La recompensa No se puede estar A dos cosas a la vez Como que habría De esperar De una guarida De bandidos Parece que no se puede Ver desde el cielo Nos llevará tiempo Pero habrá que buscar La pie Ahora que caigo Al informarte De la capital real Sabía bastante Sobre ese lugar ¿No? Me la pela Lo que sepa Vámonos Nunca volveré A jugar Y es algo Que podría decir Nosotros Los mortales No podemos Con cosas Y podemos usar La brecha Para secar Camisas Idiota Para secar Los zapatos Que uno lo pone En la parte de atrás Eso es algo Que Andreu Nunca va A poder ¿Cómo se llama? Nunca va a poder Decir que se siente Identificado con eso Yo en la primaria Claro que sí Playa No mienta Hágame el favor Andreu Hay algún otro libro Pero voy a guardar Yo era pobre En 92 Nótese la palabra Era Imaginación Con esto Maxio La imaginación Atrás del refri Tenía la secadora Una refri Lo más tonis En Goyo Playa 78 Goyo J El papel Está rozgado Como si hubieran Repasado mucho Se pueden leer Las palabras Basilio Fidelio Rela Y Luis Parece que Escrita las palabras Comer Dormir Y correr Y vivir Muchas veces Da que pensar Acerca de la vida De Basilio Y Fidelio La letra de Basilio Es grande y firme Como él Es que William De los barros Ocho veces Más caros Caros Perdón Tenía una puerta En la puerta Una puerta En la puerta Cuando vivíamos En Compton No se acuerda Cuando vivíamos En Compton Dice el hijo de puta Que vive Un edificio carísimo Toda su estúpida vida Lo más seguro Callate Andreu Madre mejor Pero piense Vincule Si una gorda No está tan mal Ya veo Qué clase De idioma De esos temas Inversiones A largo plazo Si ustedes Esa es la vara Y Todavía falta mucho Para llegar A nuestros vecinos No, no Continuemos Y está ahí Bien Ah, pero el horni Soy yo Ay, Playu ¿Quiere que me ponga A revisar Sus mensajes? Hazar, respóndame ¿Quiere que me ponga A revisar Lo que se pone? No, ok Ok, está bien Jue puta Que madre Ocho de cada diez Mensajes Son diciendo Madre Algunas estupideces Todas Sano Pensé ¿Qué iba a decir? Quiero que me ponga A borde Playu Pero Qué clase De generados Había acá Madre A ver Que ocupo Subir Si me sube La elocuencia Madre No hay alguna Ya está Madre Si Luis Se muere ¿Quién se queda La nave Y yo Qué clase De comunidad He creado Qué picha Qué desgracia Su comunidad Es un reflejo Suyo No creo Yo Yo no soy Responsable De eso Me está diciendo Que David Comentara Que si Hazar Que sos Adicto A la cuca Peluda Es un reflejo Mío No Playo No Hágame el favor Tipo Es como Pérez Uy Mira Me salió Bueno Dale picha Solo cierro Suave Ya Se me está diciendo Que Se me está diciendo Que Esto Es mi responsabilidad Esto Es mi responsabilidad No Playo No es justo No es justo Que esto sea Mi responsabilidad Esto Es mi responsabilidad Playo No Esto Playo Esto Esto no es Cosa mía Es que No lo había visto Este no sabía yo Que existía Tipo Mae No Es que No Esto Esto no es Mi responsabilidad Me da miedo Lo que puede salir Ahí Playo Y de los peores Creo yo Morgana Que pasa Si no busca Morgana Persona 5 Un gato Un gato Un gato Un gato Un gato Es mío No somos nada Ni hablamos Pero A veces Siento que soy un gato De peleas Y voy perdiendo El famoso Los incidentes Del famoso 12 horas Estoy refiriéndose A Adrián Va primero Esta imagen Adrián Es guapo Y con plata Si yo fuera Guineo Si le entro Dicho por Stafer Este mensaje No tiene contexto Simplemente Es Stafer Cajándosele A Kenny Estás ¿Vas? 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 Estás Estás Iver ¿Vas? Si ¿Vas? ¿Se acuerdan de la captura esta de Jerby? ¿Pero dónde está? Había una buenísima de Jerby que no me acuerdo... La de prepubar, ¿Se acuerdan? Cuando Aydor le tuvo que decir esto a la mamá... ¡No! ¡Qué bajón, güey! Definitivamente todo es culpa de surco... No encuentro la captura esta de Jerby... ¿Se acuerdan? Madre, no me acuerdo si era una captura o qué era... ¡Ah, ya la encontré! Creo que era esta... ¿O no? ¿Qué putas quería decir, güey? Ya la encontré la de Jerby, ahora sí... Era esta, madre... No sé si soy yo... Pero se me está parando... Por algún motivo este mamá se sintió... Con toda la confianza... Decir esto... ¡Ay, güey! Y quizá uno de los más turbios que se han llegado a soltar... Por algún motivo... ¡Ah! ¡Ah, ya hay! ¡Ah! ¡Ah! A ver con el otro ahí Es que ya estoy Ya estoy hace rato Tipo vea Ya llegué a este punto Hoy se come y no solo pinga Ya llegué aquí Tipo Ya llegué a la época de Abodvar El cuero Ya estoy hace mucho rato No encuentro nada más ya Ya es que soy demasiado arriba Ay puta Digámoslo Agradecido que no estoy Ah no seguro No está No está en uno de estos No no está Ok Ok Qué bueno que no enseñó El de Molly No está No está No está Y ve que yo no estaba Ay, hijo de puta Me va a hacer buscarlo, Andreu Y le voy a sacar capturas de conducir a VIP Vea, empezando Si es de 2021 no vale Ok Y aquí hay una sequía ya De screenshot Luego de eso Ya no hay mucho más Andreu VIP es un invento del gobierno ¿Seguro? ¿Qué putas es esto? ¿Qué putas con este Pero madre ¿Qué verga decía? ¿Qué putas con esto? ¿Qué te parece también? ¿O tatuagas virou un verga como es? a ver si me encontré aquí pero la captura es un mierdón uy, man más que porque se ponen a hablar mierda el famoso amogus el que ustedes reportaron reguero de carepichas David Vara expliqué eso y también amogus sí, no, no es secreto alguno que usted hizo algo por ahí bueno, a ver que un ratillo más del juego a ver que que ya es tarde será el orto siempre canto con algún sentimiento vida y mente ¿sabes en qué pensaba mientras estaba cantando? bueno, venderlo todo mañana si, eso siempre pero esta vez era algo más específico creo que ganó a bien decir pendejadas no me extrañaría yo creo que este hijo de puta andré borró algo algo tuvo que borrar este porque a mí me suena que habían capturas de este que no que no encuentro pero no sé pero voy a poner no sé medio raro bueno hoy he cantado para dar mi mejor versión mañana si te esfuerzas al máximo día tras día conseguirás hacer realidad tus sueños te voy a ir temprano si quieres puedo cantar otra canción como cuando me banearon por poner una IP falsa playo playo es que que mamapichas que tremendo idiota es que de fijo Andreu fue el primero que lo reportó junto con David Baro este par de hijueputas es como con Amogus lo que había pasado fue que alguien algún random me había dicho usted como no lo han baneado con ese nombre que usted tiene y estos hijueputas lo que hicieron fue ir a reportar y ahora el hijueputa tiene un nombre rarísimo yo no sé como Amogus no lo habían baneado antes tampoco pero Mike que tremendo malparido 5 reportes le metí no entiendo por qué el de Amogus dice no sé el Mike se identificaba mucho poniéndose Amogus exo que puta hace yo güey ahora tiene un nombre rarísimo el hijueputa pero ahí se lo quebraron gracias a estos carepichas ahora se llama como 60 y no sé qué 1 LZX una mierda rarísima se llama ese man creo que él pide un oso no me acuerdo que tenía pero si si era si era todo un personaje el Amogus el Amogus que admitió públicamente cagar en una media y meterse un zapato por el culo tipo un producto de su época supongo tiempos ha pasado tiempo desde eso cosa es que el ser humano normal hace una persona en sus intros sentidos es correcto pero con el arrivo de los monstruos solo un labyrinth permanece la partida se despega en las caves ahora solo la desesperación de los sueños feliz de los años que he hecho aquí ¿está el lugar? sal a la cueva así que esta cueva era el dominio del bribón y el objetivo de nuestro encargo es ver al final si, estamos por aquí por un gigante al que custodia una horda de gobornos y como era de esperar también hay otros monstruos una horda de gobornos y nos rodean la digamos mirad en vez de ir liqueándolos uno a uno nos convendría pensar en cómo acabar con todos a la vez con los gobornos no te preocupes esos bichos caen todos fulminados con mi magia ¿quién se ríe de un goborno? ¿quién se ríe de un goborno? termina pagándolo caro la soberbia es peligrosa fulkenberg tiene razón si añadimos un gigante de esos gobornos la cosa se complica tanto que nada ok ¿cómo son capaces de decir semejante barbaridad? mano usted no dijo que estaba tipo que que le voy a leer el mensaje que usted puso es más y lo voy a mostrar en pantalla y me la pela tipo blayo usted fue el que dijo esto es que hizo besando un consolador pensando que es la copa del mundo del mundo de México tipo usted puso esta mierda no pa es hora de cambiar esa mala imagen que tienen de nosotros de ahora en adelante hablen como personas civilizadas no nadie va a superar a Mogus yo quiero ser yo quiero ser el de grande si no yo creo que a Mogus es la persona que más varas raras ha dicho tipo como le digo solo con esa vara de que el maíz que se metió un zapato por el culo y cagaba en una media tipo solo eso lo pone con bastante ventaja una reliquia si ok vámonos voy a guardar antes de entrar yo sacaron del estado el totaganco no playa le tocó pasar la noche ahí tengo una cuenta prestada con un amigo claro claro como Hathard que lo hackean según él claro pero se rio que esto va a ser que en México ni idea no ya vale más ficha creo que es por jugar Genshin hay mucho Genshin perdón hay muchos rusos robando cuentas claro que sí obvio que es por eso Hathard bane de marquetería es este de una forma rarísima si es la si es la reliquia ok ahí va el 4 para atrás y es un que fecha feo bien pasadizo o no hay ni verga el chile se va a ver por dónde puedo llegar ahí me iba a decirle que es su hermana pero seguro tiene una hermana menor y es ponerme la soga al cuello no playo pero es que usted se pasó de picha desde que dijo que era el tete de la cantera no juega no nos eche la culpa a nosotros juega jodas hijueputa vara suya ese fue el que se hizo esa reputación todo sacado de contexto playo usted literal en un mensaje puso esa vara de una octava que no sé qué ni me acuerdo qué decía como la vara de la octava pero qué contexto playo qué contexto lo va a salvar usted ahí güey con lo que está diciendo habla de algo que habían hecho siete veces el qué dónde está la mierda no me acuerdo del qué ni usted sabe playa ni se lo tuvieron que inventar la mierda me está jugando el persona playa eso siquiera madre tipo si fuera el caso lo deja peor quiero el tete de la cantera en 2017 de la cantera no 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 ¿Cómo llego ese otro lado? Dejo manejaba la sub 15. Así que no sería... ¿Qué? Ah, perdí de lo que están hablando. Cuchillos de silfide y para el farsante es esta mano. ¿Tengo alguno con ese arquetipo o no? Ninja, samurái, mago, sanador, mago, caballero. En 2017 tenía 19 y playos. Así que... ¡Qué duro, mago! De ahí un camino por ese otro lado. ¡Qué duro, Hazel! ¡Durísimo, hermano! ¿Cuántos años tiene Hazel? De como... 27, algo de ahí. 26. Está roco este hijo de puta Hazel, mago. Es un roco este playo, mago. Veo al enemigo. ¡Bien! 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 ¿Cómo es eso? ¡Bien! 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 Con el mal tengo 18. 18 es el hijo de puta. Ya quisiera usted, mago. Cállese que tenemos 18. No, playa. La realidad es otra, hombre. Usted tiene que aceptarla. Ya es época no, playa Dieciocho meses sin volar pico Ese es el bicho Ese es el líder de los gobornos Quería dañarse del dominio del brigón Pero sus fechorías terminan aquí No podemos quedarnos como pasmarotes Lo siento, voy a ir a darle una paliza Que no, bastante bien Pero es que solo tengo ataques, un enemigo Mira, es débil a eso, okey Creo que me los quiebro con esto Si Pero esa es una de las oficinas Y no puedo dormir en paz Jajaja 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 Roco, pero playo Madre Me voy a matar, playo Lo suyo es cosa seria Hace ocho años Cuando salió el FIFA 17 Esta verdad Que duro, playo Yo salí de noveno en 2016 Que duro, man Que recaudo me queda Protección para el invierno Ok, tengo que ir a comprar esa vara ahí El bosque gélido Ok Se tuvo que haber cedido el mismo año No me acuerdo yo, playo Tipo, yo sé que el colegio Salí en 2018 Pero creo que entonces de noveno salí en 2015 Yo más bien ¿No? Me equivoco ¿Puedo ir aquí? No Vende, aquí yo pregunto Soy del 2004 ¿Ve? Parece nunca hay que creer en las mujeres Yo también soy del 2001 ¿Sí, playa? Nos asomamos sobre la taberna del Tauri Ya solucionamos el encargo Cerca de la capital real ¿Verdad? Hay que ir a informar El centro de reclutamiento Debo decir que era un rival formidable Tiene pinta de que Tendremos que llevar nuestras habilidades Al límite en cada misión Todo caballero que se pre... Que se precie Debe aspirar a volverse más fuerte cada día Por tanto, espero que no nos importe Que me sirva otra oración Pero ya hemos cumplido con creces Metro Bomba No olvides ir a informar De nuestro buen hacer Al centro de reclutamiento Que ya repiten el mismo diálogo Que ya repiten el mismo diálogo Que se encuentran en todos y resulta Sondan en el 2004 Andreu ¿Qué incidente le ocurrió a playa? Explíquese Vyper, gracias por el ride también Buenas Vyper, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, man? A veces me creyó y no se guardó medio gameplay Para lo que estaba jugando, ¿ok? El Madison, qué mamapicha, man Creo que maxié el valor con esta Para eso me sacó de persona Valor maxiado Ocupo maxiar sabiduría, locuencia e imaginación Ok Me queda una, nada más Me salió porque me dio un colapso ¿Por dónde quedó o qué? Maestro, ¿y qué me voy a hacer ese otro recado de una vez? Bueno, es que hay dos recados Y esta Estaba Sirio Y Eupha Yo lo que debería hacer es irme a dormir, man Pero es que no tengo sueño, la verdad Qué picha, man Después de conseguir el tesoro de camuchillo ¿Cuántos días le quedan para la fecha? No duerma, no, madre Las risas me las voy a pegar el lunes Que me tengo que levantar a las 8 Porque mañana, madre De fijo me levanto como a las 4 de la tarde Y no, 12 horas No, playa, 12 horas no Pero sí me voy a quedar un rato más Son las 3 Y así me pasé de picha, man Voy a hacer otro recado, man Oh, no, no Realmente no hay ningún recado Bueno, a ver Dale con Basilio, mejor Era mucho como la una Ojalá, playa Lloyd nos está esperando Mandos vale fortalecernos Tienes un rato, me gusta ir de compras Ok Estoy haciendo tanto viento Que en cualquier momento Esta mano salió volando En cualquier momento Se queda sin techo Vámonos Alegro verte por aquí Hoy no estoy día de suerte Me temo que tu mercancía está agotada Vuelve cuando termine la estación En estas fechas suelen volver Los vendedores No puedo esperar tanto tiempo Estas plantas medicinales Son lo único que hace efecto En mis heridas Si ustedes no estuvieran En mi stream Estaría en la mierda Ah, bueno Por eso el loco es del infu Le pasó algo con el tornado El otro día Y que Chepe estaba hecho mierda ¿Qué? ¿De qué mierda Me está hablando? Como para el 18 de noviembre Voy a poder Le voy a poder dar La copseis Playa, para el 18 de noviembre Yo ya me quedé Sin Game Pass Hijo de puta Eres tú, Basilio Vinca Vinca Tienes que estar de coña Estás vivo Y también enorme Lo mismo te digo Estás gigante, Basilio Bueno, normal que hayamos cambiado Antes éramos unos críos Este enano es uno de tus hombres Nah No, Metrobomba es un compañero Bueno, un amigo más bien Tranquilo Para él Las tribus son uno de menos Tiene sentido Los Zelda Lo tienen mucho peor Que los paripos Me llamo Vinca Encantado Soy un viejo amigo De Fidel y Basilio Para el 18 de noviembre Surco está terminando Persona 4 Según usted Hijo de puta Este juego No lo termino mínimo Tipo No sé la verdad Semana y media Dos semanas Capaz creo O capaz lo estoy Sobre ¿Cómo se dice? Capaz le estoy poniendo Más horas De las que quedan Pero Playa Yo diría mínimo Una semana Si el fin de semana Que viene Juego igual Que este fin de semana Tipo 8 horas Los dos días Compro otro mes No se ha jodido Es que esta vez No lo pagué yo Tres directos Mucho Ah Pero Tres directos ¿Cómo? Normales De los de entre semana De unas 5 horas O tres directos De 8 Como este fin de semana Digamos También es pasado Hubo un tornado Que se voló Un montón de techos Y botó árboles Ah no Aquí por dicha No Aquí nada Mi primo trabajo En el modo pisar A las 2 pm Llegó a su casa Hasta las 9 Porque no se movía Nada Que hecho verga No sé ni por dónde Tendría que ver Estoy antes de la pelea Del 24 de septiembre Con Luis Como quedan Como 6 días Bien que estuvo con nosotros Desde el centro De experimentos De detonadores Cuando él y yo Éramos críos Oh Ya se ha hablado Del centro de experimentos Y todo Debes confiar mucho En él Para contarle Esas cosas Me alegro De volver A verte De nuevo Cuando Fugaste Y no parábamos De rezar Para que Salieras con vida Incluso alguien Sugirió Hacer una apuesta Pero todos Aposaron Que lo lograría Si se acabó El tema Ya no se la apuesta Sí, él es astuto Si ambos se mantenían unidos Era muy probable Que sobrevivieran Por cierto Necesitas las plantas ¿No? Te las regalo Para celebrar Nuestro reencuentro ¿Serio? Te lo agradezco Pero seguro Que no las necesitas Las compré Por si acaso Venga Llévatelas Antes de que Cabe de opinión Gracias Ok ¿Entonces? ¿Cómo está Fidelio? He hecho mucho Y menos usar calmo Después de tanto tiempo Delio ha muerto Vaya Porque todo le está como un paro raro Un espalmo raro Que se yo Sí, bien No he descansado mucho esta noche Veo que tus hábitos de sueño No han mejorado Lo siento Pero creo que me voy a casa Otro día me cuentas lo de Fidelio Seguro que estás bien ¿Cómo habrá dormido Para que le duela el pecho Al final hemos conseguido Las plantas medicinales Y todo gracias a Vinca y a ti Metrobomba No volver fan De Bronplay La madre que ella Solo ve a Bronplay ¿O qué? Te cocinaré algo A modo de agradecimiento Aunque no lo parezca La cocina Se me da un escándalo Me abrió ganas De verdad Mi comida tenía El sello de aprobación De Delio Aunque quizá Fuera una cuestión De gustos de Paripus Trato hecho Prepárate para comer Hasta reventar Te has enterado Han matado un clérigo En la iglesia Tenía el cuello roto ¿Verdad? Qué horror Puede que haya sido Algún infiel Qué puta Lo de Gustave André Un asesinato Qué mal rollo Vámonos antes De que nos veamos Envueltos en algo turbio Solo me pasa clips Y que vea Tortillaland Y me dice Y me dice Omega Omega Que vea Tortillaland Me dice Perdón Es cierto Tengo la La hora de esta Para este mal Yo que nada Nada Que mencionaron Infiel Por ahí Yo no soy infiel Maldito Se saldo Dice Maldito Ahora con euros Ahora con euros ¿Dónde? ¿Dónde? Hey Reliquia bonita Es un placer Conocerte Habla con las reliquias Como si fueran bebés Nunca dejan de sorprenderme Estas reliquias Utilizan un poder Que interfiere Directamente Con los elementos Fundamentales De la materia Ya así que aprovechemos Ese calor Colosal Que se genera En este momento Ok Fruta de verga Hay muchos tipos De reliquias Y cualquiera De ellas Puede darme Un subidón De inspiración Hasta mis peores momentos ¿Te preocupa algo? Al sumergirme Al sumergirme En mi investigación A veces siento Que la inquietud Me domina Me da por pensar Que mis días felices Podrían acabarse Recuerdas que te hablé De mi De mi vuelta Al pueblo Puta De mi Vuelta Madre No sé Que estoy leyendo Recuerdas que te hablé De mi prueba De vuelo fallida En mi época Más respetable Aún era un jovenzuelo Quise demostrar Mi teoría de vuelo Y la pifía a la bestia Cuando me recuperé Del accidente Me destituyeron Decidieron adoptar Otro plan de vuelo Lo peor es que Aquellos a los que Consideraba leales Amigos Me abandonaron Sibilinamente Uno por uno Ver que mis compañeros Me daban la espalda Sin rubor Me hizo darme cuenta De lo horrible Que es la gente Pero lo que más temo Es al cobarde En el que me convertí Cuando te has quemado En lugar de elegir Lo desconocido Lo emocionante Acabas eligiendo Lo que es seguro Con lo que menos Te arriesgas No te traicionaremos Supongo Si lo pienso racionalmente Dudo que me abandonéis Sobre todo Después de este tiempo Buscando reliquias Eres nuestro querido ingeniero No se queríamos sentir Creo que con la edad Me he vuelto algo chocho Gracias por todo André básicamente Deja abajo Es por los ánimos Vuestra compañía Me ha dado fuerzas renovadas Ahora se hubiera conocido Antes Quizá habría tenido Una vida más No Tal vez Sea mejor pensar Que en este tiempo Que he estado Ahí con vosotros Como mi segunda oportunidad En la vida Tengo que compensar Todo el tiempo perdido Qué letra más tierrosa ¿Cómo que ha ido a pecar Por tentación Y tú y yo No somos distintos ¿Qué desanacada? Playa A decir verdad Las reliquias Están empezando a encajar Gracias a vosotros Esta cosa Podría ser un dispositivo Que genere Una cantidad Impresionante De energía Respetamente Algo del tamaño De la palma De mi mano Pero suficiente Para alimentar Los mil motores De surcadoras A corazajos Incluso más Me atrevería a decir Bueno se ha acabado Puede que ir a las estrellas Ya no sea un sueño Tan lejano Aunque eso depende De que encontréis Esas reliquias Ok Una vez han dado esto Cuento con vosotros Está bueno Estoy más animado Tengo que hacer Un poco de mantenimiento El tiempo marcha Y la edad De un nuevo rey Se trae cerca Ahora que mencionas Lo que vayamos a buscar Acabamos con él Tengo que hacer Esta hora El bosque de hélido Me dan mucha recompensa Bueno Una buena recompensa Tampoco es la gran vara No está mal Voy a subir a este mismo Vale picha O no no Franco tirador Bueno el de Franco tirador Ya no lo ocupo El informante de aquí ¿Dónde está? Cuando él salió El cual estaba De moda Cuando yo salí Estaba de moda Darle Playo Que duro Idiota Que puta Que puta Que puta Playo Usa cuatro tipos De magia Fuego Hielo Eléctrico Y de viento Combina su espada Para atacar Detectar la debilidad De sus oponentes Si detectáis Si mostráis alguna Por pequeña que sea Se sabrá con ella Poder monstruoso Y desconocido El fuego El fuego funciona muy bien Si detenerlos antes de que usen habilidades que repelen la magia Ok No sé si es tan hijo de pura Cuando salí de la escuela Estaba de moda El waving flag No jodaba Pero que rocos que están ustedes Me cago en la puta Que duro Playes Que puta Creo que voy a ir a hacer lo del bosque Y por Y por ¿Puedo ir? ¿Será que puedo ir a este Y luego al bosque En el mismo día? No creo Ir por tierra es la mejor opción Llegaremos a mediodía Vámonos ya que vale picha Me tiraste el balcón amarrado de los huevos Era la imaginación lo que me subía a leer esta hora Eso te va a decir Imaginación Sí, perfecto No, ahora tengo maxeada No, no suena genial La sección de comedia La sección de comedia tiene ilustraciones deliciosas Y un boceto de Fidelio sonriendo Nunca había visto a Fidelio sonreír así Supongo que es algo Que solo llega a ver la gente muy cercana a él La letra de Basilio es grande y firme como él A ni picha La siguiente que le da el libro Lo accedo ya Las sensores con huella No jodas El bauntlet runner descende En la ciudad de montaña ¿Dónde puta vive usted? ¿Cómo que un ascensor con huella? Mira qué agujeros tiene esa montaña ¿En serio viven ahí dentro? Se supone que son lugares muy cómodos Según dicen algunos ishkia que habitan aquí Allí, perdón Desde luego Vivir lejos del mundanal ruido Tienen su encanto No te hemos sacado un agujero Para que te metas en otro Resulta que el mundanal ruido Es lo que más nos preocupa ahora Cierto, y mirad Allí hay una tienda Sí A ver qué comprar Hasta ahora Eso tengo un vergazo Bueno Eremos a las tantas de la noche Será mejor que nos recuperemos A la noche Ah, qué hijo de puta En general mi cuarto Es como el de blanco Claro que sí Y a mi novia Se le pasó el hablar de bebés Por una hora ¿Qué? Ojalá nunca llegue Esa ¿Sabes qué me dijo? Tu mundo ya las mentiras son necesarias Es puta Era no lo que le tenía que decir Pero bueno Ya que Ha llegado el último Ah, no puedo No tengo el valor necesario O sí ¿Sí lo tenía maxeado? Ah, perfecto Pensé que no lo tenía Vámonos Vamos a la taberna Ok En cierto punto de mi vida Me planteé seriamente Desaparecer de la sociedad Y meterme en un monasterio De monjes Y vivir el resto de mi vida Así O si no Hacerme religioso Hasta llegar a obispo Y luego clérigo Para vivir de la iglesia Como rico Qué putas Me ve la cabeza Estaba comiendo con Alonso En la taberna Me habré desmayado Después de haber ingerido Algún estupefaciente Me drogó el hijo de puta este Hazar ¿Y por qué? No es broma ¿Pero por qué? Plaza de Braille ¿Quién crees que fue el responsable De todos estos actos tan despreciables? Fue ese hombre Cúculos Engaña a la gente bondadosa Para venderla como esclava Se ha llenado los bolsillos Para satisfacer Sus depravados deseos Algunos de vosotros Doaréis de mis intenciones De igual modo Al fin y al cabo No soy yo También un villano Y es lógico Cúculos Tomó mi familia Como rehenes Se sirvió de mi posición Como vuestro señor Y me obligó A cometer fraude No podía negarme Porque la Quería demasiado A quienes hayáis Sufrido a causa De los impuestos Injustos Les pido disculpas Pero no solo Se llevó conmigo Quemó a su pueblo Cuando se convirtió En un estorbo Para él Al final Su propia madre Se lo puso Y la mató ¿Cómo es posible? Su propia madre Eso es todo mentira Muérete Alonso no reacciona No me oyen La muchedura No hay nada Que puedas Alegar Para salir de esta Dinos que te arrepientes Cúculos Que me arrepienta ¿De qué tengo Que arrepentirme? Un culín de cerveza Que sabe Ambrosia Cuando se paga Con el dinero Que se ha afanado De idiotas Gracias Le he sacado Bastante dinero A este hombre En particular ¿Qué son? ¿Qué son Las personas De buen corazón En puestos de poder Si no presas fáciles? Mi madre Mi pueblo Como si me importaran ¿Soy yo Quien tiene la culpa? No La culpa es de los tontos Por dejarse engañar ¿Qué? Ahí estás Por fin has llegado Ese hombre aquí Metro Bomba Es quien ha salvado A mi familia ¿Lo está amenazando Para hacer esta vara? Jajajaja Ni siquiera Ya soy bautizado Y me dio Pereza ¿Qué? Pero la quería tanto Que decían ¿Qué tenía que verme? Ah Lo que dijo Se llama ahorita ¿No? Finió trabajar Con Cuculi Se salvó A las víctimas De sus garras Además Capturó a ese malnacido Y me lo entregó No sé si sabéis Que es candidato O no Rey Es un verdadero héroe Y merece la corona Ese muchacho De ese crío Será el rey Pero ese es el señor Héroe en carne y hueso Miren que lío Me has metido Explica Me guardaba con ansias Este momento No hay nada que desee Además He llegado tan lejos Gracias a ti Siempre he sabido Que querías Convertirte en rey Por voluntad propia Pero así son las cosas Te harás con el trono Ganame Trobombo Por el bien de este mundo No entiendo nada De lo que está pasando Pero el mirar Era un supercibo Determinación Era un punto En mi vida Donde no sabía Que sucediera Ni trabajar Y me daba Tremendo Mierdón de pereza Saber que Tenía que bretear Hasta los 75 Para luego recibir Una pensión de mierda Que seguramente Ni iba a llover Entonces la opción Del monasterio Era como retirarse Desde antes A ver Mala opción No es Los funcionarios públicos También se retiran Como 20 años antes No Una estupidez así Malparidos esos Que no hacen Ni verga Por la vida Analizar datos Para todos los enemigos Ojo Llevaré a cabo la ejecución El estafador Cucurus Morirá aquí ¿Qué? ¿Qué? Interteniente ¿Qué? Alonso ha muerto ¿Qué? ¿Qué? Gracias al sacrificio Alonso Ahora cuento Con el apoyo De todo su pueblo ¿Qué? 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 Así tan sin gracia Bueno ¿Al chile se murió? Que hijo de algún diálogo Malo Qué putas La mamá de mi primo Era jueza Y se retiró Con 50 No oye Vean los diputados Como desde los 30 No hacen ni picha Es decir Desde que entran Un compa Que bretea En la asamblea El carepinga Bretea solo 4 días Y se la tira Riquísimo Playa Es que no hacen Ni picha Por eso le digo Los funcionarios públicos Esa es la vara Es donde uno Tiene que apuntar No hace ni verga Se retira Como con 50 Y ya Desconocemos Qué hacen La manga Tiene guardada Luis A saber Si nos habremos Preparado Como es debido He oído Que se trata De una magia Muy escabrosa Aunque jamás La he presenciado En fin Vamos a tener Que luchar Así que habrá Que prepararse Para cualquier cosa Solo podemos Quedarnos 3 días más Por aquí Aunque debamos Procurar Fortalecernos Ganarnos El apoyo De la gente También nos Servirá Para aumentar Nuestras opciones Aguantan Dejir A hacer Nada A gastar Viáticos Valles Que quien pudiera Madre Ahora mismo No noto No noto Entre vítores Y aplausos Alonso Es ejecutado Madre Pero Al chile Se muere Así No creo ¿Volver a Volver a trabajar Y salvar a la gente De este frío A mí se ayudaba mucho Esta recompensa Añadí un poco más De dinero Como muestra De mi agradecimiento Perfecto Aumenta la tolerancia Pero ya está al máximo Esa cochinada Ok Creo que no volvería A fabricar armaduras Pero al menos No para los nobles Y sus guerras Pero he hecho Una pequeña excepción Por vosotros Dicen que Dicen de ti Que eres un príncipe Con buen corazón Que no abandona A la gente necesitada Supongo que He constatado Que los rumores Eran ciertos No, un poco De vergüenza Que se yo Debería sentirte orgulloso No avergonzado Además de una cómoda armadura Hemos conseguido Un partidario entusiasta Yo no pude dormir Buenos días Entonces Bueno, no buenos días Porque no dormía Pero ya me entiendo Creo que voy a ir A hacer la dungeon Esta O no sé A ver Quien está Está El día de la batalla Decisiva Se aproxima Quiero confrontarlos Sin arrepentimientos Que la primera naranja Del minihuerto Del minihuerto Witcher Historia Estaba delicioso ¿Qué? La primera naranja Del minihuerto ¿Qué? Llegamos A la puerta De una taberna Después de oír Que Hyper Estaba por aquí Bueno, no El minihuerto El minihuerto Que buena la Madre esa Me pagó un video Por adelantado Así duele menos La saltaje Ah, que tiene un minihuerto En el patio Hijo de puta Playo O sea, ya está Ya está Ya le digo Por plantar Playo Qué duro Santor Santor Hyper ¿Y qué hace En la taberna? No, por otra persona He venido a recoger A Obi Echa una mano Aquí de vez en cuando He recibido Un montón de elogios Dicen que he bailado Muy bien para los clientes ¿Sabes bailar, Obi? Yo también Mi madre me enseñó Una danza ceremonial ¿Te importaría Enseñármelo un día De estos? Está hecho Enséñame a mí también De acuerdo Lo primero que hay que hacer Es despejar la mente Y relajar el espíritu Por plantar Y por pescar Qué puta Todo un señor Usted ya Si me lo dije Me gustaría practicar Para enseñárselo Luego a mamá Saben Pero no te olvides De rezar Y así ahora Tu visita Significa que quieres Profundizar tus conocimientos Sobre el santismo ¿Verdad? Solo básico Empezaremos por el principio Hacerme un minibar en la chosa Y soy un señor Hecho y derecho Vaya Ni tanta falta Hace eso El santismo El santismo Venera las divinas enseñanzas Del Dios Cumplimos la voluntad Del Todopoderoso Y le ofrecemos Nuestras oraciones Le entregamos Nuestro corazón Incondicional Entiendo en su corazón Es bastante diferente Es bastante diferente A la religión Del Dios Drágon Nuestra aspiración Es ir de la mano De nuestros dioses Para afrontar Los problemas Y luchar Con nuestra fuerza Esas son nuestras enseñanzas Vaya Que creencia tan interesante Y que pasa con los que No pueden luchar Como los niños Y los ancianos O los enfermos Se joden La inquietud Que aflige este mundo No es culpa de nadie Por eso rezamos Para poner fin A estas tribulaciones E injusticias Es hora de ir a ver A mi mamá Señor Hyperique Ufa ¿Por qué no ¿Por qué no hablamos En la iglesia? Yo estoy subiendo Mi ayuntamiento A nivel 11 Este Májico Yo más bien Ahí En una de las cuentas Lo tengo que subir Al 11 Creo que no quedaba mucho Pero casi nunca Me meto a jugar ¿Qué lucro era la mamá De Obi? Tu preocupación Me como del alma Salta a la vista Que eres una joven Muy buena Señorita Es que perdí A mis padres Más o menos Con su edad Oye Ufa Metrobomba Y tú Vais a ¿Cómo era? Concebiros ¿Qué? Que si vamos ¿A qué? A convertirnos ¿No? Si sí lo desea Y se recibiremos Con los brazos abiertos A no ser que Concebire la oración Un acto futil No, para nada ¿Quién sabe? Caso es que No lo tenemos claro Eso no, lastima Ojalá Ojalá Podamos seguir Conversando Todos albergamos Inquietud En nuestro corazón El santidudo Nos ayuda A salvarnos Me gustaría Que lo tuvieras presente La mamá No, supongo Y ese rugido Habrá sido El viento Es para dedicarnos A su tiempo Pero sí que No me lo esperaba Jamás me había planteado Convertirme Es una caja Como ha mencionado Hyperic Todo el mundo Siente inquietud Todos buscamos Algo a lo que Aferrarnos Aunque no tiene Por qué ser Necesariamente El santidmo Creo que entiendo El santidmo Un poco mejor Ahora Que lo he experimentado No habría llegado A esto Sacando mis propias Conclusiones Tú me has dado El valor Que necesitaba Para vivir Cosas nuevas Y desconocidas Anhelo ver el mundo Y aprender más Sobre él Ok Lo raro Que la naranja Salió un poco Rojiza Por alguna razón Ahí le he visto Si era venenosa O no Venenosa Con Z De puta Pero él El color Está mal optimizado No Bueno a ver Todos los cosas Están mal optimizados Pero el color Va bien Tipo no tiene Mayores problemas De rendimiento Ha sido el viento Y otra vez Ese olor Eso como duele Ya seguiremos Investigando más tarde Hay algo en este lugar Que no me da buena espina Ya no he hecho Es con H Sí Me da 120 Y cómo lo tiene puesto Descansa Estufa Lo vi Juna Tres días Yo siento que se viene Otra recta Como de cuatro horas Potente Así que Yo voy a ir A hacer la dungeon Esta Y lo voy dejando Por ahí La dungeon Esta de hielo Esta Que no me deja ir ¿Por qué no puedo ir? Es peligroso Viajar en el surcador Con estos Ah Es que es de noche Weón Con razón Nada 7M El que no aguante No Yo creo que no Seña casi la maxeo No Ah no Así que puedo En serio No sé Que se No soy lo bastante bueno Cualquiera tendría miedo Nadie quiere decepcionar A los demás Todo esto del mundo Siente un nudo De autodespresio En el estómago Y sigue adelante Supongo que se acabó El dolor de la barriga Para mí Ok Vámonos Caterina ¿Qué haces aquí? ¿Qué puñetas quieres? Sabes muy bien Que aquí ya no eres bienvenida Calma Me iré enseguida En cuanto vos haya Cantado a las Cantado a las 40 Tienes que dejar de atacar A la gente Y eso significa Devolver lo que habéis robado ¿Y yo que pensaba Que dirías algo Inteligente Perdón ¿Quieres que nos muramos De hambre o qué? Ya subí todo al máximo Solo me queda El ayuntamiento Jue puta Madre Madre Al once viera usted Como cuesta Playo Madre Los muros Creo que es un millón O dos millones Por muro Madre Una estupidez No tiene sentido Eres una traidora No O se equivocáis Mantén la cara No voy a cambiar De idea Hablo por ti Y por mí Me trombo Escuchadme bien Y si no me escucháis A mí he escuchado Estos corazones Ganarse la vida Robando No es más que Un círculo vicioso Todo lo que arrebatáis Puede seros arrebatado ¿Y para qué? ¿Queréis Quieres vivir con miedo Que os quiten lo que es vuestro? ¿Queréis vivir con miedo O pasar hambre? No es lo justo O sea No es justo No es justo eso Lo que pretendíais cambiar Cuanto más robéis Más os robarán Ayunta doce Dos millones Entonces Ayunta once Es un millón Por muro Es que no me acuerdo Cuanto era Pero por ahí ¿Cómo te gusta Darle a la lengua Que alguien Le muestre La salida A la predicadora Y a su tortolito? ¿Cuatro millones Por muro? Tabalín Qué asco Qué puta Sé que no estés contentos Con vuestra situación Actual Tú lo has dicho Y bien ¿Qué sugieres? Tienes alguna idea Brillante Que nos va a enseñar Una paripo Sobre la sociedad Si ni siquiera Podéis conseguir Curros decentes Los ricos Se hacen más ricos Casi sin querer Y se las suda Que el sistema Se mantenga A costa de las penorias De otros O se han utilizado Toda su vida Yo sé Yo sé cómo funciona El mundo Seguidme Tendréis dinero En el bolsillo Bebida En vuestras copas Y una vida Por todo lo alto El clan Está muertísimo Es correcto Yo gambaré Este mundo Podrido Pero antes Hay que aplastar Unos cuantos gusanos Sí, hace rato Murió No somos sus títeres Mannyhot Claro que no Atrapada a Katerina Yo seré ricos Y No pensaréis En matarme ¿Verdad? Nunca haría eso Yo os llevaré Por el mal camino Admito Yo os llevé Por el mal camino Admito mi culpa Ahora ves Que se siente Cuando te roban Por eso robar está mal Debemos esperar A construir Un mundo mejor Donde todo el mundo Pueda vivir Por su propio pie Un mundo donde La gente quiera vivir Un mundo mejor Ya nadie defiende El clan de las urquitas Revivanlo Putas Dinoplayer Si usted pide algo Nada más diga Donenme tal Pero póngalo Por el chat aquí O por Discord Porque si no Yo ni cuenta Me doy Bueno, normal Parece que lo sé Convencido Espero que ahora Dejen de robar Manijos Va a pasar Las canutas Por lo que he oído Ha cometido Muchas más atrocidades De las que sabemos Pasa el fin Una partida De subir a platino En Rainbow Six Hue puta ¿Qué tiene? Ya 10 horas Tamalín En Rainbow Six Las cosas Se han resuelto Pacíficamente Tal y como queríamos Sí Ellos querían lo mismo Creo que en el fondo Todos estaban hartos De él 11 horas Ya Playa Puta Le está sacando provecho Aún así Lloró por nosotros Los Paripus Lloró por nosotros Los Paripus Cuando lo conocí Quiero pensar Que no eran lágrimas De cocodrilo Parece ser que En el ejército Parece ser que Estuvan al ejército Y sus superiores Un Roach Y un Ishqia Lo trataron fatal Supongo que Su apoyo A los Paripus Nació de sus vivencias Creo que Ha sufrido tanto Como nosotros Dicho esto ¿Qué hago ahora? No se equivocaba Cuando dijo Que no tengo ningún plan Solo sé que No quiero dejar Atrás a mi gente Eso es lo importante Gracias por todo Me has infundido Las fuerzas que necesitaba Descansé Tengo que seguir Estar mejor ¿No? No como history Que está en cartón 1 A partir de ahora Procuraré formarme Mi propio criterio Y ser yo Quien tome las riendas De mi vida Me ayudarás a conseguirlo ¿No? Metrobomba La próxima vez Que nos veamos Habrá un montón De follones Con los que tendrás Que echarme un cable Ok Qué puto andreo Ya justo hoy No hay nadie Perfecto Para hacer las misiones Estos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 11 horas de persona en el puto blanco oscuro no huele a pico con fan. Allí tiene que darle tiempo man. Dice que yo llevo... Madre... ¿Qué es esto? ¿Qué es esa anacada, Andreu? 557 minutos. ¿Cuánto es eso en horas? Haga la conversión ahí, pregúntela al chavo GPT del bot. ¿Quién mandó eso? Yo no fui, claro, no fue usted ahora. Viper de mierda. Claro que no fue usted de repente, mi puta. ¿Quién nos está esperando? Más nos vale fortalecernos ahora. Está de muerte mi sopa de huevo con nueces y pollo con veneno de coca asados y glaseado de miel. Está más bueno de lo que esperaba. ¿Qué ocurre? ¿No tienes apetito? Ah, el veneno. No te preocupes. Lo he curado en sal y he eliminado las toxinas. No hay peligro de ningún tipo. ¿Se imagina que me ha matado? Me ha encantado ese glaseado dulce y salado y la sensación de cosquilleo que di a Hanale. ¿Sí? Está bueno. Quiero más. Solo un bocadillo está subiendo más. Eso quiere decir que te ha gustado mucho. Si te digo la verdad, hasta hace poco no sabía ni freír un huevo. Tras los experimentos con detonadores se amagudizó el sentido del gusto. Si quería comer algo tenía que preparar cosas más sabrosas y con la práctica mejoré mucho. También he preparado un postre. Satki, hola. Buenas. Esto es fruta al horno caramelizada y té de alento. Como el té es amargo, he preservado las hojas con azúcar. Su suave aroma reconforta el alma. El alento tiene un efecto sedante, por eso suelo tomarlo las noches en las que me duelen mucho las heridas. Tiene que ser horrible. A veces es como tener algo dentro que intenta matarte. Ahora que caigo, no te he contado nada de cómo me hice estas heridas. Deli y yo nos criamos en varios marginales que eran auténticos vertederos. Al no tener padres vivíamos en la más absoluta pobreza. Voy a un compañero del brete. Esa hamburguesa es lo más rico que me he comido después de un bar. No. Qué putas, güey. Aquí no, cada quien, güey. Intenté alisarme para poder comer, pero me rechazaron por mi edad. Eso sí, me invitaron a participar en el centro de experimentos con detonadores. Decían que era para probar los detonadores mágicos antes de que los usaran en la guardia. Antes de que los usara en la guardia, pero experimentaban con nosotros sin importar el riesgo para nuestra vida. Vinca también estuvo ahí, ya sabes, el compañero que compartió sus hierbas con nosotros. En el centro nos daban comida a techo y nos pagaban una miseria. Sí. Pero cuando la cosa con los detonadores salía mal y ya no les servía hasta despechaban de allí. Por eso, aunque estuviéramos hechos polvo, no teníamos más remedio que aguantar todo lo que nos echaron encima. Si es cierto, correcto al oír. Pensándolo ahora, sin duda, pero tardamos mucho tiempo en darnos cuenta. Convivimos día y noche con el dolor y el miedo a morir por culpa de detonador defectuoso. Creo que no habría aguantado si él no hubiera estado conmigo. Ah, por cierto, ¿qué es el imo de ese? El Viper, güey. Porque el Viper tiene un imo de un madre. ¿De la serie? ¿El de Vegetta? ¿El de Vegetta? ¿El de la foto es Vegetta? Jamás. Si me compras el GPC-25, te compro una pizza. Este mal. Cuando los experimentos empeoraron, mis amigos empezaron a ensayar. Desaparecer uno por uno. Un día, llegué a estar al borde de la muerte. Fue cuando Delio se hartó y nos sacó de ahí. Delio también estaba agotado, pero cargó conmigo y me llevó a una iglesia. Allí conocimos a Santarela. Por fin pone una canción Buen Andreu. Por fin Playa. Me dio el mojo por momento. En Minecraft estaba el mojo de ver el TV y todo uno salía ahí. Que pusieran mi nombre saliera Vegetta. Playa, pero no sabía que el de la foto era Vegetta. Tipo, yo sé que es lo del Minecraft, madre. Pero creo que no entendió mi pregunta. Ella me dijo, el mundo no es como lo que has vivido hasta ahora. Bueno, si sigues adelante verás como cambia todo. Como todo cambia, perdón. Ahora entiendo lo que quería decir. Si... Pongo en un barco del Minecraft hizo un pistón con una lámpara de LED. Qué puto, madre. Quemen, quemen ese hijo de puta, Sat. Químame, porfa. Quemen ese hijo de puta. Podría invitarte a comer eso e incluso volver a ver a Vinca. Son oportunidades que he tenido gracias a no rendirme. Rendirme no forma parte de mi vocabulario. De hecho, tengo esperanza. Creo que serás capaz de forjar el mundo con el que Deli y yo soñábamos. Perfecto, nivel 3. Por eso ya le dejó de crecer. Efectos secundarios de los experimentos. Por lo que parece a Vinca le debió ocurrir lo contrario. Sí. Efectos secundarios. Espera. Es una mentira. Es eso. No se puede dormir mal sobre el pecho. No puedo creer que me haya caído en la trampa. Me lo tragué con patatas. Tengo que preguntarle a Vinca qué demonios está pasando. Efectos secundarios. I'm not sure. 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 Hey. ¿Visteis? el corazón de los viajeros. Pero también se dice que si uno queda demasiado largo, se acercan a la enchantación de la montaña. Quizás guiados por magia que sea poderosa para alterar las sazonas, el jugador de la caja se desvanece antes de que los árboles se creen demasiado densos. Que hojas de otoño más impresionantes. No las habéis visto nunca. En las regiones frías las hojas de algunos árboles se ponen de color rojo o amarillo cuando bajan las temperaturas, por eso se llaman así. Que las hojas están en sí todo el año, pero también la nieve, me lo dijo el posadero. ¿Por qué las hojas otoñales cambian de color cuando bajan las temperaturas? Cuando bajan las temperaturas en igual todo el año. Gálica te lo explica mejor. ¿A mí qué me cuentas? Yo qué sé. Desconozco los detalles, pero tengo entendido que fue obra de un rey heroico. Creo que el rey farsante al que le gusta sorprender a su pueblo es el responsable de que esta montaña tenga magia. Me pega bastante usar la magia para congelar los cambios de estación. Descansa, Viper. Ok. Estoy bastante agradecida. ¿Qué? 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 Si no hubiese marchado a la isla con vosotras jamás habría visto algo así. Lo mismo digo, nunca me había conmovido tanto a un paisaje. Ok. ¡Vamos! 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 Voy a poner alarmas para no levantarme a las ocho de la tarde. Así que nuestro objetivo está la acecha en alguna parte del bosque. Y la bestia se oculta y nos obliga a buscar la forma de hacerla salir. Y se va recto hasta el lunes. No, playa, no creo yo. Entonces tenemos que montar un numerito y más intenso de lo que acostumbro. En el centro de reclutamiento se decía que apareció justo después de que mataran a unos balmos. Es hora de cazar unos cuantos balmos. Preceded con cautela. Estamos en campo abierto y como nos rodean, corremos peligro. ¿Otra reliquia aquí? Sí, ok. Voy a guardar. Y vámonos, ahora sí. Ok, entonces. ¡Vamos! Que Dios sea piada. Amén. O sea, ¿verdad? ¿Dónde sale el reliquia? Ahora no se me ha escondido. Nunca suele estarlo, pero que sea. ¡Para pasar! ¡Para sentir más poder dentro! ¡No puedo sentir más poder dentro! ¡Nos veo el enemigo! Acabo de acordarme que tengo que comprar los First of Avon. ¿Esto se comparten? No tengo idea. Creo. ¿Debería? Hasta donde yo se se comparten. En Steam debe lo pone. En la página como tal del juego de Steam también. Sale si se comparten la familia. En las etiquetas que salen como a la derecha. Para que lo compren los que tienen plata. Así que seguro que sí se comparten. Por limpio. Por limpio. Tengo más plata aquí. ¿Dónde estará el foco con la reliquia? A ver, ponte más cercano al mercado. Ahora. Chau. Sí. Vamos aquí. Perciba nuestro objetivo y otra presencia. La puta. La puta. ¿Un humano es? Ah no, es un bosque. Dos cabezas. La famosa es el hielo. ¿Qué es eso que tiene detrás? ¿Y ese random? Ten cuidado, ven ahora mismo y apártate del monstruo. ¿Qué monstruo? Este... no, este es... Este ser es una señal divina de la nueva era. Es un testamento más que anuncia la llegada de los nuevos tiempos que traerá el Gran Luis. Cuando todo esté devastado y en medio del caos, el Conde Luis construirá una nueva nación. Y la bestia y yo contribuiremos. No. Creo que solo es un fanático. Hay muchos en el frente como él. Acumulan bastante frustración hacia el país y hacia sus superiores. ¿Qué hace con un monstruo? No son precisamente mansos como los humanos. Es una bestia feroz. Atroz, perdón, creo que decía. Cuando la encontré estaba gravemente herida. Domesticar una bestia herida es bastante sencillo. He hecho con ayuda de un detonador, eso sí. Tener una bestia... Tener una bestia legendaria a mis órdenes sin duda es un propio... Es propia intervención divina. Combatiremos a aquel, ok. Supuesto príncipe que pretende desafiar al Conde, la intervención divina actúa de nuevo. Matarte allanará el camino a la avenida del mundo de Luis. Voy. No sé si no, no sé si es que por el mismo estar durmiendo. Ve a ver hijo de puta de él, si me dice que me queda hasta las siete, cariverga. No sé si no, no sé si no, ni revoca de más. Hoy voy a hacer mi ayuda. ¿Qué? No sé si no, no sé si estas. ¿Qué tal? ¿Te puedo slash? ¡Suscríbete! ¡¿Combra! ¡Puede hasta que no se ve su fuerte! ¡Buenos! ¡No se puede ver la fuerza! ¡No se puede ver la fuerza! ¡Ah! ¡No se puede ver la fuerza! ¡No se puede ver la fuerza! ¡Si te quedaste de regalar un Black Opsais! ¿Quién me regala un Black Opsais? ¡Los me regalas un azul! ¡No se puede ver el azul azul porque te estás conmigo! Puta muerte de hambre No, que fallo pedazo Ah, crítico No le entiendo ni mierda, mi cabola, puta Ah, qué puto Ay, como que repelido, hijo de puta Qué maldito, mai, pensé que nada más bloqueaba No, pero que pelea El maestro se mató A la puta, no tengo con qué No tengo con qué revivir, ah no, sí tengo Ya decía yo que había comprado, güey No, 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 no. Gracias. Estoy agradecida. ¡Por todo el gran esfuerzo! ¡Vamos adelante, alma hermosa! ¡Vamos! Puto bicho de mierda. Venga, sí. Se mantiene la reliquia. Cuerno de escarcha. Se debe ser el símbolo del cambio. La prueba de que el mundo desea que... Que se haga la voluntad de Luis. Su derrota significa... Pero lo sabemos. Yo también estuve en el ejército, así que te veo venir. Un país tan asfixiado y desesperado como este. Tú solo quieres reducir las cenizas. Luis acabará con... Acabará con todo, incluidas las injusticias. Pero también destruirá las cosas buenas e importantes. Lo arrasará absolutamente todo. ¿Es eso lo que quieres? Seguro que hay algo que no te gustaría perder. Tu familia, tus amigos, tus restaurantes favoritos. Cuando todo eso desaparezca, no habrá marcha atrás. Tenemos que buscar una alternativa a la destrucción. ¿Qué otras opciones hay? Ya. Aunque parezca un englenque... Creo que usted es mucho más poderoso que Luis. Se ha derrotado a la bestia. Ya lo tienes que hacer bastante fuerte. Pero... Su fuerza no radica en el poder. Por eso... Hasta en momentos como este, está dispuesto a tenderte la mano. Confía en que se puede crear un mundo... En el que no se derramen las lágrimas a causa de injusticias, créeme. En este mundo cae más esperanza que en el que ansía Luis. En el que no se derramen lágrimas, ¿en serio? Confía en mí. Pero tú no quieres destruir, sino construir. De acuerdo, confiaré en ti y me mantendré a la espera. Conozco a más gente que está en mi misma situación. Les salvaré de ti. Ok. Parecía que iba a volver con sus compañeros desertores. Vamos a la entrada. Espere. No. Tengo que encontrar la reliquia. Tengo que saber dónde mierda se supone que está, mamá. Ahí están. ¡Apúchame! A ver que se va a toda esa parte para asegurarme que no hay un cofre. Ahora me imagino que es lo que marca, ¿no? ¿Dónde está la reliquia? Está súper bien. Empúrame. A ver que se va a pasar. Ok. No, no sé. Está súper bien. ¿Só súper bien. Está súper bien. Sí. Está súper bien. Una de las reliquias, correcto. Pero aún no me dio la opción de volver. Por acá recto, en teoría, aquí está el gato este, sí. Marchándote aquí. Pero hace falta, si no marcharon de aquí, vale picha. Total es ahora, nunca lo uso. Es el primero que uso en cincuenta y tantas horas. Menos arrascas y al bosque helado. Mientras tembleque de solo pensarlo. Espero que los habitantes de las proximidades ahora puedan vivir en paz. Se las han pasado acá notas y resulta muy gratificante ayudarlos. Y la recompensa es buena. Perfecto. Ya que esto es lo que repiten siempre los hijueputas. El tiempo marcha y la edad de un nuevo rey se mueve cerca. ¿Ahora qué le pasa a Béllano? Perfecto de mi recompensa 120.000 Y me sube el valor El valor ya lo tenía al máximo O marca Gracias por el follow Me besé con mi mejor amiga Y en la misma fiesta se besó a tres más Usted no andaba con su ex Hace poquito Andaba Y Estamos hablando que creo que ni pasó una semana Pero bueno Yo lo voy dejando Pero el día de hoy Estuvo bueno casi 10 horas de juego 9 horas 41 Me suele que llevo jugando Estuvo bueno ya Espere para guardar una última vez Por si acaso Por aquello Listo Por eso todas mienten Usted anda de perro No se queje Tipo No se queje que le pase algo así Usted anda de perro Pero bueno maes Yo me retiro Por el día de hoy Buenas noches Nos vemos mañana Mañana seguro Creo que solo Black Ops 6 Lo más seguro O no se O no se Capaz si da tiempo Más en la noche Un ratillo de Metafor Pero en principio solo Black Ops 6 Así que eso Si no John no está en posición para hablar mucho Buenas noches maes Descansen Se me cuidan Gracias por pasarse Me pasé de picha hoy Hasta mañana Un ratillo de позвол Yo te voy a cumplir Me la compañía Título 2 Título 2 Título 3